Vale. ¿Supervivencia, entonces? Le enseñó a disparar. Es verdad que pilló con la pistola y le dijo, aunque seas una niña, tienes que ir aprendiendo a pegar tiros. Sí, 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 venga, ya está, lo estás diciendo todo el mundo. Vale, pues venga, supervivencia. Vámonos. Clem y Lee viajaron hasta Sabana, donde Lee se sacrificó para salvarla. Mientras agonizaba, Lee le suplicó a Clem que le disparara. Esto es lo que elegimos nosotros. Vámonos, dale. Que Clem le pegara un tiro. Tras la muerte de Lee, Clem encontró más supervivientes. Personas que le ayudaron, como Kenny, ¿no? Kenny, ¿no? Nunca se rindeó, siempre... O sea, si tenemos que elegir entre Kenny, Luke o Jane, Kenny. Fue el... Sí, Kenny fue el que tuvo hasta el final. El segundo protagonista, como quien dice, de la segunda temporada, ¿no? Sí, sí, fue Kenny. Clementine recordó la alegría que sintió al reunirse con Kenny. Le enseñó que la supervivencia no era posible sin honestidad, sin firmeza o sin familia. Uf, no sé qué coño le dijo Kenny, tío. ¿Qué le dijo Kenny? La familia. Sí, ¿no? Familia. Kenny siempre fue honesto, incluso en situaciones en las que no le convenía serlo. Siempre dejaba claro de qué lado estaba. Esto es verdad también. Eso es verdad, completamente. Familia era. ¿Os acordáis de que era familia? Yo creo que fue como muy romántico Kenny, ¿no? Era lo único que le quedaba, sí. Pues sí. Vale. Gracias a sus compañeros, el viaje de Clementine la acabó llevando hasta... Viajar en solitario, ¿no? Porque Clementine no se fue... Se fue a Wellington. Se llama Wellington, ¿no? A el lugar lo suficientemente frío como para retrasar los caminantes. ¿Y el Howe es... ¿El Howe es este qué coño es? No, esto es la ubicación donde estaba Carver. No, no. Ella acabó con Kenny en Wellington. Sí, sí, sí. Y al final, pues Kenny se fue. Claro. Esa fue nuestra decisión. En Wellington, la comunidad no dejó entrar a Kenny. Entonces Clementine decidió entrar. Entrar a Wellington. En vez de irse con él. Así que entramos a Wellington. Dios santo, poder cambiar otra vez esto que era súper duro. Clementine aprendió por las malas que la supervivencia no es posible sin recursos o sin gente. Sin gente, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues gente, ¿no, señores? Que Clementine siempre tenía que estar rodeado de alguien. Siempre tenía que tener a alguien en quien confiar en vez de centrarse tanto en recursos y tal. Las cosas nunca fueron fáciles. Clementine recuerda cómo evitó que la madre muerta de AJ le mordiera durante una emboscada. Pero el sacar la pistola se arriesgó a que los demás atacantes se enfadaran. Clementine disparó o pidió ayuda. Disparé. Me acuerdo que disparé y nos quedamos todos flipados, ¿te acuerdas? Sí. Disparó, disparó. Porque protegiendo al bebé le decidimos pegar un tiro para que no le pegaran un bocado al bebé. Claro, claro, sí, sí. Y luego los rusos empezaron a pegar tiros. Sí, los rusos vinieron. El bien mayor. En la temporada 2, Clementine mostró su lealtad hacia sus amigos y familia, incluso en situaciones desesperadas. Clementine vio cómo Jane provocaba una pelea con Kenny que terminó con la vida de Jane. AJ, Kenny y Clementine se dirigieron hacia Wellington, donde Clementine descubrió que Kenny no podía entrar. Clementine se despidió de Kenny con lágrimas en los ojos. Muy bien, ya está. Vale, empezar historia. Vámonos. Let's go. ¡Guau! Compartir en Facebook, ¿verdad? Esto raro. Tengo muchas ganas de jugar esto, Marisabeth. Yo también, yo muchas ganas. Está muy chulo. Adrián, vamos a jugar muchísimo. Voy a poner celoso, Adrián. Señores. No, vamos a jugar los tres, ¿vale? Por fin continuamos esto. Todos vosotros. Ya era hora. Eran 40 preguntas, me ha dicho ella. No, ¿quién me lo ha dicho? No me acuerdo. Alguien ha dicho 40 preguntas. Callarse todo el mundo y ya está. Vámonos. 40 preguntas, a ver. Eso lo has dicho tú. ¿Eh? Vale, son 5 episodios, como siempre, ¿no? Qué grande está, Clem. ¿Qué es esto? Ha cambiado mucho el menú. Está guay. Es como más limpio todo, ¿no? Más de Telltale. Ah, mira, The Walking Dead 1, 2, Michon. Es que guapo está el 1, tío. Es que quiero jugar otra vez el 1. Batman, mira, hay uno de Batman. De Wolf Among Us, ¿te acuerdas? Ah, me gusta. ¿Sabes que van a sacar The Wolf Among Us 2 ya mismo? ¿Sí? Pues jugaré otra vez a la 1. Hay uno de Juego de Tronos. Uf, me interesaba bastante poco, ¿eh? El de Juego de Tronos, por lo visto, es malísimo. Vale. Vámonos. ¿Qué coño acabo de hacer? Vale. Iniciar episodio 1. Cuando Javier y su familia... ¿Tú has dicho Among Us? The Wolf Among Us. The Wolf Among Us. Cuando Javier y su familia se cruzan en el camino con un grupo rival por accidente, un simple malentendido saca las cosas fuera de control. Vale. ¿Qué? Nos dijeron que Clementine no es la protagonista de esta temporada. Sale Clementine, pero no es la protagonista. Entonces, entiendo que el protagonista será este chaval, el Javier, que parece Carlos Baute, pero con el pelo más moreno, ¿no? ¿Qué dice? Con un grupo rival por accidente. Es este hombre. Venga, vale. Vamos allá. Episodio 1. Es verdad que no se le creen mucho. Dolor. Continuar. Vale. Ya está traducido al español y todo. Las otras dos las tienes que traducir tú en parches y eso. Esta serie se adapta a tus decisiones. La historia se ajusta según cómo juega. Ok. Como siempre. Mi primera suscripción es esta. Grande. Muchas gracias, tío. Por el apoyo y por la confianza. Hostia, el modo subs. Es verdad. Lo siento mucho, señores. Lo siento en el alma, de verdad. Hostia, qué putada. Lo siento, pero ya sabéis que... Hostia, se ve mucho mejor, ¿eh? Siempre dice esas cosas. Lo corre raro. Está yendo a... Se puede pausar, vale. Esto es importante, ¿te acuerdas? Para los debates. Ya, sí, sí. Esto es que pausarlo. Porque su padre se muere, ¿no? Sí. Los subtítulos no están muy pequeños. ¿Se pueden subir de tamaño? No sé. Audio, vídeo. Mira. Grandes. Grandes, ¿no? Yo los veo muy chicos, tío. A ver ahora. Tiene que poner toda la gafa. Yo los veo de tu madre. Ahora sí. David, David, hey. Ya se ha muerto. Hey, David. Tengo que dejar mi carro. El tráfico se ha vuelto por miles. Él está muerto. Ya se ha muerto. ¿Estaba claro? Tío, ¿qué haces, tío? Que se acaba de morir su hermano. Qué padre. Ahí caeré. He intentado llegar. Cojones, ¿por qué está en inglés? He intentado llegar. Sí, sí. Momento, por eso. No empecé. Sí, sí, sí. Se iba el tiempo, hermanito. Se iba el tiempo. Ay, qué gilipollas. ¿Qué te va, tío? Joder, pesamos fuerte, macho. A ver, no sabemos qué ha pasado. Ni él, ¿por qué estaba afuera? Está celoso y está mal porque se ha muerto su padre, pero no tienes que pagarlo con tu hermano. También era mi padre. Oh, lo siento. Qué hijo de puta eres, hermano. Pero espérate que no sabemos qué ha pasado. Me da igual. ¿Por qué estás luchando? Ese es su hijo. ¿Tu padre es un bravucón? No, no, no. Pero un momento, ¿esto qué es, tío? ¿Cómo que tu padre es un bravucón, tío? Dile que no es nada, porfis. Estamos jugando. ¿Qué dices, padre? ¿Qué coño es estúpido? Es que... Qué tonto eres, Juan. No le puedes hacer al niño estúpido. Estamos jugando. Que estás ahí jugando. Estás peleando, oí yo. Estamos jugando. ¿Qué te crees? ¿Que el niño tiene dos años? ¿Ha salido del parque? Ya empezamos. Empezamos fuertísimos. Vamos, al principio ya. ¿Para qué cojones le dice al niño que estáis jugando, tío? ¿Estáis peleando o en la calle? Es que inutilizas a los niños. A mí y a mis niños no les vayan a inutilizar de esta manera, ¿eh? Gabe, vale. Vale, para mí va a decir de las cosas también. Es el hijo de él, hermano gilipollas, ¿no? ¿O he entendido mal? Tómalo la mano, venga. Que se ha muerto vuestro padre. No olvides que estoy dando conmigo estas cositas, ¿eh, querido? No, 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 no. O sea, o sea, no. Sí. O sea, no. Mi niño, esto es jugar conmigo a los jueguitos. ¿Se parece a Cristiano? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos se parece a Cristiano? Hermano ninguno, ¿no? I love you, little brother. Pfff, por la mente un poñatazo, ¿eh? You know that, right? Joder, vaya bipolaridad, ¿no? Everything going on. Ya, iba a darle aquí. Ahí. Well, you got a pretty funny way of showing it. Es que eres tonto del culo, tío. You think I was jealous of you. Sí, claro que te tengo en vida. No, I don't think anything. Claro que lo tuve. Si tienes hermano es así la cosa siempre. Hermano, yo en mi vida le he pegado un gancho a mi hermana y ella en mi vida me ha pegado a mí un gancho. O sea, pegarle un puñetazo a la cara de tu hermano. No sé yo. Creo que hay un límite. Hacerte putadas con tu hermano, ok. De ahí a la violencia tan exagerada, tío. Trata de ser más amable. Grande Alberto. Gracias por las cinco, tío. Coyeja gorda, sí. Bueno, yo ni eso. Su madre, ¿eh? Claro, es que esta tía no es tu hermana, ¿no? Ya, ya, pero su madre es... Tú no lo has dicho como usted, ¿sabes? Es que creo que está traducido en latino. En latino, ¿eh? Porque ha dicho auto antes en vez de coche. Ya. Y con su madre, yo creo que es la forma de hablar más de allí porque está traducido así. Pero porque, bueno, como venía ya en español, digo, no le voy a meter ningún parche ni nada, ¿no? Come on. Yo me he dado cuenta por auto. En cuanto he leído auto, ¿sabes? Porque aquí en España auto nunca se dice, ¿no? Siempre se dice coche. Hostia, han puesto bandas negras y todo, ¿eh? Está guay. Veo raros los personajes, tío. Como que han cambiado un poco el estilo y tienen los contornos demasiado gordos, la cara poco detallada es raro. Hostia, no veas a venir. ¡Metele un gancho a la vieja! Madre mía de mi vida, ¿eh? Como estamos con las tortas. ¿Qué familia es, tío? Bueno, eso es verdad. Porque vaya. Sí, porque para estar aquí, cualquier día se lleva un gancho y se ennuca el chaval. ¿Un trato, ha dicho? No tiene mala pinta, ¿no? No, nada. La verdad. Bueno, tú ya has conectado con los personajes como si... Estaba faltando por cinco minutos. ¿Qué está pasando en este momento? ¿En qué punto de él a poco le hice estar? ¿Ha empezado? ¿Qué pasa, tío? ¿El padre está dormido? ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Hopo está dormido! Hostia, zombie, claro. ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! A que se carga toda la familia y el único que sobrevive es el Javi. No, porque dice que va con la familia. No, no, qué putada. ¡Ay, no, qué horror! Qué guapa la intro, ¿verdad? Guapísima, ¿eh? Ah, en este punto no ha empezado el apocalipsis. Claro, Juan. No lo sé. ¿Cómo lo puedo leer yo eso? Veo a la gente ya como muy reventada, ¿no? Juan, ¿qué dices, cariño? Pero se acaba de decir... No, el abuelo se ha levantado. Pipo se ha levantado. Ah, y dices... ¿Por qué se ha levantado de repente después de morirse? Ya, pero es una niña. A lo mejor la niña no sabe lo de los infectados. Yo qué coño sé. A lo mejor llevan un año y tal, ¿sabes? Pero no me parece que aquí no haya empezado el apocalipsis zombi. Es que si no, en el momento de decir eso... Son pobres. Van todos corriendo. ¿Y qué pasa si son pobres? Está empezando el apocalipsis. Vale. Porque en el momento de decir eso van todos corriendo y se echan a la niña para cogerla porque saben que es un zombi. Si estaban muriéndose en ese momento, ¿qué se estaba transformando? O si iba a morir y se iba a transformar después. Rafa, ¿cómo es esto posible? Ay, Dios mío, qué horror. Me era al bocado. Ay, 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 ay. Meteré el dedo, meteré el dedo. Y seguro que por hacer eso, le va a caer mierda. En plan, ¿por qué? ¿sabes? Es mucho más cinemático que los anteriores Bueno, al principio Ya, pero las animaciones y todo, o sea Los planos Por eso no pudo llegar Porque está todo bloqueado también Claro, tiene sentido Pero la niña no le había mordido ni nada No, lo que estáis asustada No, no, no No, no No, no It's okay County General Hospital I know the way Vamos, empieza de puta madre Empieza mejor que las dos anteriores para mí Luego a lo mejor es más mierda Pero el inicio A mí me está flipando el inicio Está muy bien Y por qué no tiene azul No sé Es lo único bueno que tiene es el inicio Vaya Oye, yo mucho hablo de Adrián Pero aquí hay jugadores Y tampoco he dicho Mira, esto ya es cuando ha pasado Vale, una actualidad Ahí está Está muy alto el juego, señores Que estoy leyendo mucho Que está muy alto Que lo baje un poco Y eso Está muy alto Le pego un bajoncillo de audio Bájale un poco Está bien Está bien Si de momento me voy a decir que está bien Lo dejo así ¿Cuánto ha pasado? No sé Ha puesto actualidad y no ponía nada Quizás deberíamos irnos, ¿no? Solo un montón Estoy tranquilo, ¿sabes? Habrán pasado años, ¿no? No sé No sé Lo que hayan pasado años Hemos de más, bien meses Por lo menos un añito o dos Cuando le damos a la niña Sabremos O al niño Mira, el niño parece que está igual Si, por un año o lo mejor Habrán pasado meses Yo creo Mira, no está la madre No está el otro tío Hombre, la niña está mayor, ¿eh? Y el niño, mira al niño Joder, han pasado años No puedo mover la idea De nosotros Estar en el medio De eso Solo sigue Siempre hay que estar moviéndose Esto lo decía Lee, ¿no? ¿Lleva la misma ropa al Javi? A ver, un apocalipsis, cabrón No se veía al Zara, ¿no? Pues se ha pasado años Es raro también Joder, yo tengo una camiseta Que pone Conas a tattoo Que me la pongo desde 2014 ¿Deberíamos estar fumando ahora? ¿Qué? No despiertan los niños, ¿no? ¿Se hace un porro? Me gusta Vale, Mariana la niña Gabe el niño Javi este ¿Y esta cómo se llama? No me acuerdo Y nos vamos a morir, hombre Y conduciendo además Toma A ver, es porro, ¿no? Sí, sí Ha dicho hierba En algún momento Pues esto es porro Claro Quiero decir No, la rajada que le acabo de pegar Y la tos Vale, es el hermano O sea, era la mujer del hermano Parece David era el hermano? No me acuerdo David era el hermano No me acuerdo Pero un momento Al que le habían pegado el bocado al principio Que se ve en la cinemática Que tiene el bocado aquí Que ese era otro No era el que le pegó el puñetazo Claro, era otro de la familia ¿Otro hermano? El Héctor ¿Héctor? Es que han dicho antes ¡Héctor! Y lo era Héctor será, ¿no? Ya, pero espérate, espérate Sí, esta creo que era la cuñada Era la mujer de Esta era la esposa de su hermano Que cuando conocía a David Le dijo que no iba a ser Un buen material de madrastra Para los niños Que parece que eran del otro Vale ¿No? Vale Creo Ok Hermano del que se murió O sea, que el que se murió El que estaba atrás en el coche Porque el otro hermano No se sabe Es que le pegó el puñetazo Pero el que le pegó el puñetazo Porque se ha muerto Se ha muerto porque no lo sabemos No lo sabemos Ya lo sabemos Lo digo porque como no te lo dicen En ningún momento Pero sí, ha muerto Han muerto ese Y el otro tenía un bocado Ahora han muerto los dos Claro, y la madre Quedarán ellos vivos La madre se murió Esto es porque quedan vivos Parece que se ha muerto todo No está segura de echar de menos A David A ver si va a estar despierto El niño flipando Escuchando todo eso Es una fase Un chaval Eso, un chaval Y ya está Es que qué putada Qué putada Qué La pubertad No se puede decir Erecciones Ahora resulta que eres Un cura Eres padre Juan Alberto Yo si me hago un juego En el que se fuman porro Y se hablan de elecciones Corto ahora mismo el directo Yo no quiero cosas Del anticristo Joder Cómo empieza esto Mira cómo ha mirado Tú y yo Uno o qué Tú y yo Quiero salserito El hermano tampoco Le tengo demasiado respeto Porque era un violento Tú y yo María Isabel Te va a follar O sea A mi antigua cuñada O sea Ya no es cuñada siquiera El hombre está muerto Te va a follar tu cuñada Además no tenía nada que ver Ah Su hermano me pegó un puñetazo Era un tonto ¿Alguien se da cuenta De que a esta chavala Hoy le pasa algo? Juan Alberto Tú en qué momento Decidirías O sea Tú le dirías Te van a abrir los niños Lo típico de Yo escúchame Regálate Pero cómo te va a follar tu cuñada Que es una apocalipsis Juan Como que una Bueno pero Pero hasta una paja ¿No? Pues yo quiero salseo ¿Tú sabes cuántas pelis de salseo He visto yo? Muchas ¿Tú te crees que yo Le voy a parar los pies ahora A esta señora? Claro Si fuese Si fuese en primo del tirón Pero como Yo qué sé ¿Quieres parar? ¿Qué significa? Que paré muy follé Que paré la conversación Ah Paré la conversación ¿Para quién es para aquí? Echamos uno ahí en el matojo Tú y yo Se me ha enfadado ella yo creo En realidad Si le respondes tú y yo ¿Pero será un tú y yo De tú y yo O un tú y yo? Pregunta típica de Tal Vamos a darle coño Es una pregunta pero bueno ¿Le has dicho tú y yo o no? Con la cara ¿Le has dado mal? No Sí No sé hacer click Le he dado tú y yo Pero el tío ha dicho No podemos hacer eso ¿Para qué me ponen tú y yo? Creo que no le queda Yo creo que está mal traducido Y será en plan Tú y yo O tú y yo no O tú y yo ¿No? Pero me acaban de robar aquí ¿Quién ha dicho que me refería a ti? Ah, vale Hostia, hemos quedado mal encima Nada, ya está Hemos atropellado una mofeta ¿Tú por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estupirizas a los niños? ¿Por qué me hace gracia? Tú querías decirle de follarte a tu cuñada ¿Qué más le da que le diga a la tía Que ve que atropellaron una mofeta Te querías follar a tu cuñada Aquí en el coche Con los dos niños detrás Después de años Y tu hermano ya se ha muerto No, no eres la madre de los niños Hostia puta Estás solo Hostia puta tío Ha dicho que no sé que droga y O sea, ya lo sabe Oh my god You're even smoking in the car now All right Que mentirle el peo Baja la ventana Que se viene submarino, señores Baja la ventana Que lo vaya flipar Ah no, baja no, subí, perdón Subí la ventana que nos vamos a pasar bien Mira, logro desbloqueado Viaje familiar ¿Por qué para ahí en medio tío? Me ha dado toco Empieza The Walking Dead Ahora hay gameplay ¿Qué suena? Joder, tienen sangre en el capó seca ahí De hace... Me gusta que seamos familia Porque da más opción Para dar por culo, o sea Tiene pinta de que el niño Este es Folagor 2 Ven Como el niño sea Folagor Me lo quito de en medio rápido Con todo el amor a Folagor Que puede ver esto y decir Estos dos cabrones Me lo quito de en medio rápido Vaya Las referencias La niña está rezando Rosario Necesitas un rato a sola No es necesario ¿Quieres un rato a sola? Sí, vale ¿Quieres un rato a sola, Mari? Mari Una golosina Vale, situación La cuñá Que más si se la quiere trincar Niña empanadísima Que está rezando Para pillar un ladrillo de azúcar Y el otro niño La niña sabe que se drogan Y la niña está espabilada Solo que está Pues el empanado al niño No está empanado Está revoltoso ¿Un bar de azúcar? Necesitas, Mariana No necesitas ¿Qué? Realmente necesitas un bar de azúcar Prácticamente todo Si se ve útil Vamos a usarla Bien, bueno Empezamos con un poco de gas Y avanzamos de ahí Ok ¿Llevamos armas? Ya estamos Hostia Hoy hay una Tutorial de combate Ha sido chungo, eh Había que darle a la E Luego a la E Y no sé si la habéis dado cuenta Pero luego había que darle a la E otra vez Uf, qué cara de gilipollas Madre mía Puto niño Hostia, el niño tiene una pinta gilipollas No dejes que te hagas Al menos tiene los auriculares Para no escuchar a tu familia No deberías ignorarnos ¿No? Yo creo que no debería la niña ignorarnos Somos una familia Somos un grupo No vayas con los putos cascos No te enteras de las cosas Pero también tendrás que desconectar ¿Eh? ¿Qué dices? Si te lo pones Que la niña está todo lleno de los cascos Entonces vale Ya han encontrado gasolina Oh, y Mari If there's any trouble You'd find one of these cars Yeah Lock yourself in and don't come out Not even once it's quiet And wait as long as you can Okay Good girl Good girl Good girl Uf, es un perro Tío Tío, hay una cosa que hace muy bien esta gente Yo creo Los de Telltale A la hora de hacer personaje Se les da muy bien hacer a gente creíble ¿No? Se les da muy bien No, no estoy hablando completamente Ha seleccionado el pelo Y he pensado ¿Te imaginas que dice que es? Hacer el cabello Y son las mochilas del de Carlón Eh... Los hacen muy creíbles, ¿no? Aunque sea... Además este tío es nuevo Podría sudarnosla por completo este tío Porque como no lo conocemos Como va Pero está bien O sea, ya me está empezando a... A mí también ¿Sabes? Como ya empatiza Ya me estoy empezando... Me está hasta... Hasta molando ¿Te gusta el tío? Sexualmente hablando ¡Ay! Pues menos Vamos a hablar con la niña Mira la interfaz nueva también Mira que gameplay ¿Lo ve? Mira cómo anda para ti ¿Te das cuenta? Está guay Y ahora ando para allá A ver si hay algo por aquí Que podamos explorar Yo creo que no, ¿no? Vale, tenemos a la niña Tenemos varias cosas aquí Vamos a hablar con ella ¿Por qué no es así? Eh... ¿Necesitado un bolígrafo? Papá, qué lindo, ¿eh? Me quiero empotrar a mi cuñada El juego Qué mona que quieres escribir Para no olvidar cosas Ay... Esta es la típica Que no para de perder tiempo ¿Verdad? No, vete Esa es una buena idea Ay, perdón Escúchame, he leído Dejar atrás el pasado Como en plan No, claro No tiene sentido Lo he leído de otra forma Te lo juro de verdad Lo he leído de otra forma No me abra los agujeros de la nariz Lo he leído en plan Muy bien Juan Alberto Qué cagada, tío Vas a hacer que la niña Ya se va a morir la niña Se va a morir Como no tiene un bolígrafo No, pero a perder la identidad De quién eres Claro, al no tener bolígrafo La niña va a decir Ay, Dios mío No, pero pierdes tu recuerdo Y pierdes tu identidad Juan Alberto Se me caigan los calcómonos Oye, me lo pone Es que no puedo ir No va a perder la identidad Por no tener un bolí O sea, no me jodas A mover un poquito De personalidad Lo inicia Apaga el ordenador Y vuelve a hacer ¿Sabes? Adrián no le había dado a eso Es verdad Y habrá dado a lo mío Pues sí, es verdad Qué lástima Apaga el directo Y yo no pasa nada Vale Nos vemos, señores Ay, se imagina Ay, qué susto me ha dado Vale La niña tal Mirad, esto que coño es Vale Los niños se van enganchados Por algún momento del juego Pues siempre que nos ven Clementine sale, ¿no? Sí sale Pero más adelante, ¿no? Seguramente Atizador Eh, a ver Como que atizador Ok Now I'm sorry I did that ¿Qué? ¿Qué? No lo he entendido O sea, le ha tocado el colchón No lo he entendido ¿Y qué quiere? No entiendo No lo he entendido nada Oh, that's gross ¿Por qué lo ha tocado? No comprendo esta interacción ¿Por qué está sucio? Ya Pero ¿y por qué te das la opción De tocar un colchón? Es rarísimo, ¿no? Pues para que lo atijes Para que sepas que puedes atizar Esto está muy mal traducido Como me toca la polla La traducción está de mierda Si sabéis de alguna traducción buena Decídnosla Que eso se tarda en instalar 20 segundos Me la decís, ¿vale? Y la pongo Porque esta traducción Es que es una puta mierda Otra vez, ¿sabes? No ha dicho Peace Asshole No la ha dicho en plan Calma, imbécil Que parece que me estáis insultando La ha dicho en plan Si nos matan Hasta luego, imbécil Como una expresión Si me decís alguna O sea, si sabéis de alguna traducción Que esté bien Eh... Decídmela, ¿vale? Hay una Andaluz Eh... ¿Siempre iríamos por delante de ellos? No sé Sí, claro Siempre iríamos moviendo, ¿no? Para que no nos pille la horda Puedo dar un picadón Conténtame Es que es una putada, pero sí Bueno, eso consiste Pero eso no depende de nosotros, coño O sea, hay que intentarlo Vale Perfecto Vámonos Vale, y a ver si quieres jugar tú Yo siempre te digo lo mismo Pero como tú nunca quieres jugar No, no A mí me gusta, a ver Extraer con sifón Mira, por si hay... Eh... Gasolina No, no Esto, ¿qué significa? No entiendo ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¡Maldita! ¿Era darle a la E a lo mejor, Juan? A la E no era ¿Para abajo? ¿Para abajo con el ratón o para abajo con la S? Que bien, Juan Mira Peace, asshole Haz clic para continuar Sí, ¿cómo? ¿Era abajo con la S? Ah, es con la S, tú Vale, vale ¿Con la S? Sí, tío Claro, es para abajo, rollo Dale tú para abajo con la S Yo creía que era con el... Como sale la flecha Pues digo, pues con el ratón deslizando hacia abajo Que yo se juego a videojuegos, ¿eh? Escúchame Chupa ahí Pongo, pongo Toma Dáselo Tómalo Adrián no sabría Vale Perfecto Tenemos un poquito de gasolina Ya, pero ¿pa' qué nos vamos a quedar aquí? Que no hay ni comida ni hay nada, ¿no, hijo mío? Oye, la iluminación bien, ¿no? Mira, pum, pum ¿De qué? Está de puta madre, ¿no? Es verdad Porque aquí la gasolina no sabe si es 95, si es diésel A lo menos pilla gasolina que para tu coche no vale, ¿no? Es el coche Y te carga el coche, ¿qué pasa, tú? Pues busca otro Así es fácil Vale Extraer más gasolina ¿Qué pone ahí, Adrián? The Last of Us confirmado para 2026 Hostia La temporada 2 2026, madre mía Como me vea Dale, dale Tómalo Dárselo Tómalo Sale, Walker O sea, te han pasado en 3 años A ver, se tarda mucho en robar este tipo de series, ¿no? O sea que Claro No es sorpresa, pero coño, que es mucho tiempo, ¿eh? Es bastante, la verdad Vale Me he dejado algo por aquí Yo creo que no, ¿no? Ya tenemos gasolinilla por ahí Aquí tenemos neumáticos Para el coche lo mejor valdría, ¿no? Vale Se puede trepar esta escalera Se puede mirar este contenedor también ¡Ah, el juego! Porque la del online, no de The Last of Us 3, ¿no? Vale Venga, que tú estás siendo lentito ya, ¿eh? Marisabel, pero estos juegos son así siempre No ¿No qué va? No Y peor, ¿eh? No No, que va Todos No Todos Marisabel Todas las temporadas tienen un momento de coger recursos De hacerse los controles Ya, pero ahora mismo me está pareciendo que Hay poco ritmo Esta chavala ha venido hoy súper nerviosa, tío Que no Déjame que opine Que darse a trepar Trepar, ¿no? Trepar, ¿no? A ver qué hay al otro lado Para investigar ¿No? No es suficiente ¿Gabe? Hey, Gabe ¿De quién tiene cara, Gabe? Dime, recuerda a alguien ¿De acuerdo? ¿Quién? El rubio No, tío Eh El Benihum Un poco el Benihum, ¿eh? A ver, con ese gorro parece un hilo de edad Uy Verás tú Vale Que ahí puede haber un muerto, ¿eh? Hombre, o dos Vale, pues voy a pillar gasolina aquí a tope Vamos a abrir el depósito Forzar Ahora darle al... Ah, mira, click Click Ah, mantener es esto Eso parece Y para abajo Ahora sí hay que moverlo todo Claro Va cambiando Pero antes no Chupa ahí un poquito Chupa, chupa, chupa Toma 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 ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? Nada La música Es intensa Vale Eso estáis chupando Y yo me voy por ahí, ¿no? La música Es intensa Chica el palo Palazo, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! Este tío se ha entrenado, ¿eh? Dándole a la cuñada Esto no te ríe, ¿eh? Todo entendido Dándole a la cuñada, ¿a quién? ¿El zombi? Sí Sí, sí, justo eso El zombi ¿Quién? Dándole a la cuñada Dándole a la cuñada A la cuñada ¿Rastras? ¿Por detrás? ¡Ja, ja, ja! Vale Es un Aldi Eso está muy bien Haz clic con el botón secundario Para retroceder Sí, porque esto no se puede abrir Vale Pues vamos para atrás Y ahora intentamos entrar con la trampilla Que será por debajo, ¿no? Vámonos Mira, ve Mueves esto Y vas por debajo Si te han pasado Una traducción o algo Clover Me lo dices, ¿vale? Me la pones Y me la descargo Lo digo porque es verdad Que hay frases Que hace lo que le da la puta gana A la traducción Lo traducen como quieren Vale ¡Abrí! Gabe Come check this out Este niño va a morir Tengo como esa sensación A ver, es lo típico Aquí muere todo el mundo, ¿no? Al final Ya No, no Este niño va a dar por culo Antes de morir Yo creo que este niño se muere En el episodio 2 No Este niño va a dar por culo Que te caga ¿Sí? Creo que sí Me recuerda en ese sitio Algo Vale ¿No hemos estado en ese sitio En los juegos de antes? No, no ¿Seguro? Se puede parecer a alguno Pero aquí no hemos estado nunca, ¿no? ¿En algún juego de antes No hemos estado hoy? Yo creo que no Me suena al suelo Por la cara Una cama Aquí vive alguien, ¿eh? Muy bien Antes de morirse Que has podido matarlo O a lo mejor está por ahí Que ha salido a buscar algo Y ahora viene Y nos ve Y nos quiere matar También puede ser Y agua, ¿eh? Mierda Se van a mudar ahí ¡Oh, cheque it out! This is actual Honest to God Pudding ¿Serio? ¡Pudding! It's not just food There's a mattress There's blankets ¿Pero no pensáis Que tú puedes ser de alguien Que ahora va a venir? No, parece que ya se ha muerto Claro Primera decisión Pillamos todo esto O no lo pillamos A lo mejor un chaval Una chavala Vive aquí Se ha pirado a cagar Porque se estaba cagando Y no va a cagar dentro de la casa Y él cuando vuelva No tiene comida No tiene colchón Y a esa persona La hemos destinado a morir Eh... Que es un humano Que es un humano Que podemos hablar con él ¿Sabes? Me callo ¿Y qué dicen ellos? A ver En plan Miramos en plan Bueno Que no quieres tomar una decisión Vaya Pero esto no toma una decisión Aquí pone Creo que es cómoda La cama No parece muy segura El sitio Este lugar es un verdadero Tampoco estamos decidiendo No ahora mismo Yo me voy a callar Vale Venga Venga Dormimos que esta noche Tú que sabes a lo mejor Yo creo que deberíamos Sigue avanzando Me da susto lo de la horda Yo creo que lo mejor Es quedarse O sea Lo que creo que lo mejor Es irse Pillar algo Y pirarse ¿No? Porque si nos quedamos Por la noche Y viene una horda Tú ponte que tiras la valla Ponte que una parte De la valla está rota Y aquí A tomar por culo ¿No? Yo me piraba La verdad Juan eligiendo cuidadosamente La peor decisión posible Yo me piraba Yo también Pero los niños Se me han faltado Tengo que ir Y salir de aquí Great Una noche En nuestra Pero puto niño Hijo de puta Hijo de puta Que el que parece el niño Era toda gorra Escuchen una cosa Estamos en un apocalipsis Si el mayor drama Es que la furgoneta huele mal Pero me cago en tu puta madre Que huele mal la furgoneta ¡Po te jodes! Quiero decir Media familia tuya está muerta ¿Qué más da que la furgoneta huela? Pues la pote la traga Si hace falta Ya está Claro Coño Con el cuakity Quítate la gorra hermano Quakity un beso Aquí quakity Te han suscrito con tier 3 ¿Si? No Te imagino Claro es que ella quería irse Estamos juntos en esto Si Venga Yo iba a hablar eso Iba a hablar eso ¿Te quieres fuya a tu cuña? Que es la que fue novia De mi hermano muerto Que me pegó un puñetazo Y me trataba como un culo ¿Eh? Uff Yo creo que aquí hay unos códigos Que no se están respetando La verdad Que es un apocalipsis Es un apocalipsis Todo vale Sí Bueno Bueno Me duele como un doce Así que Lo haré Así que Lo haré Lo haré Lo haré Además está tonteando Deeef Hey Kate ¿Puedes venir a ayudarnos con esto? Hey Uh Espera Pero ¿Qué es eso? Hostia Está tonteando Está tonteando a tope Pero está tonteando más ella que él ¿No? Sí Ella se quiere follar A este hombre Y este hombre no quiere O quiere pero en plan A ver Bueno ya veremos Que ya se verá ¿Qué the fuck You think you're doing with our gas? Madre mía Verás 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 Ostras Estamos muertos Solo necesitamos un poco I'm sorry man Look It's just a can We needed it really We I fucking knew it It's more than just you out here You ain't alone or type No No I can tell ¿Qué quieres? I know you got people Claro Si te lo he dicho Volverán Se marcharon Se marcharon Todo es mentir Todo es mentira Volverán Están ahí Se marcharon No se han marchado Estoy solo Todo es mentir ¿Qué haces? No contestes No Claro No contestes Y ya está Es que si no Voy a mentir Prefiero no mentir Y ya está Claro Y si Dispárese Ha decidido no hacer nada También te digo Cuidado Que si no hacen nada Los vas a defender ¿Qué dices? Pero es que no entiendo Esta interacción Pero no entiendo nada Vale Tío ¿Es la traducción O soy yo Que no entiendo En español? ¿Qué sañón? ¿Dónde está? Se ha escondido La trampilla Claro Tapamos eso Les ha dado tiempo A comer y todo Hijos de puta Puedo reponerlos Pero ¿Cómo le vas a conseguir más comida? Pero Isabel Le hay que hacer la pelota Que me va a matar Y luego me lo es que ha robado Mira la buena gente Darvin ¿Quién es la mierda? ¿Quién es la mierda? Al final de tu ropa Pensabas que te acercas Pader ¿Honest mistake? Pero tengo esta Esa sensación Esa sensación Que eres llena de mierda No te ha dicho nada No eres mentiroso No voy a dejarlo Como la última vez Que algún a***** Roló en nosotros Tenga un ojo A esta mierda Voy a grabar Unas cufas Lo has dicho Solo Tranquil, ¿Vale? No necesito Es que bueno Está siendo demasiado Blandito Pero Lo he ponido a matar ahora ¿Quién ha tosido? A mí no es seguro A mi familia ¿Esto qué? ¿El maldito bastardo? Total, eh Maldito bastardo Vale, no te preocupes por eso Ahí abajo hay caminantes Estás alucinando Agarrar palanca No le puedes decir Que es tu familia No O sea, no salen las opciones Ahí abajo hay caminantes ¿O qué? No te preocupes por eso Es que todo es una puta basura O sea, el personaje Partimos de la base Que el personaje No sabe hablar Porque es estúpido ¿O qué? Te he escupido Pero muchísimo, eh O sea Me respetas Mojadito Y no lo dices Delante de la gente Que hay aquí viéndolo Código de no No te imagino Si le has dicho tú No pasa nada Agarrar pala Ah, sí Me la sudo todo ¿Pero qué hace? Violencia no, Juan Hombre, que no Mira Adrián nunca habría hecho esto Juan ¿Cómo? Ahora yo Adrián nunca habría hecho esto Adrián tiene que sobrevivir Lo va a matar Cuidado ¿Por qué tira la pistola? Porque Es que es absurdo El personaje ¿Por qué tira la pistola? Para que no parezca Que ha sido La sangre volando Un momento, un momento ¿Qué ha pasado? Nada, es tontísimo El personaje principal Es tontísimo Es absurdo Ya está Es tontísimo Es que no hay No da ni una derecha Está en un coche Pero Se lo están llevando a otro lado ¿Y la familia? No lo puedo creer, tío Por favor Hazte la dormida La dormida Una hora viene de camino Una hora viene de camino Pero si tú no me has dicho Ay, Dios Adiós ¡Olé! ¡No, no, no! ¿Pero qué tiene? A ver, pero si con el De esto que tenía en el coche Ha podido mover la rama Y seguir para adelante Total, eh Porque era ese Y el otro ya Con la cabeza de Inkan El voy a antear Ya está, ya está ¿Lo tienes hecho? No le dispares, por favor What the hell? Están todos cuajados Es verdad, eh ¡Ey! Ya está, ya está Si huye Nada, nada Lo dejó ir Lo dejó ir Eh Dispárale Yo... Lo dejó ir Sí, yo lo dejaba ir La verdad Yo a este tío no lo mataba, ¿no? Juan lo dejó ir Tiene pinta del típico Que se va a pirar Y quiero decir Te está llevando Porque trabajaría con el otro Lo dejó También te digo una cosa Dejar ir a este tío Es que vaya al jefe Que le diga lo que ha pasado Que me busquen Esto es un follón Esto es lo típico Pero claro ¿Qué haces? Nada, nada Lo dejó ir ¿Sabes? Por lo menos que vea Que le he perdonado Mira, no sirve para nada Si pusiera arriba a la izquierda Paco lo recordará Por lo menos Pero se le ha sudado Yo creo Estamos muertos entonces Hostia Pues mira ¡Es Clementine! ¡Buenito! Si, si es Clementine ¡Mírala! ¡CLEM! 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 ¡Está malo, eh! ¡Wow! Mi niña ¡Joder! ¡Cómo la quiero, tío! ¡Wow! ¡La mejor! ¡Qué! Dios ¡Qué galante, tío! ¿Y el niño ¿Cómo estará? El niño Fue el que ella vio Y dijo ¡Es negro! Sí Casi me aplastas, coño Como tiene un árbol, tío ¡Mírala! ¡Mirala! Eso es como una manzana Tranquilamente Le está robando a mi sobrina Díselo, venga Díselo Sí, te lo devuelve, ¿no? 100% te lo da Tío, qué guapa está Qué grande Qué bonita Mi Clem ¿Cuántos años tiene aquí Clementine? Tiene 13 años Aquí, solo No, no, no ¿Para qué tiene que quise ir así? No, no No, no No, no Tiene que quise ir así Uff Es que esto es lo típico De que ahora Si tengo que decidir algo Para intentar jugarse la clay Mientras ni matarla No lo voy a hacer, ¿sabes? Que se muera el otro No, no No te culpo No te culpo No te culpo No te culpo Ya lo habría dicho Gracias por no Mucha música Qué bonito Ah, no No es lo mismo que la 1, ¿no? Jamás olvidaré a Ali Quiero que lo sepas Jamás olvidaré a qué? Ali ¿Ali? Ah Ali, Ali, oh ¿Estás a mí? Tranquilo, ¿ahí? Entrenadísima, ¿eh? ¿Tiene los ojos más claritos? Podemos ayudarnos en el otro Dime una arma Que podemos proteger Nosotros Dime una arma No puedo tirar mis ojos De ti Al menos de esta manera Sé a lo que estoy Contra También, ¿verdad? Ay Mi Clem Pensaba que iba a tardar más En verla Yo también Yo pensaba que no saldría Hasta la mitad de la temporada O algo así Sale en el primer puto capítulo Puta gorda, tío Puta gorda, ¿qué dices? La puta gorda Ah, coño ¿Te imaginas? ¿Por qué ha dicho eso, tío? Diga a Clem Yo qué sé Le ha salido la puta gorda Cómo te da en ramalazo, digo Yo qué sé ¿Cuánto? No jode ¿Cuánto tiempo llevarás sola, tío? El niño habrá muerto, ¿no? El bebé ¿O no? ¿Espera solitario? Estoy yo sola Dios, todo borde Uf, bueno Nos mantenemos los unos a los otros Nos ayudamos Ya cuñada no lo dice Porque como se la quiere tirar Esto es un puterío Pero vamos, o sea Esto me recuerda a The Walking Dead No le dice a la Clementine Que es su cuñada Por si tal Que la otra no diga Esto está tirando su cuñada Pero sí lo ha dicho Ha dicho Los hijos de mi hermano Y su mujer Ya, pero quiero decir El no verbalizarlo nunca Quiero decir Mi cuñada Me recuerda a The Walking Dead Con el prota Se me ha olvidado ya Los nombres de todos Ah, con el Rick No, Rick es el prota Rick Rick Y el amigo El amigo Que se tira a la mujer Que es el villano Desde luego ¿Cómo se llama? El que se tira Shane Shane Están muertos El que queda dura Tía vida Marca el camino Yo te sigo O sea, para mí no tiene sentido Tendría sentido Que siendo Javi Le diga a Clementine No me fío de ti Pero como yo como jugador Conozco a la niña Me voy a fiar al 100% Entonces le digo No, no, te sigo a ti Marca el camino Pero ¿y tu familia? Dice que nos quedemos ahí Hasta que la horda pase Y luego seguimos No, vale Pero yo Clementine Está rollo Carrileando La apocalipsis Ella sola Me siento tan orgullosa ¿Esa era la familia? Eran dos personas Era un tren Era un tren ¡No, no, no, no! ¡Toma el de coño! ¡Vaya! ¡Ey! Yo creía que era Kenny ¿Te imaginas? No, no Vale, bueno, ya está ¡Aim! ¡Pum! 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 ¡Nah! Luego me dice la gente Chaval Mira eso ¡Fuck! ¡Faz! 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 No se va a morir No da igual Y menos si estoy yo ¡Faz! 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 Lo que tú sabes de ti, tú eres grande. Tú juegas muy bien, tú llevas desde muy niño jugando. Eres un experto, Juan. No dejes que te hundan, por favor. La cabeza bien alta. ¿Eh? ¿Me estás mirando? La cabeza. Me chupé la polla a todos. ¡Mírala! Me cae bien. No te tiene. Mírala que no te hagan. Mírala que no te hagan. Bueno, mierda. Estoy realmente desculpado de escuchar eso. Esta herda se volvió bastante rápido. Esperamos que se ha ido así rápido. Vale. Just keep your heads down and steer clear of trouble. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Me entiendes! Con ella como tienes que tener cuidado. Es en plan de risa, ¿no? De con esta. No. Sí. No, no, no. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Que le dirá que dice que tengamos cuidado con la horda, no sé qué. Y parece el típico este de cachondeo. No, tener cuidado con esta. Que no vea a la Clementine como te la gasta. Este de cachondeo. No ha recibido eso. O sea, ya conocer a Clementine. Ya la ha tenido que echar, parece, alguna vez, porque la ha liado. Gigachat, ¿eh? Giga, giga, giga... Gigabai. No, no, jugabobo, gigabai. Hostia, te parece de la tofada, ¿eh? The people, on the other hand, they're not my favorite. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el cone, tío? Es como el gigachat, pero en tía. ¿Qué tiene que ver con el giga? ¿Ve? Ah, el gigachat es el tío este que se parece a ti. Gigachat es el tío... ¿Que se parece a mí? ¿De qué? Me encanta que se te haya ido la mojita. El de esto pero en tía, es lo mismo. ¿Qué pueblecito tan encantador? ¿Por qué es eso? Porque lo es. Tiene luz y todo de Navidad. ¿La cicatriz que tiene Clementine en la cara? ¿Cuándo se la hace? Que no me acuerdo. No sé. La familia. La familia, la familia. ¿Has tardado en darte cuenta? Hace un minuto en plan. Esto está guapísimo. Hay paredes por todos lados, ¿eh? Oh, mi familia. Ya, normal. Un señor. Que era de embajones, coño. Y tiene... Ya, ya. Pero que es como que... No sé. ¿Se viene carajillo y póker? Vale, perfecto. Parece que se terminarán liando estos dos. ¿Qué? Es menor de edad. Tenéis un puto problema, ¿eh, chavales? Yo me tiro a mi cuña. Eso es legal, por lo menos. Pues yo lo veo ahora de aquí. Esto es un billado o algo, ¿no? Aquí podía entrar, parecía. Ah, no. ¿Esto qué coño es? Ajedrez. Joder, se lo tienen bien montado aquí los cabrones, tú. Imagínate jugar al ajedrez en un apocalipsis, tío. Que encima tienes que pensar y todo. Madre mía. Uy, esa escopeta, ¿cómo me vendría, eh? ¿Cómo me vendría esa escopeta? ¿La puedo...? ¿Me la puedo llevar? No. La puedo coger. Una putita. ¿La puedo coger? Qué ojo más grande, coño. Ojazo, de verdad, ¿eh? Muy grande. ¿Te mueves bien? ¿Pero qué he hecho? ¿Javier? Otro Javier. ¿Qué? No entiendo. ¿Eras famoso? Ah, que Javier es él. Vale, coño, que lo he adivinado. ¿Qué eras? ¿Jugador de póker conoció o algo así? Porque dices, hostia, que te han echado de por vida. Tenías una buena carrera, no sé qué. Sí, me jodieron. Algo de apuestas, que era jugador de póker, que era de... ¿Le dice que sí, me jodieron? De béisbol. ¿Y por qué ha dicho algo de apuestas? A ver, sí, me jodieron. A ver si se explica, sí. Bateador, sí. ¿Es que yo digo lo Javier? Sí, bueno, tal vez te lo dejo ganar. Vale, tiene doble pareja y una Jota. Y en la doble pareja tiene de 8 y de A. O sea, tiene doble pareja alta. Yo creo que deberías seguir jugando, ¿no? Pero ¿y en dónde está eso? Claro, no puedo seguir jugando. Te está tomando el pelo. No sé jugar, te deberías retirarte. Qué asco. Este personaje es retrasado. O sea, tío, no quiero que te retire, ni quiero que le diga que te está tomando el pelo, ni nada, quiero que siga jugando. ¿No? Te está tomando el pelo y se lo va a decir... a ella. ¿Qué le digo, entonces? Pero es que no tiene sentido, tío. La primera. La primera. Yo qué sé. Tiene a Trío el cabrón. ¿Tiene a Trío? No. No, 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 es una vibra. Perfecto. Gracias por el consejo, gracias por el aviso. Está como... Esa es un mojado, tipo de shit. No se penaliza, ¿verdad? Que se haga sus cosas. ¿Mi Glenn? Sí, lo estoy. No necesita ninguno. Con calma, con calma. No necesita ninguno. Eso, ¿verdad? Hay que decir a todos en live. ¿Pero por qué de repente eres paternalista? ¿Pero qué paternalista es decir? ¿Y yo os podéis relajar? ¿Eso es paternalista? Te lo has dicho a él porque estás metiéndote en su conversación. Glenn puede resolverlo sola. Bueno, pues ¿y a mí qué me está contando? Es el personaje que ha ido para allá, no he sido yo. Esto es obligación del juego. Por eso, pero sí. Pero que yo diga, relajarse, ¿qué ha pasado aquí? Se lo has dicho a él. Estás intentando ayudar, ¿no? No estás siendo paternalista. No sé yo. ¿No molestan las alertas? No, no, no. ¿Qué son? ¿Drapas? Mira, mira. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Por qué yo, este chaval? ¡Ay! ¡Dios, no! ¡No! ¿Ves? ¿Qué coño tiene que controlarla él? ¿Pero qué tontería? Te está enfadando por la cara No está bajo mi control ¿Y eso? ¡Lama! ¡Claro! ¡Esa sí funcionaba! ¡Vaya! Pues te vas con quien ¡No te has cargado un nota en su barra! ¡Gracias, Charonix! ¡Muchas gracias! ¡Dile que sí! ¡Claro que sí! ¡Evidentemente estamos con Clem a muerte! ¡Hombre, no! Voy a estar con el otro ¡Como dijo ella! ¡Claro, por supuesto! ¡Pero colega! ¡Eres fea! ¡Me encanta! ¿El cadáver? ¿Qué pasa? Lo vas ahí, lo recoge, se lo comen ¿Pone imbécil de mierda? ¿Pone imbécil de mierda, ponía? ¡Joder! Por supuesto, somos un equipo Un poco de rápido Así no te aclaras, tío No, no lo digo por ti Lo digo por el juego Ah, bueno, pero Es que si no, ¿qué le digo? No lo hice por ti, que era tu borde, ¿no? Clem, Clem ¿Qué ha dicho? Que ahora nos convierte eso en algo Como amigos o algo así Bueno, pues mejor hacerte amiga de Clementine, ¿no? ¡Oh, mira! Mira tu polvo ¿Cómo que mi polvo? Pues que... Yo nada, yo solo quiero romances, por favor Perdón, perdón, perdón Sinceramente Se me está yendo de las manos ¡Ah, parece una tía! ¡Ah, sí, un polvo! Mira tu polvo, o sea Es un polvo andante Es un polleteo Los colores de... ¡Es negro! Llega Mira tu polvo ¡Ahí! Vamos, por eso no me voy Ahí está el foleteo Ya lo tenemos listo Perfecto El placer es mío El placer es mío El placer es mío Javier Javier ¿Ve? Marisabel, con la cuñada primero Hay que se fiera la familia Primero la cuñada Primero la cuñada Luego ella Con la sangre que parece Aguilla ¿Has visto? ¿Cómo puedo tener el ojo que tengo Con un puto frame, tío? Veo un fotograma y digo Ya sé lo que va a pasar aquí Es que este juego que va a ser facilón En el rollo de Protagonista guapo Viene una tía guapa Nada, follar al 100% Poco simple, ¿no? Me gustaría que al final Se da y te follas al del bar Guapísimo Fuerte Eh... ¿Te traigo? ¿Qué? ¡El tiro! Me ha tomado por culo todo ¡Buf! ¿Gallardo? Llámame Gallardo ¿Cómo no te dicen Nadie ha dicho 33 Putos pesados Twitter de los cojones Callados ya con el 23 ¡Coño! ¿Qué pasó exactamente? Se lo cuento, se lo cuento Eh... Las cosas de Vol salieron de control Uf, le va a decir la verdad Este número que dicen del 33 ¿Qué pasa? Esa carita no, ¿eh? No te quiero meter en problemas En verdad ¿Qué pasa con el 33? ¿Aquí tienes pausa? Sí ¿Qué ha dicho 33? ¿Quién ha dicho 33? ¿Cómo que 33? ¿Cómo que 33? Juan Juan Marisabeth Es una broma de mierda De Fernando Alonso De la Fórmula 1 Si gana Tiene su... O sea, la victoria que tiene ahora Si gana no Es la victoria número 33 Entonces está la gente diciendo ¿33? ¿33? No, no se le ha capaz ¿33? ¿33? Y ya está Es una broma de Twitter De mierda En plan que no... Ya está, por eso Por eso pone la gente 33 Ya está Es el pic de la comedia ¿De verdad es esto? Te lo juro por mi madre Que es eso O hay alguna de tus bromas Y es una... Te lo juro que es eso Iba a decir ¿No será una nueva... Rima Actriz porno o algo Una actriz porno Que se llame 33 Hombre, todavía bien 33 referentes aquí Bueno, no sé Es que de repente he dicho Me está trolleando Pero no... Pero vale Vete volviendo Olé Me parece justo Vale Nos deja dormir Y mañana nos dejan La chatarrería esa Perfecto Vale, verdadero Vaya Eso es verdad Va a morir esta Pero fácil No La típica que esto buena gente Parece que tal y en verdad Pum y se muere No va a morir esta Nos vamos a escapar Todavía no va a morir Nos vamos a escapar Ve, nos va a ayudar a escapar Que mona Que simpática Suena interesante Que suena bien ya Escuchame Clementine Que va a estar De su etabela Iremos con Tri por la mañana O saldremos con Eleanor Esta noche Hostia Buena decisión Me gusta, está guapa Eh... A ver Por el salseíto Un momento, un momento Yo elegiría por la noche ¿No? Un momento Clem ¿Qué? Clem es muy lista Ya Conocemos a Clem Ya, ya Pero... Esto es dormir aquí Y esperar Y esto es tirar con la otra Escaparse A lo mejor de camino No hay que pasar Es como más salseíllo No creo que nadie muera A lo mejor salimos por la noche Y matan a Eleanor Esta Pero bueno, si la matan Es lo que hay Que espabile Es que claro Es que Clem Es muy lista Yo tengo la sensación De que por salir por la noche Es un error Si tú quieres salseo Tírale ¿Queréis salseo? ¿O no queréis salseo? Mala decisión Dejas a Clem No, no, no Entonces no Piensa con la post Es que si Parece que si salimos Con ella esta noche Clem no viene con nosotros Pero eso es spoiler cabrones No, no lo digan esas cosas Pero es verdad Si Clem no A ver Pero tú lo sabes tú Lo sabemos que te ha dicho esta gente Pero yo lo he deducido Poco spoiler A lo mejor también lo deducen Lo están deduciendo ellos De la misma manera Si Clem no se fía de Eleanor A lo mejor no va a venir con nosotros ¿Qué haría Torrente? Torrente Saldría buena noche No, hombre Si nos da ahí Incluso un minuto más tarde Es worth it Eso va a ser All right Lo haría Torrente Saldría buena noche Ah, viene, viene Cuando te conocí Pensaba que serías Un otro as*** Como todos los demás Y pensar que cuando nos conocí Te casi me tiraste mi cabeza Sí No sé por qué No me está gustando Esto Seguro que sale bien No te preocupes No, no Digo este buen rollo ¿Por qué? Porque no me parece real Me parece muy rápido ¿Por qué? Me parece muy rápido ¿Y con Lee no era rápido? Que llegaba a la casa Y de repente No, con Lee era más pequeña Clem es súper desconfiada Y este hombre está confiado No, pero no hagas eso Que me sacas del juego No, no, no es para estar Está bien Además, Clem no se fía del todo De Javier todavía ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Un flashback? ¡Ay no! ¡El niño está vivo! No, no sabe Cuando fue Bueno, estuvo vivo en un momento A lo mejor si sea yo Porque el niño escurió Eso es un mierdón Soy yo ¿Se parece a ti? Soy yo ¿Se parece a ti? Ay, qué bonito Ay, yo sabía que era ella Ay, no Tío, es porque tienen que poner un bebé En todo el juego ¿Por qué? Es súper bonito Y es negro Lo he leído en el chat Y es lo que yo siempre digo Tienen que poner un bebé en todo el juego Tío, es súper guapo Pero si no lo ha dicho él No lo ha dicho él No lo ha dicho él Tiene un puto trauma Dan ganas de meterle un patadón, ¿no? Es broma ¿Qué le pasa en los ojos a los personajes? Mira, ¿le ven los ojos? Uy, está mala, está mala Parece que son negros por completo Tienen los ojos como raros Tienen los ojos como raros Tienen los ojos como un tibiti ¿Es grave? ¿Eso es una explosión? Lo imprescindible Eeeh ¿Qué coño? El sombrero de Kenny, importante Agua ¿Comida? ¿Y esto? ¿Munición? ¿Comida? Es todo No vas a dejar Vale, está bien, está bien Estamos bien Coge el niño We have to go now El 66, ¿eh? ¿O no? ¿Qué hacen? Dame, dame Dame al niño Tíramelo, tíramelo Tíramelo Rupi, Rupi Tíramelo Hostia El niño se ha matado también No, no El niño no está muerto Para nada Pero muévete, muévete Muévete Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Le ha dado la oreja? Joder Ah, mira Ahí está la bala Ah, mira Joder Joder, qué suerte ha tenido Que una puta bala Le ha rozado el moflete El niño ya está muerto, tío Pero ahora tú eres mi novio Me había algo mejor Las relaciones son complicadas ¿Verdad aspirar a algo mejor? Es una respuesta De puto buitre Increíble No, sí, total Es un tipo decente O las relaciones son complicadas Yo diría las relaciones son complicadas No, no, no Vamos a tirar por la primera, ¿no? En plan O sea, es que No quería tu salsito antes Pero, tío, se puede hacer de otra manera O sea, si llega así mi cuña Le digo Se me dice que le diga eso Porque como tu cuña Claro, porque ya te conoce Pero aquí puedes aspirar a algo mejor No me gusta, ¿eh? A mí no me gustaría un tío Que dijera esa tontería ¿Sí? No conoces a Trip Como para decir eso Eh... Ya, pero el que buitrea Buitrea siempre Pero entonces estás convirtiendo A Javier García en un tonto Vale, ¿sabes? Has visto a esta chavala aparecer Y has dicho polvo Porque lo sé Pero quiero que sea un romance ¿Quieres que sea un romance? Quiero que sea real No una tontería Pues entonces vamos a ser Muy comprensible Así que es un tipo decente Vale El plan es buena gente Pero yo más Si eres un tío No, no, no Nos vamos a hacer un pavoto increíble ¿Qué haría Adrián? Es que no lo sé, tío Ojalá pudiera hablar en el chat Adrián, estás conmigo aquí Con Juan no Porque te ha baneado Sin corazón alguno Adrián Hay calladito, ¿eh? Sin hablar Como te has sacrificado Ahora vamos a ir Vaya, ahí está comiendo Croquetas con su madre Comiendo croquetas con su madre ¿Por qué he pensado eso? Se los va a encontrar muertos, tío Es que iba a saltar solo el niño Es que tengo... Uh, eso es mi de esto, ¿eh? Mi martillo Ah, que estaba vivo Tengo la sensación De que van a estar muertas Las dos ¿Qué dos? Y va a estar... La cuñada y la niña No, mi cuñada no Pues yo creo que sí Mariana es tape player Que va a... Uh, el rayo caset Mariana Mariana, ¿estás aquí? Va a estar solo vivo el niño, coñazo Mi niña ¡Oh, Dios mío! ¡Helsea! ¡No puedo creerlo! Me dijiste donde esconder Yo solo escucho a lo que te dijiste Blocarte en ti y no te vayas No incluso cuando esté quieto No te vayas en mi cabeza No te vayas en mi cabeza No te vayas en mi cabeza Siento haberte dejado tan bien, ¿no? No, no, no Entonces escuché tu voz Yo pensé que estaba hallucinando Primero Estoy muy desculpado Te dejé detrás Pero no te dejé detrás Porque querías No te vayas en tu tiempo No te vayas en tu tiempo A ver cuánto tiempo Dije que te vayas en tu tiempo Y lo hiciste No, no están vivos Están vivos, seguro Están vivos, ¿eh? La furgo está hecha de una mierda Clem, lo siento Ah, vale Corren rarísimo, ¿no? Sí Como que se están cagando Ay, míralo Están vivos Pues ya sois malos, ¿no? ¡Coño! Vale ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Yo solito? ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Pum! ¿Yo estaría? ¿Y si le han murido algo? ¡Ay, Dios mío! ¡It's okay! ¡I got you! ¿You happy to see me? ¡Bueno! ¡Solo es mi pistola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ali! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noto algo, Javi! ¡Solo es mi pistola! ¡No te preocupes! No, ha dicho ¡Llevo la PSP en el bolsillo! ¿Estás contento de verme? Ha dicho eso Y le ha dicho ¡Solo es mi pistola! ¡Hostia, menuda lucha! ¡Quieres dejar de evidenciar mis gapos! ¡Maria Isabel! Eres un novio horrible María Isabel ¡Estás hablando de esta forma! Pues escúpeme más Juan Marco tiene el ojo Claro, es que ¿Qué le digo? Me alegro de ver a todo el mundo Sí, beso a Kate ¡Besar a Kate! Por eso me he reído yo Y no por el ¡Solo es mi pistola, Juan Alberto! ¿Pero solo es mi pistola? ¿Qué significa? Juan Alberto ha dicho ¿Estás contento de verme? ¡Solo es mi pistola! Le está hablando del nabo, Juan Por eso me he reído yo ¿Qué, coño, te crees tú que es? Me parece increíble ¿Tú crees? ¿No es mala traducción? ¿Cómo va a ser mala traducción? ¿Estás contenta? Ah, de verdad que sé Que está empalmado ¿Estás contento de verme? Claro, claro Y he dicho eso ¡Solo es mi pistola! Pero es que son como Su cuñado Están evidentes Hombre, pero me parece muy fuerte Que en este juego Estén haciendo este tipo de bromitas No me pega, tío ¡Solo es mi pistola! No creo que le diga eso Es que no sé Yo no besaría a Kate Porque me gusta más la otra Esta es tu cuñada, es verdad Estás lento No estoy lento Es que si esto está traducido De puto culo Me creo que cualquier frase Esté mal ¿Tú te crees que yo me he reído Por el beso a Kate? A mí eso no me hace gracia Yo creía que te había reído Porque el solo es mi pistola No tiene ni sentido Es como Esto que coña de traducción es Pero no, no Resulta que es que se cae que es la polla ¡Qué lentito está mi niño! Que no es lento Que está mal traducido Juan Tú estás mal traducido Tu cabeza ahora mismo Está entendiendo mal las cosas Cariño Cuando a ti te responden ¡A chuparla! ¡No, no! ¡No que va! ¡Me la pela! Adiós nunca habría hecho esto ¡Toma! ¡A mi cuñada! ¡Le va a dar asco! Hostia, puta No me ha gustado lo que ha hecho Me ha gustado más la otra Uy, que pensaba que le iba a comer la boca ¿Te imaginas que los hermanos suoyándose? ¡No se lo veía! Los Serrano temporada 9 No lograste Menos mal que están vivos Yo pensé que se han muerto ¿Pero por qué en todos los juegos Se follan entre las familias, tío? Has decidido hacerlo tú Yo prefería ir a la otra Uf Creo que no se va a mordisco Todo tranquilito, con un montón de infectados que había antes ¿Qué has hecho? Se repetió un rasguño importante aquí Es mi amiga Me salvó la vida Yo veo a Clementine muy mayor, eh Pero yo parece que tiene Yo que sé, muy bajita Pero parece que tiene 20 años, tío ¿Creo? Eh, no tienes que entusiasme ¿Creo? A ver, ¿qué coño es esto? No lo sé Vale, chica Van a pasar cosas duras Uy, mira un triángulo amoroso Madre mía Triángulito No hablo muy alto, vaya No hablo muy alto ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas horribles ahora mismo Oye, pero este tío No se lo cree ni él Un apocalipsis ¿Dé va, tío? Liándote con tu cuñada Llegas a otra, te tonteas ¿Esto qué coño, eh, tío? O sea ¿Dé va, tú? En plan Demasiado bonito como para que no venga ahora alguien A ver, que el chaval es guapo, ¿cán? El chaval es guapo y tal Y es verdad que es atractivo Pero no veía nada más llegada a otra Oye, eres muy guapo La cuñada me ha echado de boca Va a pasar algo ahora, va a pasar algo ahora, Juanito No van a llegar bien A mí se va a morir con el chaval Oye, Manu, ¿no es un apocalipsis? Que si no es un apocalipsis No Yo tampoco Renegociamos entonces Va a salir un puto zombie Le va a morder Tengo susto, eh Y el casete Ay, qué pilas Thanks ¡Ay! ¡Ah, lo sabía, sabía, sabía! ¡Coño, qué puto susto! Sabía que iba a pasar algo horrible Lo sabía, tío Tiene una cara de muerta ¿Cómo que no? ¿Qué haces? Estamos muerta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estaba más claro que el agua, tío ¿Pero por qué? A eso no le va a pasar nada Porque el niño está bendito Ya lo sé yo Que un coñazo Devolver el fuego un poco, supongo Hombre, estás cubriéndolo, ¿no? ¿Para qué coño te vas a ir para allá? Claro, para que se piden fuego de cobertura Si voy con ellos ¿Qué pasa? Es que no sé Yo voy a devolver el fuego, tío Pensaba que eras tú Pero si la niña está muerta Ya, pues la quieren enterrar por la cara ahora Madre mía, qué forma de jugar serás tú Claro, que ha muerto Que se va a morir eso también, si no, eh Sabía que se iban a morir las dos, tío Los mata a él ¿Por qué te ponen el negativo ahora? Tío, déjalo, coño, que sea peliculero Si, ve con ella, Juan Vale, y ahora el hijo Tú ya has elegido matarla ¿Qué? No, no, Javi, tienes que venir con nosotros Javi, por favor No, Javi, por favor, ven con nosotros A tomar por culo No va a morir ni uno, ni Clementa y ni él van a morir O sea Javi, ¿dónde vas tú? Javi, no ¡Corre! Guau Guau Guau, vaya bomba explosiva Y acaba aquí el episodio, hijos de puta, eh Está guapo, tío Menos mal que tenemos el 2 disponible Porque imagínate Actualiza para descargar las últimas decisiones No, eso da igual Está guapo, eh Tío, tío Y yo, eh Juan Vale ¿Cómo que no puedes conectar? Da igual, da igual No está para nada mal, eh Juan Porque habéis dicho que esta temporada es más floja A lo mejor el siguiente episodio está Pero el primero está muy bien Me gusta Saber lo que va a pasar a ti Tengo una intuición A ver que tú también has visto tantas cosas Que tienes ya como mucho entrenamiento Es que literalmente lo de Has visto muchas pelis Sí, sí, claro, claro O sea, a ver Es verdad que era bastante evidente ¿Cómo es evidente era? Que iba a pasar algo malo en ese momento ¿Pone el amigos? ¿Qué? ¿Cómo que pone? ¿Dónde pone el amigos? Estos gilipollas estos de Steam Hijas de puta ¿Qué dices? ¿Dónde pone el amigos? ¿No pone el amigos? Adrián, ¿cómo te lo has pasado, corazón? Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Por qué haces eso? Ah, es verdad que no puedes responder Le he puesto el micrófono Es verdad que estás baneado Disculpa, eh Vale Pues vámonos ¿No te pone estadística como los anteriores? No me digas eso Hombre, es que no sé por qué dices Que pasas del tema de lo de la conexión No, pero no te pone lo típico de El 20% te hicieron esto de 40 Eso está guay verlo, la verdad En esta no... Aquí no lo ponen ¿Vale? Episodio 2 Lazos que unen Segunda parte En medio de unos problemas que van en aumento Javier guía a un grupo de refugiados Hasta la seguridad de un pueblo cercano Actualiza ¿Cómo que actualice? Quiero Crowdplay ¿Esto qué coño es? ¿Qué es Crowdplay? Permite a tus amigos y familiares Usar sus propios dispositivos Para votar las opciones Cuando activas la partida grupal En la pantalla se mueve Ah, vale Estás jugando con varias personas Y con el móvil votan Y entre todos decidís Es como si... Pero tú y yo Tú eliges una Y yo le doy a la otra Y hay que hacer el juego Random Será aleatorio Ah, todo esto cerró Ah, vale, vale, vale Molaría que estuviera con el chat Pero entonces no vean, ¿no? Elegiría todo ello Porque son mucha gente Entonces... Cerraron los servers Vale, vale, venga, vámonos Vale, un momento Quiero pipí Primero Pero... ¿Y después? ¿Quieres beber? ¿O sea, qué quieres? Por supuesto que quiero pipí Quiero hacer pipí Y quiero... Queso, uva... Sí, ¿no? Y besos Porque no, porque eso sabe a besos No, porque yo le estoy pidiendo un beso A mi novio delante de vosotros Eso no va a pasar No entiendo lo de hoy No lo entiendo Partiendo de la base de que Juan No, de hoy no lo estoy entendiendo De verdad No me toca ni con un palo Estoy estupidísima No estoy entendiendo nada O sea, yo hoy estoy flipando Hoy te juro que estoy flipando Pero de todas las maneras posibles ¿Quieres mear? Sí Vamos al inicio en verdad O te meas mucho Me meas mucho Mucho? Sí ¿Y tú? ¿Y tú qué quieres? Yo lo que quiero es... ¿Y un buen queso? Ser feliz ¿Qué sabe a besos? Pues eso ya lo eres Eh... Quiero... Tráete jamón Jamón Y un yogur Y queso también en verdad Y un cubata No, pero tráete para comer Algo, ¿no? Yo creo La combi La combi completa Que si, todo amor No sé qué Yo no quiero cenar mucho Yo con un poquillo de tal Un yogurcillo Estoy bien Hoy hemos comido Hemos comido fuera Mañana vamos a comer Bueno, mañana vamos a comer con mis padres Pero no vamos a comer fuera El jueves vamos a cenar ¿Sabes? Mucho traya esta semana Y hay que tener cuidadito No se puede comer tanto fuera Que si no... No veas ¿Sabes lo que te digo? La combi completa Eh... Y yo muchas gracias a todo el mundo Como siempre por estar aquí Pero no por estar Al tener traducción de base No parece que haya otra por ahí No hay ninguna traducción mejor que esta Lo digo porque Es una traducción que está regulera La verdad Hay algunas frases raras No sé Yo es que lo típico Soy súper tiki-miki para esto ¿Sabes? En plan Como vea un fallo en una frase Ya digo Uf, hay alguna traducción mejor Pero no he encontrado ni una Pues no habrá Porque como ya trae una Que la habrán hecho los del juego O no, los del juego no Porque está como hecha por la comunidad ¿No? La temporada 4 Sí que tiene traducción oficial De Telltale ¿No? ¿O qué? La temporada 4 Sí que la han hecho Los del juego El equipo de traducción Que tienen ellos Pero la 1, la 2 y la 3 No tienen traducción oficial Está la traducción hecha por Minabo A ver, pásamela Y sobre todo pásame una foto Adriana ¿Estás bien? ¿Quieres una Coca-Cola? ¡Ay! Marisabel Yo quiero una Coca-Cola ¡Muy bien! Rapidito Coca-Cola Jamón Queso Eh, ya está Con eso estamos bien A mí no me dejó ponerlo español La cuarta temporada ¿No la pudiste jugar español? ¿Por qué, tío? Por la puta cara ¿Tú eres más de cerveza o de cubata? A ver, yo no suelo beber En general Eh, si salgo Sí que bebo copa Si salgo Pero si estoy aquí en directo En casa y tal Suele ser de cerveza ¿Sabes? Que no, dice Yo cuánto bebo, cabrones Yo no bebo Cuando bebo en directo es Uno se ha partido el culo Cuando bebo en directo es Muy esporádicamente Muy de vez en cuando Y algún día que encarta Beberse una cerveza o dos Vale Pero yo en general no bebo ¿Sabes? Y cuando salgo Pues sí, una caña Pues me tomo una caña Me tomo una pinta Pero no Pero que yo no bebo mucho Vaya Joder, conozco gente que bebe mucho ¿Qué? Que el queso está muy duro ¿Que el queso está muy duro? Sí Pues mételo en el microondas Claro Vale ¿Y por qué está tan duro? O sea, ese queso es así, ¿no? Porque está muy curado ¿Estás muy curado? Sí Pues eso es bueno, ¿no? Cuanto más curado Eso es verdad Cuanto más curado Más bueno el queso, ¿no? Sí, pero Andrés, por ejemplo, es un borracho Hombre, Andrés no es un borracho Pero Andrés sí que creo que puede beber todos los días ¿Sabes? Porque para Andrés la cerveza es Como el agua De hecho Andrés, me acuerdo Un día hablando con él Que se extrañó De que en mi casa De que yo no tuviera cerveza en mi casa En plan, ¿no tiene cerveza? Y yo, no, no tengo cerveza Yo sí Y él dice Yo siempre tengo, siempre No hay un momento en mi casa En el que no haya cerveza Y pues Por ejemplo, eso para mí Pues no Yo bebo cerveza Muy de vez en cuando ¿Tengo cerveza? Pues bebo algo que no tengo Pues no bebo cerveza Y no suelo ir a comprar cerveza Si vienen amigos a mi casa Sí O si en un directo digo Me apetece una cervecilla Pues entonces sí Pero de normal Agua y Y para adelante Y heroína Eso sí Heroína siempre tengo Pero tampoco es una cosa que En fin Siempre mi chutecillo de heroína Antes de los directos Y agua Que no falte Hombre, creo que sí Qué raro los andaluces En mi país Eso se llama alcoholismo ¿Cuándo se considera alcoholismo? Esto me acuerdo que un día Nos lo preguntó André Torrayao Y estábamos en directo Me partí la polla, tío Porque empezamos a No sé qué Estábamos hablando de beber cerveza Y como André bebe casi todos los días Ya no tanto, creo Pero antes bebía todos los días Y de repente el André se rayó Y nos dijo Pero, ¿y yo? ¿Cuándo se considera alcoholismo? Como preguntando ¿Soy alcohólico y no lo sé? Yo creo que alcoholismo es Que claro, no sé qué es alcoholismo ¿Alcoholismo es beber todos los días una cerveza? Eso no es alcoholismo, ¿no? Porque una cerveza No te pone borracho A lo mejor te puede dar el puntillo Pero venderte una cerveza todos los días Es alcoholismo Yo es que el alcoholismo lo veo Una cosa grave de Dependencia absoluta del alcohol Y de beberte todos los días Tres, cuatro cervezas Y no poder parar Rollo, no puedo no beberme Tres cervezas al día Porque entonces me amargo Tengo dependencia emocional Con la cerveza Y soy adicto a la cerveza O a las copas A lo que sea Es depender de algo O sea Si el alcoholismo es simplemente Dependencia del alcohol Con beberte una cerveza al día Eres alcohólico Si no puedes no bebertela, ¿no? Si yo a ti te digo Vale, bebes una cerveza al día Y te digo Podrías no bebertela un día Y dirías Uf, me costaría Me costaría no beberme Una cerveza todos los días Me cuesta Tengo que hacer un esfuerzo activo Por no beberme una cerveza Eso es alcoholismo ya, ¿no? Aunque no es una cosa De que tú estés borracho Sino que te bebes Es como si Es como yo con el café ¿No? Yo me bebo un café todos los días O dos Y tú me dices a mí ¿Puedes no beberte un café? Hombre, poder puedo Pero me lo voy a beber Yo creo Soy café Soy cafélico Soy cafeinómano Soy adicto al café A la cafeína Juan Dime ¿No tienes un cuchillo muy grande? En el segundo En el cajón de los cubiertos Conforme lo abres En el de abajo En el grande Cuchillo grande ¿Qué dices? Cuchillo de cocina grande ¿Sabes? No Sí, ¿no? Ah, en la babajilla Tú lo has sacado, ¿no? Sí En la babajilla Había un cuchillo grande ¿Para ti tienes un cuchillo grande? ¿Quieres un cuchillo grande? Es un cuchillo grande para cortar el queso, ¿no? Sí Está ahí, ¿no? Ese, ese ¿Más grande que eso no hay? No, no, cuchillo más grande que ese No tengo La verdad Le pongo los cacos Porque como estamos aquí Escuchando pechado de cosas ahora mismo Muchas gracias A Aindebex Por el Prime Julio Por el Tier 1 Rod y Ortín Por los 8 meses David Por los 2 Jerimo Y por los 4 Y yo hazte 1 Por los 14 Uber No, Uder Con TH Muchas gracias por el Añito suscrito, tío Muchas gracias A Bishmi Y SSR Por el Prime Crisalcalde por los 20 Darceni por los 2 Panis por los 3 meses también Muchísimas gracias a todo el mundo Grandes Como siempre Cuando una persona sobrepasa Los 1250 mililitros diarios Es decir, 4 o 5 cervezas Se considera alcoholismo Entonces una cerveza al día No es alcoholismo, claro Es que no os referís Pero un momento O sea, no Vosotros no decís que sea la cantidad Sino que sea la simple dependencia Si dependes de una cerveza al día Ya eres alcohólico A mí es que me parece un poco fuerte Yo, es que Alcohólico como tal Me parece un adjetivo muy Como muy agresivo, ¿no? Y que alguien se beba Una cerveza todos los días A la hora de comer O después de comer Bueno, o antes de comer Porque después de comer, raro, ¿no? Antes de comer o comiendo Llamarlo alcohólico Me parece todo exagerado, tío La verdad Una puta cerveza al día Eres alcohólico Joder Pues ya está el baremo bajo, ¿no? La dependencia es lo malo Pero yo creo, tío Que alguien que se bebe una cerveza al día Puede no bebérsela ¿No? Es raro depender de algo Pero que sea una vez al día solo Es raro, ¿no? Como si Fumas Pero solo fumas Un cigarrillo al día Como muy poco, ¿no? ¿Podrías dejar de fumarte Ese cigarro al día? Pues a lo mejor Sí Bueno, es que el tabaco En ese sentido es distinto, ¿no? Esto es lo típico De que a lo mejor Lo estás dejando Y te fumas uno al día Y ese que te estás fumando Te cuesta quitártelo muchísimo, ¿no? Pero lo veo como eso Como poca dosis, la verdad Una cerveza al día Ya, ya Depende de la situación emocional Sí, sí Depende un montón Pero bueno Que en definitiva Esto venía por la conversación De que yo no bebo Es que no bebo, vaya Y te lo puedes decir Más así cualquiera Es que no bebo Es que no Incluso ni comiendo Me gusta beber una caña Cuando me tomo una caña comiendo Normalmente ni me la acabo ¿A que sí, Masi? ¿Eh? ¿A que cuando yo me bebo una caña comiendo La mayoría de las veces Me la dejo por la mitad? Ya, pero cuando bebo Bebo bien Cuando me bebo de fiesta Vale, ¿sabes? ¿Hace cuánto que yo no salgo de fiesta? Mucho No salgo de fiesta Ni una Y cuando yo bebo, bebo bien Pero si me bebo cuatro copas Y yo ya voy volando El otro día Sabímos que fuimos al panda Me bebí cuatro copas Pero eso digo Eso es mucho Pero cuatro copas es mucho Bueno, sí Es que yo cuatro copas No me meto ni el cuerpo Ni de coña A ver, entonces yo no es que Bebo mucho Es que tú me bebes un poco No, pero yo por ejemplo No, el sábado me bebí seis O por ahí Fueron cinco o seis A eso me refiero O sea, yo seis copas Hermana, pero yo he llevado así Me beberme seis copas A lo mejor dos años Una locura Ya, pero que yo seis copas No me puedo meter una noche en el cuerpo Porque me da algo Tú no Tú a lo mejor en algún momento Tu cuerpo aguantas O sea, la he bebido hasta el marco Que ese sí que no veo Es que seis copas Me parece una barbaridad Claro, pero era la típica Un poco cargada ¿Sabes? Con limón Ves tú, pero yo por ejemplo Soy madre de cerveza Porque yo salgo mucho de caña Tú no Yo con dos copas me da algo Bueno Yo dos copas no A ver, dos copas Voy con el puntillo Pero tampoco es una cosa Que diga yo Buf, ya voy No, no, no A mí me hace falta un poquillo más ¿Pero qué? ¿Que porque yo soy muy grande? Hombre, sí Se supone que el peso Y todo eso Y la altura Bueno, la altura El peso afecta, ¿no? A la hora de asumir El alcohol Pero tú no eres tan bajita Masi Como para que tú digas Hostia Me debo una copa Y ya voy ciega No, no Yo he habido noches Que he necesitado Diez copas Para pillar el puntillo ¿Cómo? Tú has bebido agua, cabrón Si tú te ha ido a un sitio Te has tomado diez copas Y tienes el puntillo Te han echado el mayor garrafón De tu puta vida Pero el mayor garrafón O sea, te han aguado las copas No tiene ningún sentido Te han timado Te han timado No sé cuánto dinero te gastaría Pero te han timado Diez copas deberías estar Tirado en el suelo Al borde del coma edílico Diez copas Normales Estás medio muerto Vaya Con diez copas No puedes ni hablar Ni moverte No te puedes ni levantar Pero el garrafón Es bastante peor, ¿no? Un rollo que te sienta Meo todavía No, no El garrafón Lo que es Mierda Que no sube apenas O está guao Porque, ¿sabes? No está No tiene sentido Mira Esto es un plato De una familia andaluza ¿Vaya? Mira Esto por las noches En mi casa Toda la noche Y las bombas Que se me da besos Y el yogur del niño Toma tú, yogur Hostia Perfecto, gracias Qué rico Ibai, por ejemplo Dice que no se ha emborrachado En la vida Ya, bueno Hay gente de todo tipo Claro, claro Hay de todo Pero sí O sea, es que depende Hay gente que tiene más tolerancia Gente que menos Depende un montón, tío Pero ya te digo Diez copas Y no ir E ir con el puntillo Es que has bebido Zumo de naranja, tío Es que no tiene sentido Yo creo que cualquier ser humano O que tienes un aguante De la reosa Cualquier ser humano Se bebe diez copas Y está Que no puedes ni andar O que las copas No están nada cargadas Pero si son copas normales Con diez copas Estás tirado en el suelo No sé Hay mucha gente Vomitando O sea, he hecho mierda, ¿no? ¿Quién coño se bebe diez copas Y está perfecto? Creo que no hay ser humano Que aguante eso Copas normales Me refiero Yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Habrá mucha gente Que pueda soportarlo A mí lo que me pasa Con la cerveza Es que luego la cerveza A mí me pega un bajón De quedarme dormido Ya Royo, yo bebo cerveza Y muy bien, muy guay Jiji, jaja Pero en cuanto se me pasa Estoy para acostarme Directamente en la cama Para irme a la puta cama A dormir A mí me pasa La cerveza me pega un bajonazo Que no veas Que la cerveza me hincha mucho Entonces cuando llevo Tres cervezas o cuatro Ya voy Como con el chispazo, ¿no? En plan voy como contentilla Pero voy ya Como con el flujo Hinchada también, ¿sabes? Con el flujo Entonces De cerveza me paso el vino Porque de cerveza vino Vas por buen camino El vino es un Y luego me tomo algún vinito El vino es un peligro Que no veas, ¿eh? El vino no veas Es peligroso Vámonos, ¿no? Seguimos Venga No voy a toda alcohólica Capítulo 2 De cerveza me paso el vino Pero es que yo, por ejemplo Copas es que no bebo O sea, ya Me bebo una copa Cada cinco meses Una solo Me va a padecer No me gusta mucho De cerveza al vino Y del vino al éxtasis Claro Uy, mira Una semilleta Mira esta Está viva Está bien Semilleta Voy Gracias Dios, qué bueno el jamón Juan Alberto Gracias ¿Qué jamón es este? El mío ¿El tuyo? ¿De tu pantorrilla? ¿Dónde está Miguel Fabián? ¿Pero tú sabrás? Voy El vino me pone No lo he leído A mí me encanta el vino, tío Es muy maravilloso No te hincha La chispa así Rapidito Está rico ¿Esto es flashback? No No ¿Dónde? Está enfrentado, Robert Sí, siebra Déjame flegar No, no, no Baby se pone loco No hay que comer No, sé que no te preocupes Pero No estaré aquí No estaré aquí for too long Just You know Tengo que Tener A mi Tener un poco Pero David Está tonteando ¿Es eso? ¿Es eso? Tal vez un poco No, está tonteando No, no me olvido que dije eso No, está tonteando Como tal Pero Me llevan bien Hay algo ahí ¿Por qué no me habla? Comiendo uva o queso ¿Uva? ¿Pero estás bien? Joder, ya te has tenido que pegar un bocado fuerte, ¿no? A ver Guau, lo típico No tan fuerte, ¿eh? Ah, sí Hostia, eso revienta Lo tengo un poco hinchado Pero está bien Ya está, ya está Ten cuidado, eh Come lento Joder Come despacio Y mastica bien No veas como tú el eso, ¿eh? Mastica bien ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No sé, muy rápido, ¿no? See what's out there ¿Quieres llevarme conmigo? ¿Ya tenían algo? ¿Estás causado? Bueno ¿Qué es David? ¿Qué es David? ¿Qué? Sé, sé, sé Estoy solo me equivocando Hostia, esta chavala iba a tope, ¿eh? Es difícil decir no a una fría Yo creo que se ha casado con David por algo Pero siempre tenían algo hecho, ¿no? Yo también, Juan, llévame Menuda gilipollas Menuda imbécil Es que mira del ejército Cada vez peor Cada vez peor, ¿por qué? Porque tiene pinta de ser un violento Desde el ejército Con todo el respeto Estoy súper funada Dios mío de mi vida, tío Estoy súper cancelada Es increíble Ay, yo no soy la típica Mi etapa por internet va a pasar limpia Sin que nadie me cancele Y la de esta chavala, ¿no? Esto es la polla El ejército Un violento No Directamente No, pero entiéndeme el perfil de hombre que digo Era un violento Le pega a su hermano Está en el ejército Hombre, este tío en concreto, sí Claro Pero mucho gracia lo que ha dicho El ejército, uh, cada vez a peor Porque entiendo el personaje que es Evidentemente de manera contextualizada Yo no soy la típica Que dice el ejército O la policía, para nada, ¿eh? Para que dute esa base Claro, quiero decir Hombre, hay mucha gente que sigue así Yo no Eh... Pero si es que... Pero no me está enterando, coño Lo entenderá el qué ¿Tú te acuerdas? Que ha roto el vaso ¿Ves? No con este vaso Que es del ejército Tú eres tonto La sangre porque está como... Que no es como muy roja, ¿no? Sí, mucho mejor Entiende, o sea, está diciendo Que se va a enfadar porque ha roto su vaso del ejército Que es gilipollas Esto es un ejército Se ha roto el vaso Arrancar el qué Arrancar... Le arranco la mano Este tío no está muerto Este tío está vivo Y va a volver Oh, aquí vamos de nuevo Oh, que es gilipollas Está exagerando Está exagerando Ok, que es gilipollas O que es gilipollas le va a pegar, le va a pegar ya está ya está su amor culo no te preocupes, no puedo cuidar la vida porque si no este es el tipico que le dice algo y va peor madre mía pero en ese momento que estaba pasando? todavía no le ha llegado la pandemia? este queso huele a sudor porque estaba muy curado joder con curado, curado que es pasárselo por el sobaco me cago en la puta madre, este queso huele a sobaco, te lo juro eh nos han tirado una flash? esta muerta ya esta, ya tienes que asumirlo cariño vaya tirazo le han metido a las chavalas eh, no ha dado tiempo ni a pestañear uy perdón estaba claro que se iba liada tío en ese momento que nos han dicho en el flashback? que tenían una relación antes más cercana, no? que? que nos han dicho en el flashback? que querían contarnos? que el baby era un gilipollas, no? ya está básicamente como una tensión que vivieron un día y te da contexto de la relación que tenía este con la cuñada antes que ya era un poco de tonteo que parece que se va a morir, además eso que es una pala? que tenía una onda antes claro es una pala justo eh que putada tío ay coño, creía que había tumbado a Clementine, digo, este se ha liado es que parece un poco Clementine ahí de pequeña eh parece Clementine coño, digo, no tira Clementine que esta esta viva, sabes? ehmm, nunca te olvidaré nunca te olvidaré tú eres una buena hermana de la gama y... y como una hija para mí que pena tío looteala Javi gracias por estar aquí creo que probablemente has salvado mi vida ¿por qué? ¿en qué momento? ¿porque la hemos ayudado a disparar? creo que sí es porque... eres un buen hombre bueno, bueno, ya está hijo que claro, en verdad no había que drama se le ha muerto la sobrina ¿qué queda? el sobrino y la cuñada venga dejar el producto de casés se lo dejamos, ¿no? ya que vamos a ser... vamos a honrar a los muertos claro aunque también te lo podría llevar de recuerdo pero... a lo mejor este producto luego te sirve de algo, ¿sabes? para lo típico yo creo que al final y ahora ya si os tuvieran que poner una canción de fondo mientras estáis muertos y os entierran ¿cuál sería? ¡guau! ponedmelo ahora mismo en el chat y mencionad a vuestros tres mejores amigos si te vas esclava remix un momento voy a poner solo esa, ¿vale? ¿qué canción es esclava remix? esta es la canción que un chaval dice que se pondría en su funeral ¡esclava! ¡esclava! ¡sí! una familia al lado espectacular ¿qué canción es esta, tío? ¿tú la escuchas alguna vez? ni idea ya ya me acostumbré ya me acostumbré ¿qué canción es esto, tío? en fin estaba en Spotify, ¿eh? si no es esa, no sé cuál es pero estaba en Spotify si era esa pero si se la encontraste, ¿no? pues no te la puedo dar uy, estoy muy poco a ver, es normal, ¿no? joder ¿quién de aquí está emocionado ahora mismo? es verdad que esto está pasando todo muy rápido es lo típico no te da tiempo de empatizar con los personajes tampoco en exceso se ha muerto muy de repente adrián seguro que está llorando adrián seguro que está llorando adrián está llorando porque está planeado una semana, no por esto, vaya hijo, la sombra es calva, pero él tiene pelo no, tía, es verdad tú ha hecho todo lo posible volvemos a la carga ¿la han metido entre los neumáticos? este es el con el que hemos peleado no 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 vaya esa es la marca de los bandidos estos, ¿no? bueno pero esa marca se la han hecho con un grupo de las vacas oh, mierda ¿qué? bueno, ¿qué está mal? algo de eso ¿Clem? como en Breaking Bad he salido a estos chicos antes ¿quiénes son? por favor se llaman la nueva frontera se llaman la nueva frontera se llaman wow la nueva frontera el chino el chino el chino el chino la nueva frontera Pero si esta chavala Sale pechada Me ha traducido Ha dicho que luego ella me deja en Prescott Pero que luego ella se pira Quédate con nosotros Se lo está pensando Y yo, parece como el niño de Cantunis ¿Me has visto ese vídeo? ¿Me has visto el vídeo del niño de Cantunis Conduciendo hace un montón de años Aquí hay un montón de drogadictos Que es un niño súper pequeño Que tendrá 9 años Y está conduciendo un coche No te pinches Le dice un junkie que hay por ahí No te pinches Deja eso, no te pinches ¿Quieres una agudita, Juan? Luego Vale Dios, no me han llegado No, es que se... ¿Se me muere la cuña? Tiene una mala pinta, la verdad De Walking Dead Mi cunyada me pide 3 ¿Es grave? Por favor, por favor Dime cómo está haciendo Bueno Ella vino a través de la cirugía Como podía haber esperado Esos malditos Le hicieron un favor Al menos Any lower Y aquella bolita Hubiera perdido La ligada de su stomach Lighting as well Your boy, Gabe He seems really fierce He wanted to help so badly He practically forced me To let him stay That's Gabe But she was bleeding so much He Got overwhelmed So when she gonna be up on her feet again Puede que nunca, cari She's stable For now But She's still bleeding inside Se muere la cabeza It's probably just a matter of time En esas condiciones Una bala en la barriga I I wish I could do more Que está rindiendo lo que diga Gracias por intentarlo, ¿no? No puedo perderla, ¿no? I don't accept that I can't Pero es que esa no es la frase, cabrón Me ponía No puedo perderla Y el tío dice No acepto eso Como no acepto que no la cures Yo no quería decir eso 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 I'm sorry, Javi I'm going to get cleaned up You may want to find Gabe He looked pretty upset when he left This isn't going to make him feel any better Still I'll track him down ¿Qué pasa? Oh, de verdad Uf Eh, hermano, este que es huele a solaco Y es demasiado cargante, ¿no? Muy cargante Deja de comer todo Si te está poniendo A ver si te va a dormir la barriga Todavía morir, ¿sabes? No, no, me como el cefa ¿Cómo está? No está bien Estamos hablando hoy Más y yo Porque además últimamente Le duele pechar la barriga Cuando come Y cree que tiene intolerancias y tal Tiene aquí Dos trozos y medio de queso Y se está comiendo uno Y le digo No comas más Me dice No, no, me como esto Y ya está Y miró el plato Y quedan dos trozos y medio Y se refería a uno solo Que le queda en la mano Entonces, bueno Ja, 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 ja Una risa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En fin, no sé No sé si os ha gustado esta historia Bueno, espero que vayáis divertido, ¿no? Un saludo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Lo hablaré con Kate ¿Kate es? ¿La que se va a morir? her when she's feeling better you know sure thing at the lady way in first que gane peso pero la vuelta simplemente sí sí que va a hacer la parte de la mano y dejar que eso no y no te va a comer sí claro porque está débil a vale ok vale podemos hablar con este tío mirar el muro este mirar avión y porque no nos vemos un avión usted de que hacía encima del avión coño quién son me recuerdan a alguien tío javi con la cuñada yo me hace gracia la puta canción esa de antes la de cómo era esclava remy de eso es que aquí viene ese tema hermano es rarísimo además mezcla como cuatro canciones a la vez de repente de fondo suena va bonito y me imagino el chaval muerto en la tumba la familia al lado llorando con eso de fondo surrealista soya y la rubia de esa no era pero cuál es cuál es esclava esclava remix no sé cuál es y vale estás ya vámonos avión hasta youtube solo vale entonces no era esa canción no fue en a plane just like this to a baseball game in arkansas once lifetime ago in alabama main botella de agua a recoger no pero sin permiso y sin nada le estamos robando en verdad no no sé si pone recoger es que está en el suave si les han invitado a quedarse con toda su polla pero yo que sé como tampoco nos hemos decidido si nos vamos a quedar pues bueno menos pregunta no a no take free mira mira porque pille apopilla otra en verdad no puede no si coño pilla dos o tres en verdad no hay que compartir vale este muro que pasa parece disperimetral ataque un titan y así irá cayendo después más si no juega es que no quiere jugar dice que se pone súper nervioso vale me pongo nerviosa tío pero bueno a ver acaba de perder el ratón ya no es que no mira no viene la pantalla no viene aquí está soy lo único que tiene está teniendo miedo de mí soy lo único que tiene que nerviosísima la vida todo el mundo ha perdido a alguien por eso luego te da más pena que muera tanta gente que se ha ido que se ha ido te imaginas que se ha ido a a a a esto como a lo mejor cuando dices stepmom i'm stuck no? un momento esto como es? yo a ver no w sd más y w sd w a sd pero y como me pongo a mirar para delante leche? quiero mirar no puedes mirar para delante es así porque no puedo mirar para delante? oh pero es que el ver tu plano es más abierto siempre que juegas porque estoy tan lejos yo que no es más abierto es el mismo plano pues porque me he tampado con la burbure vale y sabe tira para la derecha porque no veo más así para la derecha había algo más interactuado para derecha vete para derecha allí es la puerta donde está pero ahora da la w osea vamos a ver bueno eso espera estas tres teclas de aquí es como si fuesen estas tres me entiendes? es lo mismo pues no entiendo por qué no son esas tres que son mucho más evidentes porque es más incómodo es más cómodo darle aquí con el ratón mover entonces esto es para arriba izquierda derecha pero tú puedes darle para arriba y para la derecha a la b y ahí en diagonal me entiendes? ves? y ahora derecha solo ahí está claro otra vez aquí habla con este? no más para acá más para acá vente para que va atrás ahí ve salir pero yo no quiero salir claro si ya hemos terminado aquí como haya ahora mismo zombie verá tú que hace este? pues matar a un zombie parece super tranquilo eh y por qué le dan el costado el gilipollas tú dime eh tú también eliges lo que tú quieras pero tú dime pero tú dime se manda a cojones tú juegas y me dices no no dime y cuando yo juego dale esto pues porque yo quiero que también sepas cuál es mi opinión por eso digo que tú me digas eso es verdad tiene razón claro te pido perdón y de verdad que voy a mejorar no es que me vas a tener patatas no hay no me quiero patatas eh estoy obvio a salir sí muy bien venga que pesado pero quiero decir el cometido de este chaval en este juego lleva un gorro porque no es otra cosa que se mete un hachazo eh ya eres un hombre uff ¿sí? vale en cuanto a este tío de problema lo matamos va a matar a esta toda la familia que no que no que va a ser menos no puede ser tan inútil como ven tienen que hacer un personaje niño que también pueda ser puto útil no sé yo más si les gusta mucho a esta gente hacer un niño tonto con abierto con abierto toma mi niñito precioso venga tírale no hago nada yo con mis manos no pasa nada ¿cómo que no? dale ¿estamos bien? ¿no quieres tú de verdad? no cariño de verdad en los momentos de tensión yo la mano tuya no está pasando nada pensé que te sacaste tu arrojita la puerta no es resistente y está claro que lo iban a echar abajo ¿no? no No hay gente. No muchos. Y este chaval es que hace un video de la gente que se ha llevado a la gente a la gente. ¿Qué dice? Castigo ¿Intentamos hablar? No habla, esta gente no habla, Juan A la puta mierda Mierda, la van a echar abajo, todo es raro Factor de la manera es que lo hicieron el de nosotros Lo hicieron el de nosotros La de la tienda y le dices Creo que tienen que merezcone un poco de incentivo ¡No! ¡Va otra pie! ¡Va otra te! ¡Va otra te! ¡Va otra te! ¡Va otra te! No me dijiste que tuviste una hostia No vas a estar bien, bebé Te amo, bebé Just... Just give them what they want Esto no es noticia El Badger este es un hijo de puta No, le va a cortar el dedo ya ¡Francine! A ver, vienen nueve más Javi, por favor Just go with him You got to Nobody's giving in to them We should start shooting No fucking way He might kill her anyway Uuuu Vale, podemos hacer que funcione? No Estoy bajando Mal traducido de nuevo O sea, voy para abajo, ¿no? Bajo básicamente, voy a bajar ¿Y si baja qué pasa? Se va con ellos, le matan No va a morir el protagonista No, el protagonista no va a morir Y en el segundo capítulo menos Pues baja Y si abre fuego A lo mejor perdemos Matan a las chavalas Yo qué sé, le pegan un tiro a este Y es un puto drama, ¿sabes? Sí, baja, baja Baja que no vas a morir ¿Y por qué no lo segundo? Rollo, venga, vamos a negociar Que no, no negocio Ya lo he intentado hacer antes Estas gentes van a empezar a disparar ellos O venga, para abajo We gotta risk it It's cool I'm coming out I'm all yours Y ahora que los otros Cuando se... Ahora dispara, ¿no? I don't know, man Me neither Que pase algo, tío No, de hecho Seguro que 2050 ¡A chuparla ya! ¿Qué coño pasa aquí? ¡Dispáralo de arriba, disparadlo! ¡Bricos de puta que tenéis! ¡Claro, coño, venga! ¡Dale de arriba, mi puta! ¡A ver, este iba a morir sí o sí! O sea, es lo que hay. ¡Pero di por qué! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Dale en la cabeza! ¡Dipara! ¡Dipara! ¡Dipara por el gritar! ¡Dipara! ¡Dipara de lo que hace ellos! ¡Ya todos muertos fuera! ¡¿Qué es esto?! ¡De repente sale y suena un puto tren! ¿Pero por qué nadie dispara? ¿Por qué nadie dispara? O sea, hay tres tíos arriba con armas automáticas con M4, así apuntando para abajo y ninguno dispara. Tenéis el cristal medio roto del coche. ¡Mételo un tiro al conductor! Encima. ¡Ay! ¡Venga, coño, Javi! ¡Venga, 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 Javi! ¡Javi! 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 ¡No te pueden morir también! ¡Ya se va a morir Kate y se ha muerto ya la niña! Espera, ¿tú qué? ¿Dónde está tu fúrio? ¡No, no, no! ¡Francín ha muerto, no? Me metió un puto tiro en la espalda. ¿Pero cuántos coches hay? No había pechado en gente. ¿Qué es esto de Walking Down y Forest Peak? ¿Han entrado cuatro coches de repente? ¿Qué coño es? ¿Todo el mundo tiene coches? Era como una ficha de ciudad, ¿no? Hostia, como los han dejado a su suerte, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Vaya periodita! ¡No! ¡Mira ese! ¿Esto quién es? ¡No me he perdido! He pensado que era al que me disparaste antes. Pero no sé si se ha quedado bien. Pero te has dado cuenta de que han abandonado todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se han pirado el rollo. Oye, ahí os quedáis. Llevamos aquí viéndolo medio dos años. Nada, nada. Tampoco podían hacer mucho más. Yo me piro. Pero no han intentado ni defender el pueblo, prácticamente. Porque estaba todo ya tirado. Estaba claro que no había más café. Lo que hice. Parece que estamos bien. Esta está bastante bien, ¿eh? Tiene buen color. ¿La Kate? Está, está. Tiene buen color. Ahí. Una mujer. Una buena jaguetona ahí. Ah, Kate. Ah, Kate. Ella también tiene buen color. Es así, ¿sí? Una buena mujer. Una buena mota. Qué tonta. 60%. Mira que pinta y que lustre. Pues no hemos quedado sin pueblo. Sin bar. Sin poker. Ay, Conrad se ha quedado sin Francine. Hombre, ya ve, este chaval estará traumatizadísimo. Lo siento mucho. I'm sorry, comrade. Ufa, tensada contigo. Me va a echar la culpa cuando me juego, la vi Tío No justo, ¿no? A ver, tampoco es para eso, ¿no? Yo creo No, claro que no es así Tampoco es para apuntarle con un arma Es una ayuda Sí, literalmente otro game O sea, ha pasado de ser un cojao a intentar hacerse al héroe Cuando no tiene que hacerse al héroe y la está cagando Está generando tensiones por la cara Venga, ya está Basta ya Baja, guapiti, estate quieto Es un Ben 2 Es Ben 2 Y se va corriendo Hostia, un Ben otra vez No, por favor, no quiero pasar por lo mismo otra vez Qué pena Qué pena, Conrad Qué pena Qué pena Qué pena Queda mucha pena Pero sí, hay un montón de muertos Pero sí, hay un montón de muertos Pero sí, hay un montón de muertos Todo lo que quiero es encontrar a los malditos que hicieron esto Ellos tomaron mi casa Ellos tomaron mi casa Escucha, Glenn La única cosa que todos necesitamos es un lugar para llamar a casa Quizás Richmond puede ser ese lugar Richmond Tío, a mí me está gustando También esto es lo típico Como nos dicen que esto es una mierda Tenemos la expectativa bajísima Y en cuanto vemos que no es mala Pues Yo si tanta gente lo decía Si me esperaba que fuese aburrido Pero para nada, está muy guapa, tío Supongo que lo que pasó es que A ver Podría venirles bien, sí Tener una amistad, hablar entre ellos No sé qué Claro Vamos, chicos Tenemos una larga carrera frente a nosotros Creo que lo que pasó quizás Fue que ellos pensaban que iba a ser Clem de Brota Con el bebé Pero Clementine está ahí todo el rato O sea, Clementine no es la protagonista Pero está todo el rato aquí Sí, pero como que se esperaban otra cosa Y de repente que haya personajes nuevos de de cero Pero si son personajes que están bien Ya, total Quiero decir, en The Walking Dead Siempre hay personajes nuevos Cada puta temporada Sí, eso está guay También es verdad, no es Lee ¿Sabes? ¿Tú qué has dicho? Que esta tiene buen color Si parece una uva Pues antes parece que estaba mejor Mira, la hago de Anne Bébete esta de esta botella Que para nada está sucia Llena de mierda Ya, es verdad Mira Lo de que esforzar la relación A mi mejor no me ha gustado tanto Pero ahora mismo me está gustando ¿Cómo se sienta su cabeza? Ah, llena Llena ¡F***! Es probablemente sepsis Lo más rápido que llegamos a Richmond Lo mejor Tú sí que harás sepsis Menos ototería ¿No? Lo vas a lograr ¿Necesitas lamentarte con ella? ¿Se va a morir? Un momento, para ¿Se ha quedado dormido? Estoy ya Estoy liada Con tantas historias de zombies Que últimamente veo Porque está esto Está The Walking Dead La serie Está The Last of Us Entonces ¿En qué En cuál de estas narrativas Pasaba que En esta Que era por el aire Que si se moría Se convertía en zombie En esta se transmite por el aire Y por bocados ¿No? Creo No, por el aire no Solo por bocados Sí Ah, no Y era Como en la serie En plan Si mueres Por cualquier causa Te conviertes en un caminante ¿No? En este juego era así Mueras de lo que mueras Aunque te mueras De un infarto al corazón Te conviertes en un infectado Simplemente por morir ¿No? Vale, vale, vale Claro, todo el mundo Está infectado Ahí está Eso era en este juego Vale, vale No, en la serie no ¿En The Last of Us no? No, en The Last of Us no Me coña Eso es lo de The Walking Dead Sí En la serie también En la serie también No lo sé No importa, tío Sí, sí En la serie también Sí, porque tiene un universo Al final No, no hay muchas personas No lo sé No hay muchas personas Esta familia aún te necesita Y ahora le pongas esperanzas No No hay muchas personas No hay muchas personas En la serie también Vale, vale Sí, sí, sí Tiene sentido Justo pensé A todo lo que ha sucedido Mariana murió No puedo dejarlo Y Gabe He escuchado lo que sucedió Cuando nos dejamos ¿No es obvio? Cuidare de él Eh... Sí, porque si se transforma en David Vale, en esta si te mueres O sea, si te mueres Porque te han pegado un tiro En la cabeza No te conviertes, ¿no? Porque te han reventado el cerebro Claro, claro Depende de él Bueno Por lo tanto que quiere que me sea Yo lo sé Pero... Es still nice to hear Oh... Hey, careful Sorry Perdona que el ayuntamiento No ha tratado otra carretera No sé Really With pleasure Ugh Parents just love Pretending the rest of us can't hear I wouldn't know No, no ha tenido padre Estamos yendo a otro pueblo Que se llama Richmond ¿No? Bueno, a otra... Otro camping A otro camping, sí Pero dices que hay otro hospital Ah, bueno O sea, ni camping ni... Pero será tan fuerte Atención aquí Mira, mira Esto es... Sí, sí Un pueblo Esto es Jaén Vaya ¿Qué hace este? Trit Se ha acercado así, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahora juego yo, venga Tengo que putada Qué pesado Te va a poner pesado Gritanos Ya está Toma, toma, toma Toma Cógelo, cógelo Pero no quieres jugar Mira esta guarda Cógelo, cógelo Ya está, ya está Cógelo Marisabeth, ya está Era simplemente Para mostrarte Que son los putos amo Pero Marisabeth Intenta pelear No Pero que no pasa nada Por morir Se la van a reintentar O sea, tú quieres jugar Andar simplemente Cuando hay peligro Juego yo Sí Tú juegas sin miedo Que si mueres No pasa nada Reinicias y punto La ponía a empujar ¿Cómo va a empujar el coche? Eh... Pues con las manos Con los brazos Con las piernas Con los lumbares Con todo el cuerpo No 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 hay ruedas Claro, no hay un neumático Vale Habla con él, a ver ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Eh... Conrad no parece tan bien Ahí Díame sobre eso Él es un buen hombre, Javi Con él conocido por mucho tiempo Este es... Es un día oscuro Para él Sí Dejame un ojo Para mí ¿De acuerdo? ¿Qué? Abre la puerta del garaje Primero voy a mirar ¿Tú no pones mirar? ¿Habrías abierto la puerta del garaje? Yo la abro Porque el momento es cuando... ¡Ah! ¡No! Maris, a ver Es que había una cosa así para el lado Y yo no sé si... O sea, las mujeres no lo juegan para nada Y luego hace falta el hombre para nada Y yo, pues que hermano, intentalo ¿Pero y qué ponía? ¿Había una cosa así para allá? ¿Tú y yo no se siente? ¿Hace a cinco en el rato? No, pues yo... Es con la tecla, con la tecla Si te pone flecha para la derecha Le das a la D Si te mueve por la izquierda La A En realidad me asustaba antes de que saliera La indicación Claro Pues inténtalo, coño Es que si nunca lo intentas ¿Agarra el qué? Ah Ah Tú inténtalo Que si te mueres no pasa nada Le das a reintentar y es otra vez lo mismo Pero inténtalo Intenta jugar bien un rato, ¿sabes? Eso está guay también ¿Y aquí qué pasa? Dale a usar Eso es para enganchar el coche Como en el oncharte 4 Vale, ¿qué le hace falta? ¿Una batería? ¿Tú le das a todas las opciones que hay? Usa llave inglesa Vale Pero te falta la batería En la izquierda Vale, sal de ahí Dale clic derecho Ahí está Y ahora mete por ahí Y busca una batería Que lento van, ¿no? Mi vida No recuerda la música Ahora mismo al Project Zomboy La típica guitarrita ahí del Zomboy Mientras va jugando por ahí Tú sabes Por la ciudad A ver cuánto Dalisquad, Dalisquad A mí me recuerda un poco, ¿verdad? Es que no va a querer hablar Habla con Korna Que está hecho mierda Pero es que no va a querer hablar conmigo Me odia Habla, habla No te odia, coño Un poquito Ha sido una calentada Que la mierda de pregunta también Volvamos, ha dicho Vale Ponía volvamos y ha dicho Buscar, buscar En ese maletero tiene que poner una batería o algo Uh, las pincitas Vale Ah, no Son cables de puente Si, coño Para la batería Ya está Ya lo tenemos O sea, este juego va De folleteo Con todo el mundo El que sea Da igual Clem Mira el PPS Me encanta Y yo, Ellie Ah, no Ah, sí Bueno Bueno, se mueren Porque no habla de Lee Porque Lee no cambia Lee fue la persona De la que se podía Pero le pregunta ¿Con quién has estado? No sé qué Y ella no menciona a Lee En ningún momento Que lo menciona una vez Por lo menos Tampoco ha mencionado a Kenny Ha hablado un poco de él Pero ya, ¿no? No, pero Marisabea A la derecha no tiene más cosas, ¿no? Entonces ¿Ves? Por ahí con la escalera Del fondo y tal No puede subir al tejado De la gasolinera No, parece que no, ¿no? Vale Pues ya está Tienes las pinzas Vete al coche ¿No va muy rápido? Muy lento Dale al shift Ahí está Eso es lo más rápido que podéis ¿Dónde está el shift? No lo estoy dando Dale al shift Ahí, ¿ves? Ah Es como andar más rápido Pero no puedes correr, ¿sabes? Puedes andar rápido Ahí está Dale a usar Y en la izquierda Poner las pinzas Conectar Ahí está Muy bien, Masi La idea es que tú vayas practicando Vayas aprendiendo a jugar videojuegos Y el canal este lo lleves tú Mientras yo me toco la polla ¿Vale? Ese va a ser tu futuro Y arruines a mi bebé A poni ahí Porque ya bebé a su coche Vaya Y ahora ya está Ahí está No, ahora te tiene que subir al coche, supongo No, conectar Conectar, perdón Sí, sí, pero lo conecta El cable lo agarra Lo bueno es que hace poco ruido We should be right behind you We'll do Va otra horda, tío O algo Toma Me conozco el juego Anda Dale Espera, ¿por qué no lo quiero intentar? ¿Ve cómo me muero? Venga, inténtalo No, me voy a morir Inténtalo Muy bien Dispara No, no, no Muy bien No, no, no No, no No, no No, no Joder, joder Madre mía Cómo están los zombies Están los zombies calentitos Punto He resistido durante 10 segundos Buen intento, la verdad Tío, es que yo no sé de estar a Q sin mirar al teclado Vale, voy yo Atentos, así se hace Un gamer Pa, pa, pa Pa, 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 pa Eso también lo hace yo Teniendo localizado a la E Pasadas muriéndose, vaya Ahí ella Pero si los zombies van to lento Oye, ¿por qué disparamos? Nos podríamos ir y ya está, ¿no? O sea, podríamos correr hacia atrás Y no nos pillan porque van lentísimo los zombies Ya, eso lo he pensado muchas veces ¿Qué? ¿Y Conrad? ¡Guau al pico! Pa, 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 pa Grande Ok, se acuerdan cosita Y ahora aim Charcutero aim El lavado, el lavado Anda Dios, que guapo ha estado eso Eso ha estado guapo Sordo del oído izquierdo Pero eso ha estado guapo Bob Este tío tonto Reacciona, reacciona Conrard Pues claro que te ayuda, como no te va a ayudar este hombre Ya, bueno, pero piensa que se ha muerto su novia por su culpa Sí, ya ha hecho más que Ben En toda la temporada anterior, es verdad Vaya horda pequeñita Y si esperamos No, claro, porque esos zombies pueden estar ahí ¿Qué? Días Estamos jodiendo todo ¿Y cuál es esa solución, Juan? Ninguna, ahora lo dirán ellos Que vaya mierda En esta vida No hay que decir siempre cosas En esta vida hay veces que tú no tienes que aportar Bueno, pues estaba la opción de no decir absolutamente nada Porque decir ¡Wow! Estamos jodidos En esta vida hay veces que también tienes que decir tontería Porque la vida va de eso Decir tontería De no decirla De callarte De hablar Y eso es lo precioso Decir tontería Vivo de eso, de hecho Es verdad Y vive muy bien con Alberto Efectivamente A mí me va a preguntar A veces solo hay que decir I'm I Y seguir adelante A veces solo hay que decir No queremos problemas No queremos problemas Por fin Pasee otro niño Pero tú has visto al tío Yo he visto unos piernas No había como unas piernas Si se va Es alguien que está solo Y que tiene cabeza y corazón Que suele ser gente más joven Que adulta ¿Qué? Yo estoy tirando unos triplazos de la hostia ¿Qué acabas de decir? Pues acabo de pensar Que quien haya escondido es un niño O una niña ¿Qué ha sido un niño solo? ¡Eh! No, parece un adulto ¡Era Kenny! ¿Qué? ¡Era Kenny! ¿Qué? Te lo juro Tenía gorra y tal Y se le veía, ¿no? Eso no me lo esperaba Cómo le gusta el fanserbie a esta gente Claro, es que Kenny Al final de la segunda se va Pero no sabe si va sobrellevido Si se va a morir Kenny, ¿no? Kenny Kenny el personaje Que siempre aparece en todas las escuelas Kenny si se vio en los boliches Kenny Vamos para arriba Es Kenny Es Kenny 100% Se viene ¿Es Kenny? Este no es Kenny O sí No, esto es una estatua Es un maniquí Es mentira Eso no es nadie Sí, no tiene miedo de que sea nadie No es nadie, no es nadie Está ahí puesto para intentar que sea Nada, nada Habla más Esto no es una persona Slowly No es una persona ¿Es un neumático? Que no, que no, que no ¿No has visto lo del neumático, cariño? ¿Qué diablos? Ah, Kenny No, no, Kenny Uf, qué voz más guay ¡Oh! Bueno, tu personaje es interesante Me gusta Me gusta con el pelo largo Y me gusta su voz ¿Es Jesucristo? Qué tonto ¿Es Jesús? Pues habla Pero un momento Ah, que este tío sale en la serie Ah, ni putiné Yo he dicho Jesús Porque parece Jesucristo Ah, vale Pero yo no sabía que este tío salía en la serie Ni nada You folks have your shit together Son buena gente If you're some kind of broken tribe Then let me know now They're good people They've lost A lot Sure We all have Recently Ah, fresh wounds That makes sense You're going to Richmond That tells me you got something to do With what's going on down there Question is Whose side are you on? ¿Qué te parece que está pasando en Richmond? No, no, no ¿Qué haces? ¿Pero por qué haces eso? No, no ¿Te has visto que me gusta? No, 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 no Lo podría haber matado En vez de amenazarle Simplemente, en realidad Ya, porque no queremos matarle Me mola, me mola Me parece un personaje interesante Nada más empezar A ver si tiene la marca Joder, mamá que tiene pelo ahí ¿Qué coño? ¿No se lo permiten? No, no a ver si tiene las cosas Bendí ají a Richmond Just like you Me lost touch With some good people there When the new frontier took over Confío Confío ¿Se habían hecho con el mando de Realm? Hostia, que putada Dios, las dos Kayla, el worst ¡Que nos ayude jesucristo! ¡Que nos ayude jesucristo! ¿Que le pasa a Clem? Me siento culpable porque las ha llevado ella Se caga, se caga ¡Para coña esta gente no caga! No vamos a coger pena Confiar en él Si, si, si Tiene barba además pero largo de buena gente ¡Excepto! ¡Charles Manson! Todo el mundo con barba y pelo largo buena gente Y bueno hay alguno más Va a decir jesús Ah Es que es la verdad Pero será, pero es porque parece jesucristo Claro, seguramente ¡Flashback! Ay, que se va a ver como muere el niño, el bebé Al bebé, el bebé está vivo, lo que pasa es que lo tiene guardado ¿En un cajón? Claro, hasta que vuelva ella Claro El bebé está muerto, que yo que sé Hombre, con esa cabeza Muy bien Te voy a decir algo que no te va a gustar, pero... Mejor te lo guardas Hombre, eso debe de guardarlo por favor Ese bebé Se parece a ti cuando eras un bebé Un poquito ¿A mí? Sí En ese plano no Pero es un bebé muy de tu perfil de bebé ¿Mi perfil de bebé? Si buscara un bebé ¿Hay tinders de bebés? ¿Mi perfil de bebé? ¡Tinders! No, perfil de anuncio Anuncio de Doty Pañales Sí Anuncio de biberones Los bebés de anuncio Tiene perfiles A mí me querían para un anuncio de chico Pero como no hablaba Porque eras precioso Te lo contó mi madre No No te lo contó mi madre una vez Yo, mi madre y yo fuimos a un... Porque... La amiga O sea, la madre de una amiga mía Cuando éramos más chicos Yo estaba para abuelitos Y fue a recoger a su hija Que yo también estaba en ese mismo colegio Y me vio y dijo Porque ella llevaba cosas de publicidad Y me dijo Tráete a tu hijo una vez que queremos hacer un anuncio A lo mejor tu niño encaja Creo que un anuncio de... No sé de qué coño era No sé de qué coño era Y fuimos allí y tal Y como yo no hablé Porque era algo tímido Y ella intentaba como sacarme en plan Venga, venga Juan Alberto, venga tal Y yo estaba en plan Entonces al final no me cogieron Y me sacaron de allí Y mira Has acabado... Aquí ¿Sabes? Podrías haber sido un bebé famoso Y eres streamer famoso ¡Todos ganamos! Juan Alberto Espalida notas Es verdad que yo ya he dicho antes que este niño es negro Diré siempre Siempre Y nadie me va a quitar esta idea de la cabeza Verás Segundo Preparaos Segundo yo eh Vamos a inspirar y a expirar todo el mundo Una Dos Estamos listos Preparamos Que Juan Venga Y abriendo el clip Y... Y el tuite ¿Vale? Abierto en la otra pantalla Juan Tiene bastante perfil de negraco Yo siempre veré a mi novio Muy parecido a Drake Y con mucho rollo de... De... Y yo tío ¿Que no? No me digáis que no No parece tan de los boliches Juan es americano tío Es un negro americano ¡Ja ja 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 ja! Esto está fiewísimo Lo digo completamente en serio ¿Tú te has revisado lentilla? Yo, mira, tengo un paquete nuevo Hoy Pues úsalos ya Y yo en serio Juan tiene perfil de negro Tiene el rollo de negro A lo mejor no de negro como tal Pero si de... ¿Sabes? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Ah, hermano, no. Lo digo en serio, por eso relaciono tanto a esta persona con este bebé. Hermano, qué puto asco el yogur. ¿Es pastoret? Pastore, mis dos huevos son pastores. A Belén chiquito, a Belén corriendo. Pero una cosa, estoy muy loca. ¿Vosotros hasta qué punto pensáis que lo que estoy diciendo es una ida de olla gigante? Es que tiene mucho rollo Drake. Drake es negro Drake no es negro Drake es de Cartagena No estoy segura A ver Voy a mirar Voy a recordar a Drake Es que a lo mejor Lo estoy confundiendo Con otras personas Tampoco yo tengo Tan ubicado a Drake La verdad Es de Canadá Este hombre A ver 36 años tiene Drake Drake es el típico Que cuando salta Dos escalones a la vez Dice Ale Hop Es de ese tipo de personas ¿Por qué? ¿Sabes que hay mucha coña Con Drake por ser canadiense? ¿Por qué? Pues porque sí Porque es canadiense Entonces la gente se mete con él Mira, ¿no es un poco rollo, Juan? Esta chavada está más ciega, tío Mira, míralo Espérate, espérate A ver si se Es por las caras Sí, pero quiero que pongas Tu cara al lado Madre de mi puta vida, tío Mira, mira, mira Mira el rollito Mira el rollito ¿Pero qué rollito, Marisabeth? Es que tiene Marisabeth, tú me... O sea, yo no sé cómo Te lo juro que yo no sé Cómo soy Frente a tu ojo Ni lo que tú me quieres Porque no tiene sentido Igual eso Perdona, ¿tú crees que Drake Tiene algo que envidi... O sea, tú tienes que envidiarle Algo a Drake? No, eso no Ah Yo soy buena gente también Pero... Yo soy buena gente A ver, yo a Drake no lo conozco Pero, ¿me entendéis el... O sea, ¿estoy muy mal De la olla? Es que les veo parecido De verdad O sea, yo no sé Hasta qué punto estoy yo loca Es igual Le están diciendo Juan a veces Tiene un rollito No sé qué le pasa No sé qué le pasa hoy De verdad, ¿eh? Yo os pido disculpas Porque yo Masi hoy está haciendo O sea, esto está siendo El show de Masi esta tarde Y estoy diciendo Está soltando una cosa por la boca Que yo me estoy quedando flipado Así que yo para mí Estoy igual de entretenido Que vosotros Porque para mí esto es ¿Sabes? Soy un consumidor más Estoy aquí flipándolo Pero, Juan Esto no es la primera vez Que yo te lo digo Que me recuerdas a Drake Me lo dijiste el otro día En Barcelona otra vez Estábamos con Isa en el hotel Y dijiste lo mismo Pero porque iba Salgo de la ducha Me pongo una camiseta Y le dice a Isa Tío, Juan ¿No se parece a Drake? Yo me empecé a dar ahí en plan Pero yo no sé si es Yo es que ella me río Y sigo conmigo ¿Sabes? Porque eres grande Y ahí con tu Con tu ropita Anchita de rapero Y tus casquitos Y andando así en plan de ¿Qué pasa? Frena ahora mismo ¿De acuerdo? Tú tienes que frenar Porque lo que tampoco es plan Te está subiendo todas las manos Lo que tampoco es plan O sea Es que Eso está mal, ¿no? Perdón Yeah, yeah, baby Perdona Encamejamejada Después del tema del test Y viniendo a como rara Que no, ya vienes Te estoy quedando Te estoy quedando sin infancia Venga, ya está Vamos a seguir, ¿vale? Malisabeth Se refería a La capital de Nebraska De Nebraska Este yo gusta Para beber Si no lo va a comérselo Yo no sé Yo no sé nada, ¿eh? ¿El qué? Esto hasta qué punto Es peligroso En la intención En el sentido que tú lo has dicho Ro, yo estoy imitando a los raperos Hombre Si te oye alguien de allí Se cagan tus muertos Porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte Tiene una historia Tiene una historia muy fuerte La palabra La N palabra La N palabra Pero es que hay muchas palabras que ¿No? Y dependen todas De la intención Ya, pero cuando estamos en Twitch Eso no lo decidimos Ni tú, ni yo, ni nadie Lo decide Twitch Y si Twitch dice Que esa palabra no se dice A ver, también te digo Es que depende Depende mucho del contexto Como siempre, ¿vale? Porque, por ejemplo Está el Kaizenat Por ejemplo Que es un streamer Negro de Estados Unidos Hace directo tal El tío es un máquina Y siempre dice la N palabra Pero porque para él La N palabra Es que la N palabra Se usa mucho En algunas regiones De Estados Unidos Pero él la usa Como para referirse A sus colegas Tú sabes cómo usan A veces esta palabra Allí, ¿no? Entonces, él lo dice Todos los días Él todos los días Dice la N palabra 600 veces Pero claro Claro, porque no lo dice Con una intención Pues entonces estamos salvados Porque yo no lo digo Para nada con ninguna intención Ya, pero bueno Tú no eres Kaizenat ¿Me entiendo lo que te digo? Vale, pero yo Esto funciona así Vale, pero bueno Marisa, ¿seguimos? Vale, pero este bebé Que se parece a mí Igual que tú Te pareces a Drake Perfecto Ya, baby Drake, el bebé y yo Vamos a un grupo de WhatsApp Juan El bebé lo matan Yo creo que el bebé vive, ¿no? El bebé está más muerto que ella Yo qué sé Se lo come Clementine Está muy mojo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cállate, cállate, cállate Ay, se va a morir Tararé una canción Eh... Tararé una canción Juan Vale ¿Qué haces? ¿Por qué? Se parece un poco a ti, ¿no? Pero es una hipócrita Un día me ama Otro día me odia Siempre una incógnita Vale Pero si se van a morir, tío Si van a... No, no, no Es un momento en el que Eso muere Joder, pero tú te crees Que alguien va a entrar Nos va a ver A mí una niña Y un niño pequeño Va a hacer algo Que hijos de puta ¿Alguien? Eh... Si son dos zombies, ¿no? Abrir puertas Bloquear puertas Ah, que son zombies No estoy enterando de nada Eh... Proteger a J No, bloqueo la puerta Más aún Juan Uy, calzado Ah, shit Ve como no a un zombie Vale, vale, vale Vale, vale Es verdad Esta es la amiga No, esta no es la amiga Que va, que va Eh... Cállate y escucha ¿Por qué hablas en plural si solo hay uno? Ay... Ay... Ay, mi niño Que te calles Eh... No, ti no es al niño Ah... ¿Cómo va a ser a ti, más así? Se llama AJ Juan ¡Gracias! Alberto Juan Antonio José Alberto Juan Antonio José Alberto Juan Alberto Juan Alberto Juan Vamos a tomar el nombre Por eso es que... Tiene toda la cara del padre ¿La habéis visto? ¿Os acordáis del padre? Sí Tiene toda la cara, ¿eh? Ya hace eso como no ¿No? Gracias, sí Sí, estamos aquí de alquiler ¡Ja! ¡No! ¡Tengo 13 años! Sus padres están muertos Sus padres están muertos Se van hacia mi Se van hacia mi Escuchame, para no haber comido al niño El niño tan hermoso, ¿eh? eeeh que buscabas? que buscabas? gas? water? any supplies we could find really sure as hell was worth it my people are probably at the rendezvous by now what's left of them at least por lo que penses a ese niño? que cuidado eh pero si ese niño estaba trabajando hostia porque antes eran buenos aquí es donde cuando ella conoció why don't you come with me? meet my people food, blankets bottled water es que Clementine ha dicho antes que estuvo con ellos me parece bien si sabes que va a ser así no? I owe you one si bueno dice que no fue buena experiencia eh pero claro no vamos a cambiar no vamos a cambiar el futuro dice que al principio eran buenos me parece bien sounds great actually once the herd is gone my people will find us a lo mejor el niño esta con ellos ah puede que dejara el niño con la tribu esta rara con la tribu no es una tribu es la secta esta no se como llamarla estos tunnels fueron abandonados hace décadas pero he escuchado que puedes avanzar aquí hay esperanza aquí hay esperanza Javi, necesito hablar con ti sobre? mira aprecio que te mantienes en la nueva frontera pero lo que te dije antes no es la verdad wow wow i wasn't their prisoner i was i was one of them i should have told you sooner eras una de ellas i really should have you were with those monsters they're not all like that i'm not asking you to forgive me estas chavalas nazis escúchame pero no me estoy enterando son malos y se llaman la nueva frontera porque quieren como un grupo de gente es que esto pasaba también en alguna temporada no? o me estoy liando con la serie no en la serie no había ningún grupo así típico que decía no no aquí solo entra la gente que ah si la de la temporada pasada dime que puedo confiar en ti mataron a tu familia dime que puedo confiar en ti no? no venga i just had to explain because if they're really in control in richmond i can't let them see me i just can't so when we reach the other side of this tunnel i'm leaving noo se va clementine y'all planning on joining us? shhhh you all hear that? coming from over there? can you see anything? nooo ya empezamos they're everywhere fuck they are keep sharp jesucristo es algo tiene una bola de energía boom boom javi help dios el niño el niño el niño dios jesucristo esa es has visto lo que acaba de hacer jesucristo? tu has visto lo que acaba de hacer jesucristo? que maquina no? tengo que estar de asuntos esta es mierda este es mierda esta es mierda conrad and now every walker en la c !!! vájame es que me estoy desayunando este es mierda ¡estoy desayunando! jajajajajajajajajaj jajajajajajajajajajajajajaja bueno What the fuck? no quien ha dicho estoy desayunando quien ha dicho estoy desayunando ¿Has dicho la M palabra? ¿Qué? ¿Yo he dicho maricón? No. Yo no he dicho maricón. ¿Tú te has dicho maricón? Yo he dicho Juan. ¿Y quién no ha dicho maricón? Ah, en el juego. Lo ha dicho así otra vez, pero me lo pregunto ahora. ¿No lo sé? Con eso no hay gracia de esto comer a nuestra familia. No podemos estar jugando nada tanto. Era una broma. Estoy comiendo aquí y yo digo, pastores muy buenos de Kephyr. Tenéis que probar. ¡Arranca, niña! ¡Venga! Me ha olvidado. Me hace gracia que se llame Javi, tío. Ahora. ¡Oh! ¿Qué haces? ¿La has escuchado? Vamos a la arma, venga. Remangue. Ah, vale, para que vea. Sí, vale. ¿Y qué quieres? Ay, Dios mío. Dios. Yo era ateo. Pero ahora creo. ¿La verdad es que ella es? ¿Qué otra mierda que te lo dejaste en nuestras manos, ¿eh? Es una de las nuestras, ¿no? Es una de las nuestras. Ella tiene derecho a sus secretos, como tú tienes derecho a tus. Los secretos no es el punto. Estás extrañando la imagen más grande, hijo. ¿No ves? Nos traemos a la rica de Richmond. Nos darán lo que queremos. La ayuda médica para Kate. Ella es nuestra barra. No se barra con vos. No lo sabes. No lo sabes hasta que intentemos. La quieren usar de cebo, ¿no? Oh, I'm sure I have a let. Dicen la M palabra. A ver. Sí, de broma. Este es gilimoyo. ¿Qué dice, hermano? Ha dicho, come on. Pero ha dicho, marry, con... ¿Dónde? Se escucha a este. Este es gilimoyo. ¿Qué? ¡Fuck is everywhere! Trust almighty Conrad. Now we're here. Come on. Trust almighty. God almighty Conrad. Almighty Conrad. Mighty Con. Mighty Con. ¿Saben? Christ almighty Conrad. Christ. Esta persona, tío. Tinta vez que yo estoy expitiéndolo, ¿sabes? ¿Vale? Ni de broma, ni de broma. Ni de broma. ¿Qué? ¿Estás entregando a Clem? Me acabo de equivocar, pero eso ha sido un error humano y yo pido perdón ahora mismo y quiero que todo el mundo me pegue con un látigo y con la espalda. ¿Juan Alberto has entregado a Clem? Pero que es de broma. Me he equivocado, hermano. No me lo puedo creer. Me he equivocado, te lo juro. Si quieres me disparar, dispara. ¿Cómo es que yo dispara a tu pequeño joven? ¿Qué es tu novio? 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 No hay nadie que dispara a nadie. Solo te diga a Clem, esto es como debe ser. Y luego todos nos vamos a ir al sol. Vamos, hombre. Be reasonable. Lo enmendamos ahora mismo. ¿Haz lo que dice Clem? No. Esto es para entregar a Clem. Haz lo que dice Clementine y decirle a Clementine. Escúchame, haz lo que dice, vamos con él. No, no, no. Pero si le pego un tiro... No me puedo creer que hayas hecho eso, Juan. Mira que te he gritado. Mira que... Ni de broma, ni de broma, ni de broma. Y tú le has dado... Para, para, para. Que no. Siempre nos hablamos un montón con esto, María Isabel. Y luego siempre le dice a la gente que el juego no cambia. ¿Vale? Señores, si yo hubiese elegido otra opción, esto habría cambiado mucho. Porque hay muchas veces que en este juego no cambia nada. ¿Sabes? Y pasa siempre lo mismo. Sí cambia, sí cambia. El juego no cambia, tranquilo. ¿Ves? Sí cambia. Cambia todo el juego. ¿Cómo va a cambiar todo el juego? Pasaba igual, ¿ves? Claro, has leído un comentario entre 250... María Isabel, me está diciendo mucha gente, lo cambia todo y no han jugado en su vida. Son unos hijos de puta. Están en su casa en calzoncillos. Con una mano en los cojones, mirando en directo con el móvil. No han tenido un PC en su vida. No les gustan los videojuegos. Están equipadas por culo. No podemos creer. ¿Sabes quién no puede escribir para decirme la verdad de su corazón? Adrián. ¿Qué haría Adrián en este momento? Adrián, tú no la habrías cagado. Dispara a Conrad en todo caso porque entregar a Clem nunca te dejaría. Pero disparar a Conrad tampoco. Lo que ha sido horrible. ¡Ah! 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 ¿Por qué te has equivocado, Juan? Maris, a ver... Me dejo lo llevo, ya me dejo lo llevo. Te imagino. De repente hablo así, no se me entiende. Maris, a ver, estoy seguro de que esto hacemos... De verdad, vamos a buscar, si quieres luego, un gameplay en YouTube y seguro que pasa exactamente lo mismo, ¿sabes? Que tú eliges eso y es lo mismo. Sí, matar a un hombre bueno... ¿El Conrad iba a morir? No, el Conrad estaba tan nervioso, tenías que calmarnos de otra manera. ¿A que sí? Claro que cambié tu relación con Clem, has estado a punto de entregarla. ¿Erais amigos? No pasa nada. ¿En qué momento os pude equivocarte en esas cosas tan importantes? En las demás, ¿era tú? Pero, ¿tú te puedes equivocar también hablando? En plan, Clementine, te voy a traicionar. Uy, perdón, me he equivocado. ¿Dónde está el Conrad? No lo ha logrado, hay que mentir, ¿no? Sí. Me han mentido al grupo y el chaval lo sabe, ¿el chaval en algún momento puede soltarlo? No le voy a decir que ahora no hay frontera, ¿no? Le digo que se ha ido. No sé qué decir, cariño, no sé. No, es que no tiene sentido lo que estás diciendo. Vale, los únicos que saben que he matado a Conrad soy yo, Javi. O sea, yo soy Juan, pero yo soy Javi aquí. Javi y mi sobrino. Javi y mi sobrino. Tu sobrino que es un poco tonto y... Matamos al sobrino. Claro. Espera. Y así nos habla. ¿Y si matamos a todos los humanos con los que nos encontremos y nos los comemos y sobrevivimos para siempre? Perfecto. Perfecto. Matamos al sobrino y así nos habla. Perfecto. No veas cómo la has putoleado, Juan Alberto. Pero está guapo. Es que Clem no se me ha ido nunca. Pero está guapo, está guapo. Le añadió chicha si lo piensas, está guapo. Si lo piensas le añadió chicha. No todo en plan, te quiero y yo. Cuidado, te quiero. ¿Quién ha dicho te quiero? Tú. ¿A ti? A mí alguna vez, pero digo en el juego. Alguna vez. Es como tú, venga, te salvo. Ay, te amo. Quiero estar contigo. Te ayudo. Venga, uno se ha muerto. Venga, no pasa nada. ¿Una guanta con la mano abierta o no pasa nada? Clem se ha ido. ¿Por qué es tan quieto? Thought there'd be New Frontier marching in the streets and shit. ¿Sabes por qué? Mierda, ¿sabes por qué se nota que puede que Conrad hubiese sobrevivido? Porque van andando en una formación que una persona podría encajar ahí. ¿Lo notáis? Practicing on walkers, o… No se vuelve a ver. Que no entiendo. Que no entiendo. Quizás… ¿Qué? ¿Qué? Claro, no. No es nada malo, coño. Eh, no pasa nada, Marisa, de cojones. Dios mío, no se puede hablar aquí. Te estás bebiendo un yogur, Juan. Tienes cero derecho a opinar bebiendo un puto yogur. Pero porque está súper líquido. Ah, mierda. ¿Vieron a vernos? No creo que así. ¿Puedes ver algo, Javi? ¿Qué están haciendo? ¡Eso es su auto! Hey, manténlo. ¡Cate! ¿Kate? ¿Me escuchas? Es verdad que el protagonista parece un poco Luzu's Law si nunca hubieses hecho el vídeo del camino del éxito. Si nunca hubieses hecho el vídeo del Pokémon GO. ¡Sí! ¡Sí! ¿Esta estaba en el coche todavía? Porque la otra habrá ido. No, no, no. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Muy gracioso. He estado salvándolo por un tiempo. Yo ahí en esa posición me caigo para adelante. Tiene que hacer fuerza con los lumbares. ¿Qué? Estás abrazando, agachado, y luego tiene que hacer fuerza con el torso, ¿sabes? Javi, no vea. ¿Estás bien? Ven aquí. No, no, se muere. Se muere. Se muere. Muy bien. Se muere. Se muere. ¡Jesús! ¿Qué lejos es el fondo del fondo? No mucho más, más de un paro de blocos, más de lo más. ¡Gabe, ayúdame la levantarla! No dejaré que muera, ¿no? Razonaré con ellos. Se va con los malos, señores. Joder, tío, estoy fatal ya. Lo dobla todo blando donde tiene la herida, a ver. Tiene la herida aquí, ya, Fer. Uy, la dobla así, ¿sabes? Para que le duela más. ¡Vamos! ¿Clementine vuelve pronto o tarda mucho en volver? Están girando ya. Recordemos, es su cuñada. Pero da igual. ¿Quizá algún lugar más cálido? Sí, en plan de broma, ¿no? Se está muriendo. Es que está muriéndose, está muriéndose. ¿Tú vas a hacer la luchadora en el instituto? Ya, Ricardo. ¿Qué está pasando? Y yo, no, yo la canción que decía. Lo que quiero es que todas me coman la... Hostia, mira quiénes son. ¿Quién? Hostia. Siempre. Lo vete a ese. She needs medical help. And you have one of our people. Aha. What's your point? After what you did to our people? Por favor, I'm not trying to help any of you. Venga. I know we've both got a bone to pick here, but we can hash that out later. She needs to get to the hospital or she's gonna die. Como si le importara algo. Ya ves, que más queremos le dar a ellos. She's gonna die. It was your men that shot her. Your bullets. You owe it to us the help now. We don't owe you shit. It's got nothing to do with me. No, me da igual. Your people, your problem. Porque la necesito. La necesito. Ponte romántico, a ver qué dicen. Nada. Es madre. ¿Qué es madre? Pásala pa' dentro, hombre, que la curamos. Que la necesitas. Pásala pa' dentro. Claro, es que a esta gente le da igual lo que le diga. ¿Será culpa tuya? Me sudan los cojones. A ese tío le sudan los cojones. Todo eso... Es bastante inútil, eh. Brollo romántico. Qué romántico. Vamos a hacer una cosa. Uy, qué susto. ¿Qué haces? Creo que está bien hacerlo. ¿Qué haces? Vamos a bajar el volumen general al 8. Y es que está muy alto en el OBSB hoy. Y en el clip que he visto antes, se nos oía muy bajito en algunas partes. Vamos a bajar un pelín el audio. Dos puntitos. Dos puntitos solo, ¿vale? Está igual de alto, ¿eh? Está igual de alto. Dos personas empezaron esta whole fucking thing en el primer lugar. Let's not forget what you did at Prescott. What you did to our home. Prescott, right. That whole situation was a damn mess. It happened. It's over. Not that I can do about it now. Please, I am begging you. Just let us in. Se oye igual. Now all of you, lower your weapons. Venga, que tiene corazón. Maybe a good idea to play along here. At least for now. You put him down. I'll see that as an expression of good faith. Nice and easy. Tira la jornada, venga. This is gonna end bad. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Sabes? Put him down. Trip, please. ¿Qué sentido tiene que sigamos? Yeah, okay. Hands behind your hands. Oli. We let him do this. It's over. We can't give him another inch. For Kate. Sí. Si hacemos estas decisiones, quizás solo vive Kate. ¿Y la curan? Imagínatelo. No dudo, pero... For Kate, okay. Nos quedamos con la cuñadita. Now, get on your knees. If he was gonna kill us, I think he did not have a fight. Do you hear me? I said knees. Head on shoulder, knees on toes, knees on toes. Guess you were serious about this after all. Head on shoulder, knees on toes, knees on toes. And eyes and ear and mouth and nose. Head on shoulder, knees on toes. What the hell is going on out here? They said they weren't here to hurt anybody, so I was trying to see if they... Oh, my God. Oh, my God. It's David. ¡El hermano! ¡Ha vuelto! Pero si es que esto es como... Esto es como The Walking Dead. ¿De repente ahora? ¿Y estos se han liado? ¡Hostia, que me he liado con mi cuñad! ¡Me he liado con mi cuñad! ¿Y tu hermano que es un violento? ¡Hostia, me he liado con mi cuñad! Liada. Bueno, no pasa nada. Me he liado con mi hermano también. ¿Y esto era que te ha liado como muerto? Claro, no se sabía realmente. ¡Dad! Es lo mismo que en la serie, ¿eh? Con Rick y Shane. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Este capítulo ha sido súper corto, ¿no? Echamos otro, ¿no? ¿Y otra? Las doce. ¿Cuántos capítulos hay? ¿Cinco? Cinco. Si echamos otro, mañana tenemos dos. Vale. Venga, echamos otro, echamos otro. Echamos otro, echamos otro. Y yo, este juego no sé por qué decir que es una mierda. Está chulo, tío. Está chulo, a mí me gusta. Me mola, me mola tela, la verdad. Me mola tela, la verdad. La verdad que me está molando. ¡Qué mola tela, está todo guapo! Por encima de la ley, los impactantes acontecimientos hacen que se incremente la distancia entre los compañeros de armas. De los compañeros. Me gusta Jesus, ¿eh? Está bien, sí, está bien. Estoy entregada a la causa de este personaje. Está bien. ¡Guau! Vale, episodio 3. Vámonos. ¿Quiere algo de bebé, de comer? No, que va. ¡Hostia! Que no, que no, coño. Estoy bien. ¡Uh, mira cómo lo hace también! Previously on The Walking Dead. Tengo ganas de seguir viendo The Walking Dead, ¿eh? You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. People's awake. Mi niña que está muerta. Solamente está confundido. Mamá. ¿Ha llamado a mi niña a una NPC? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pues ha muerto Mari. Se llamaba Mari. Esa era Mari. ¿Qué Mari? Mary. Pues por la puta niña que hemos enterrado. Esa era Mariana. Claro que es Mariana. Tiene el mismo puto lunar. ¿Esa es Mariana? Que sí, claro. Era Mariana de pequeña. Juan Alberto, ubícate. La ubicación no la estás realizando. O sea, pues no voy a cambiar la cara. ¡Hey! No te enteras. Mira, este va a salir. ¿Cómo que no te entero? Este es el Tommy. Este va a salir ahora. El hermano de Joel, gilipollas. Que va a salir y este sabe que le salvaste la vida. Claro. Y lo vamos a ganar. No tenía capucha. ¡Joder! Me he echado yogur y me ha escupido. ¡Vaya combo! Escúchame, no he llevado capucha ni la bufanda. Esto es mentira. Esto es chulo, ¿eh? No he llevado capucha. Fue un fallo de racón. Yo la he hecho perfecta. Yo no sabía. Esta también es que es gilipollas, ¿vale? ¡Javi! ¡No! ¡Javi! ¡Qué te llamamos! ¡Descalante! ¡Tú me preside me presentar. Es Paul. ¡Buenas amigos me llaman Jesús! ¿Sí? ¿Por qué no me gustaron? ¿Están uno de ellos? ¡Eres de los negros! ¡Pues una de ellos! ¡Es una de ellos! ¡Eres de los negros! ¡Horror! Si quieres撞de a mi, ¡Eres de mí! ¡Eres de mi! 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 ¡Trek! ¿Cómo fue eso? A ver, que esto también Un poco Es muy heavy Es igual, tío, que en la serie Bueno, lo que pasa es que en la serie Rick llega al campamento y ya está allí el amigo Con la mujer, el niño, no sé qué O se va a liar, se entera Porque ellos son amigos y no hermanos Claro, esto es más grave Esto es más grave todavía Esto es más grave En realidad, al final Tienes que tener que estar muerto Y luego regresar Esto es otro flashback Ya nada es fácil Aquí es cuando se separaron De David o algo Porque parece bien ¿Qué tal de audio ahora? Mejor, señores Yo no me lia con la tía por respeto al hermano Claro, es que Es que claro ¿Qué? Ha sido tú el que te balanzaste Yo quería hablarle de la pistola ¿Qué? ¿Liarte con tu cuñada? A ver Había una historia antes Si estás en un contexto post-apocalíptico Y no sé qué Y es como han pasado años Y hermano Es la única persona que conoces Y tú tienes como esa necesidad también Esa persona también Pues bueno En teoría estaba muerto Y es verdad que era Lo ha puesto un chaval Era una mierda de marido Y tenían ellos una historia antes Parece que al final se casó con él Por algo Pero Turbio A ella le daba miedo Pensaban que el hermano estaba muerto Es que es lo mismo que en The Walking Dead Pensaban que el Rick había muerto en el hospital Pero claro El hijo de puta El otro no se esperó ni un mes El cabrón Había un mes de apocalipsis Y ya estaba trincando con la otra No, claro Eso no es fatal A que han pasado años Ese personaje era malo de cojones ¿El Shane? Sí Tenía un arco de Vaya Malvado Un momento Juan, hay ganas de follar Y es la única que hay Que Dios me perdone Hermano, hazte una paja ¿No? Según esa lógica Hay ganas de follar Entonces tengo que mirar Y a ver qué tía hay Esta No, tío Hazte una paja ¿Pero si eres tú el que se ha avanzado sobre ella? Yo no me arreglaba avanzado sobre nadie Sí Le has puesto a pesar, cuñada Claro, porque me lo has dicho tú antes No, yo quería decírtelo de Solo mi pistola No, tú querías cuñada Tú querías cuñadita Pero yo digo en la situación real Que estás cachondo Que me cae fatal el hermano Que es un gilipollas Ya está Es la cuñada del Quaggy Es que el Quaggy es tu sobrino O sea, no paséis esa línea Cálmate, que hay ¿No? O tal vez hay algo más Ninguna es importante Tal vez hay algo más Cálmate, que hay algo más Deberíamos utilizar ¿Nidón? ¿ Nos sor Pongo el niño a chuparla Kate, no me seas estúpida, venga Bueno, igualmente sabiendo que no pasa nada ¿No parece el niño de Kenny? Tanta fuerza tiene el niño ¿No se parece el niño de Kenny? Pero como más chulesco ¿Quién es? ¿Duck? ¿Duck se llama? ¿Duck con 13 años y después de untarse como... ¿Pues no? Ese ya no es su nombre Para que sepa, para que los deshumanicen Me hablo en la piel de los personajes ya Estoy aquí para ti Kate Tranquila, mi pistola Yo estoy puesto para ti y tú te me quitas Ya está, ya coño ¿Has visto como se ha enseñado la mano con el anillo? Sí, sí, así un poco... Que me gustan a mí las telenovelas Sutil, sutileza Si os gustáis poliaro Punto y digo si me lío Este puesto para ti y tú te me quitas ¿Eso es así o me lo acabo de inventar? Sí Vale Diablo que piquete la chamaquita Ufff Que está muerta No estamos en ningún sitio Claro, claro Vaya donde vaya A ver, esto es un casote grande Que pequeños Dios ¿A el niño se le ha puesto una cara gilipollas de mayor? Sí ¿A quién era más graciosillo? ¿No? ¿A fuera las cosas se están poniendo peor? ¿No puedo hacer eso? No lo sé Da igual todo No es tu decisión, soy puto niño Es que además cuando es el pasado ya es como... Siento que no pasa nada Porque ya sé lo que pasa en el futuro ¿Cómo a mí? Papá fue yo por un paquete cheste Ahora volverá, tú no te preocupes David no volverá, díselo David no volverá le voy a decir Sí Todo dura Que espabile el niño Ese soy yo, no tú Tú no puedes volverte como yo Porque entonces lo hemos liado Tiene que haber este contraste de buena gente hijo de puta Para que esto funcione Los pueblos opuestos se atraen Pero así que se joda, tu padre no va a volver Tu padre está muerto ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Cómo que? ¿Qué lees? Quírate el gorro ¿No? Para empezar No sé Tiene que ver eso ha muerto coño ¿Qué? Aparte del pelo con un gorro tiempo tanto puesto Es como muy malo para el pelo ¿No? ¿Qué lees? Quiero decir ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Con un tiempo gorro puesto tanto puesto? ¿No? ¿Qué? ¿No has dicho eso? Yo no he dicho eso ¿No? Yo creo que Juan no ha dicho Con un gorro puesto tanto tiempo Ha dicho Con un tiempo puesto gorro tiempo ¿Con un puesto gorro tiempo porro? ¿Qué dices? Porro no has dicho Porro te la acabas de marcar Juana ha escriturado bien esa frase Y yo la he escuchado al revés Yo voy a comprobarlo eh Vimos algo ahí fuera Vamos a ser sinceros Vale No ves como están haciendo de crudo No ves como están haciendo de crudo eh Con un gorro tiempo tanto puesto ¿Has dicho eso? Con un gorro tiempo tanto puesto Y yo por favor No se puede sacar un clip ahora de eso Necesito escuchar lo que ha dicho Juan Espérate que si que si que la han sacado Que la han sacado Aparte el pelo con un gorro tiempo tanto puesto Es como muy malo Con un gorro tiempo tanto puesto Todo es normal que la gente no me entienda Con un gorro tiempo tanto puesto Es que lo has puesto todo mal ¿No? Con un gorro Con un gorro tiempo tanto puesto Tanto tiempo puesto O sea tiempo tanto puesto No no Dislexico total En realidad el tanto es el que se está aliado I want to say something good Tell him we're going to be okay We're going to stick together And we're going to get through this We're going to be alright We're going to be alright So we don't forget Of course I'll help him Thank you Really La de iglesia Se desarrolla con los años Si no Yo puedo pillar Míralos Que felices A mí me está gustando A mí también Yo lo estoy disfrutando O sea que guay Y si la última temporada Dad we have to move somewhere else I don't know where But Kate says We're not safe here Please don't worry We'll be okay You'll tell us well Vale You'll tell us well Papá nos tenemos que ir Que me cago No sé dónde pero vamos Que Kate dice que va a ir todo bien Que me cago y no voy a cagar de nada Cógelo, cógelo Eso es importante para la supervivencia Hombre hija Clem cogió un peluche ¿No? De pequeño Pero una pregunta Son españoles Son Son latinos Son guiris Hablan entre ellos Son porro Hablan entre ellos Hablan en inglés Luego Yo que sé Si dejan una nota en la nevera La nota La inglés en escriben Es que eres ¿Te has cagado? Súper divertido Es que vas En ningún momento He pensado que fuera verdad Pero mira la familia Son mexicanos Pero hablan en inglés Entre ellos Hablan en inglés Porque querían que el juego Estuviera en inglés Porque vaya Que de repente Hablan en español Era como Mira, mira que bonito A lo mejor Los únicos que han conservado Bueno O David No sé A lo mejor Los mexicanos Eran la madre No sé A la abuela ¿No? Y el otro Y el abuelo Sí No Gracias a Dios Es tú Sí, ¿no? Vamos a llevarnos bien Menos para que mi hermano Tiene que es fatal, tío ¿Qué música de tensión ponen? ¿Eh? ¡Bal arma! Ahora, coño Se les llama pochos Sus padres son de México Pero residen en USA ¿Y los llamáis pochos? ¿Qué dices, tío? O sea que si tus padres son mexicanos Y tú vives en Estados Unidos Eres un pocho Pero un pocho Suena fatal aquí Es que pocho aquí suena Mierda este, ¿sabes? Pocho es como Como chuchurrío Claro, claro Seguro que han entendido chuchurrío Mucho mejor que pocho Seguro que estaba el mexicano en su casa Ah, chuchurrío, vale Ahora te he entendido Chuchurrío ¿Cómo definirías pocho? En plan algo Arrecío No, pero dime Pocho es como Como cutre Cutre, sí, hortera Pocho es como Hortera, pocho Sin gracia, sin gracia Sin gracia, ¿no? Malillo, malillo Tontillo Pocho Arrecío Pocho o pocha Que está podido No, pero eso es para la comida Para las personas Es estresiva Bueno, es que para las personas No se usa Eres pocho No, es una cosa Hostia, que pocho Esto que ha pasado Hostia, esto ha sido pocho Que está triste o con poco ánimo Desde que se enteró Del despido Estaba muy pochillo Claro No sabía cómo animarlo Ahí está, está pochillo Está como enbajonadillo Marisabeth De los estadounidenses Referido a una persona Que adapta a costumbres modales De los estadounidenses Qué fuerte Bueno, qué raro ¿Qué pasa? Ella ha sido tirada Y hemos sacado el boleto Pero todavía está muriendo Necesitamos a tu doctor Ahora, David ¿Qué hace en el suelo? ¿Qué quiere que está? ¿Qué quiere que esté? ¿Qué quiere que esté? ¿Dando una boltoneta? ¿Qué quiere que está? ¿Ese idiota me dijo que lo hiciera? ¿O sí? ¿Solo? ¿Esta es la culpa de otro? ¿Qué hace? ¿Qué quiere que esté? ¿Qué quiere que esté de pie? ¿Baila de una jota ahí en medio? Esta mierda ¿Qué quiere que esté segura? ¿Vamos? Ufff Da miedo, es que lo hay liquidificado Pero no has sido terminada Es que Tan Que hay箱 Como lo iba a saber Le dije ¡M algu from the room! No Es que es chungo Hasta para eso ¡Pero David es mi hermano! Es que tu hermano es un mierda, es un mierda, es de siempre Te tenía celos, te odiabas, te pegó cuando se murió vuestro padre No sé yo si es buena noticia, haberme encontrado al hermano o mala, de verdad, yo creo que es mala, vale O sea, Juan, ¿tienes alguna duda? Es mala, es muy mala Quiero decir, wow, acumen, acumen, esto es malo El juego es malo Me encontramos sola Claro, es que nos hemos dejado a la cuña en el coche con un balazo ¿Se va a enfadar ahora con eso? Yo también estoy impactado Claro, yo tampoco lo sabía Tío, ¿qué coño voy a saber que mi hermano está en una sexta rara, tío? ¿He dicho sexta? Cada día que pasa, hablo peor Me da igual Mira ¡Ah! Pero si esta tía vio como le metía boca Pues por eso está sospechando Mira, él ya no estaba ¿Es complicado? ¿Qué quieres decirle a ella? Porque ella sabe que está liada con ella La Podemos de Pista diciendo Que en verdad El hermano quiere Que le mola el rollo Voye Vale, ¿y ahora de verdad? Oye, ¿qué pasa? Cada familia, quiero decir A lo mejor en este juego Tú te lias con tu cuña Y a tu hermano le gusta que te lia con tu cuña Porque le mola mirar Vale, pero Si pudiéramos escribir nuestra opción En verdad a mi hermano le gusta Lo haríamos fijo 100% Porque es una opción Súper buena Sí, se quedaría descolocada Pero le diría yo Vale ¿Y ahora qué coño le respondemos que Que él ya no estaba? Vale Esto es igual que en la puta serie Es igual Lo que pasa es que en la serie Este es bueno O sea, en la serie este es malo Y aquí es bueno Bueno, Chiqui Tampoco hace falta Bueno, no dudo Es una acusación muy seria Tiene todo el sentido El hermano es más malo que una mierda Pero bueno Sí, la verdad que sí Pero sin saber que eran ellos Claro ¿Qué dices? Yo creo que es posible, eh Un mierda, fajo Era un imbécil Complicado Claro, es que ¿La quién? La Maleni Esa es la madre de ahí La Mariana La Melanie No, Melanie no es Juan, me está planeando Yo estoy intentando leerlo Y está La Melanie La Mariana La Melanie La Melanie La Melanie ¿De qué está hablando? ¿Y yo? ¿Se llama Maleni? ¿De quién habla? ¿Mariana? Maleni Melanie Melanie ¿Melani es alguien? Pues serán muchas personas Pero en este jueguito No es nadie, mi amor ¿No? ¿De quién hablas? ¿De Mariana? ¿Cómo que, mi amor? A mí no me trata con cariño Me dan miedo las tías Mariana Mariana es la hija de este Sí Y se ha muerto Y el tío ni ha preguntado por ella Pues porque todavía está en shock No es Malenia Blade of Mikkelas ¿Ves, Mano? ¿Qué? ¿Por qué no lo dices? Porque me he empezado a hablar De repente en nigeriano, tío ¿Te has malado? No habría hasta Vamos Fatal ¿Qué ha dicho? No me he enterado de lo que ha dicho Vale, vamos para allá ¿Qué hay de mis amigos? Claro, y está este, que se queda aquí Hostia Claro, y a ver, este tío va a ser un capullo Uff Uff Otra vez Los otros siguen un largo tiempo Trap Just drop it ¿Ok? Smart cookie This one Javi Just go Javi, es que es un nombrazo Volveré, no te es posible Sí Volveré Vale Se va a liar Parda Aquí va a dar un tiro ¿Te van a mostrar, hermano? ¿Seguro que te da pena el hermano atirar en algún momento? ¿A mí? Seguro Le odio bastante Llega un momento en el que se muestra como su lado más humano Y lo siento, yo no soy así Yo quiero mejorar Le odio bastante Y te va a dar pena, tío Le odio bastante Le odio mucho Le odio bastante Me parece un puto desgraciado desde el principio Lo primero que he visto en este puto juego es que el otro le metió un puñetazo porque se había muerto el padre y no había llegado tiempo Es un pedazo de mierda No te preocupes por ello Mis amigos son buena gente, no te la van a liar Vale Sigo esperando a que el día aparezca Espérate Guau Espera 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 sentadita Buf, 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 buf Cuidadito, eh Con Kate Pero no he visto la que tiene aquí montazos Qué coño, eh Qué joder Qué puta locura Mómito, páralo Lo de Kate y yo es verdad ¡Uy, marichochos! Es que gay Y es que es como ven, tío Es que es ¿Por qué las niñas en este juego son tan listas? Y los niños tan gilipollas Pregunto de verdad O sea En este juego ¿Por qué hacen eso? Lee era gilipollas Los niños Estoy hablando de niños Ah, niños El niño, el Duck este también era un niño súper inútil Sí, el Duck era gilipollas Y las niñas salen muy espabiladas Y los niños salen estúpidos todos Por favor, ¿podemos cambiar esto un poquito? Es verdad, es verdad, es verdad Aquí hay más novedad A ver Lo de Kate y yo es verdad Eso Yo, vamos con eso Si está listo porque se murió Vamos con eso de primera Quería decírtelo en persona No confíes en Gabe Y si no digo nada Estoy afirmando, básicamente Estoy confirmando Lo que ha escuchado Díselo, díselo Kate y yo es verdad La vamos a liar parda Pero al final se va enterado O sea que Es que tampoco sabes No digas nada Claro, es que tampoco sabes Que le ha dicho Uf, a lo mejor dice otra cosa Es verdad Es que a lo mejor Gabe le ha dicho algo De que hemos matado a no sé quién Pero no lo ha dicho Tú, tú y tú, cuñada O sea O de que Mariana se ha muerto Mamá y mi tío están liados O de que Mariana se ha muerto Silencio, silencio Silencio, es verdad Se le acaba de quitar La madre ¿Qué cojones? I can see you know What this is about He told me you lost Mariana Vale Uf, qué susto Menos mal Menos mal La que íbamos a liar, chaval La íbamos a liar a muerte, tío Ya ve Iba a ser momento Cachancla total, eh Oye, tu hija Ah, bueno La mantuvo a flote A la valiente Que era valiente Dilo, dilo Que bebe La mató tu puto grupo De un disparo en la cabeza Dale Joder, tampoco hace falta Yo que sé Para que sepa Decirle que estaba sonriendo Tu puto amigo Tu puto amigo Pues yo que sé Uh, le va a caer una bronca Ay, Dios mío La que va a morir Eh Uf, qué va a caer Nos embocaron Ese tío sigue vivo, ¿no? Está arrepentísimo, ¿no? A ver, tiene pinta Guau ¿Qué? Uf Gilipollas Vale, no es el jefazo Él lleva la seguridad De la ciudad Ay, mira a esta chavala ¿Alberto Juan? O sea, había visto algo sobre mí Yo que sé Hostia, chaval Ha sido el apertón de manos Más penoso que hizo en mi vida Eva's my right hand If there's anyone you can trust in Richmond It's her ¿Y el Alberto Juan me parece aquí? ¿Alberto Juan? ¿Te imaginas? Ese Alberto Juan no es ese Tú no sabes reconocer, ¿no? Porque es que Como si fuera tu hijo, ¿no? Es que no era negro ¿Qué? ¿Cuál? ¿El que he señalado? Sí He visto una silueta, ¿eh? Tampoco No, ya, yo lo he visto Atrás, mira, atrás ¿Lo intentaste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué quieres pelearte con él? ¿Por qué? Con aloindicado Con aloindicado Matías Me convirtió ¿Con a mi mamá? ¡Anda nombre! ¡Aonto a mi mamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡No, no te atenta! ¿Era un equipo? Sí Uff, qué estupido eres Es que se está haciendo alguna gente, pero es un hijo de puta Es un hijo de puta, tío, llora ¿Eh? Se está haciendo el buen agente Y a Masi le va a dar pena, seguro Y me darán la opción de matarlo, dejarlo vivir Y Masi me dirá, bueno, déjalo vivir en verdad No te vas a hacer buena gente, estás fingiendo cosas Todo va a ser horrible, eh, cuando se dé de cositas Vas a ser un hombre Vea, ahora hace como que juega con su hijo, ¿sabes? Esta se va a salvar, tú ¿Me venciste? ¿Me venciste? Mucho mejor que te vea Hostia, perdón Estoy tonteando al lado de mi hermano, tú Porque se tiene esa experiencia Falta Cómo mirar El niño se sabe de dando esa cara ¿Hanро de productos? Esto es un culebrón Esto es pasión de Gavilanes Esta tía ha hecho como que le dolía Para que se vayan los dos Y meternos boca aquí otra vez Está todo basado ¿La serie está basada en el juego o cómo está basada en la serie? El juego está basado en la serie Que está basada a su vez en el juego ¿Qué? 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 El juego está basado en la serie La serie salió antes que el juego Mucho antes The Walking Dead de Cañoé de 2011 ¿No? Sí, 2011 Y la primera temporada salió en 2013 El juego, o sea que está basado en la serie, obviamente Bueno, y la serie está basada en el cómic Efectivamente O esto está basado en el cómic Tienes que tranquilizarte No podemos hacer eso, Gave Le ha dicho Gave a ella Por Gave, ¿no? Será Claro, porque le dice Gave Porque está yo Tienes que tranquilizarte Ella no confía ni en su marido Bueno, esto es O sea, están enamorados, ¿no? ¿Y qué pasa con Nadia? ¿Y qué pasa con Nadia? Nadia Esta tía ha tenido que ver al amarillo Y se ha tenido que cagar la puta En plan, no me puedo creer esto Pero porque era A mí todavía todo me apunta Que era un maltratador Hombre, tiene pinta Y yo, pausa Puede ser su punto, claro Menos mal Están cerradas ¿Empujaremos nuestro peso? ¿Qué? ¿Qué? Responde por todos ¿Qué es esto? Responde por todos Empujaremos nuestro peso Somos un paquete Por favor, responde por todos Sí, responde por todos Di eso Le da miedo, tío Total, total Es entre miedo y asco, ¿no? Las dos cosas Ejercí de cuello alto Creo que me he puesto uno en mi vida Qué agobio Estoy dudando ahora, tío ¿Te está engañando? No, estoy dudando De si de verdad Va a tomar decisiones Duras contra su propia gente Su propio grupo, ¿no? El Badger y toda esta gente ¿De verdad les va a echar la bronca? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Le va a decir? ¿Qué es cierto? De coño ¿De verdad? Pero eso que tarta, ¿eh? Eso no lo hace tú ni fuera de la Apocalisi, coño. Qué pinta, ¿no? Coño, tarta. Coño, huele con la espinaca, ¿eh? A ver, por gula, tarta. Como alimento que aporte muchos macronutrientes y los rollos, verduras. A mí es que no me gusta la tarta esa. Yo voy a decir que todo se ve delicioso y que me tiende a las dos, ¿no? Sí. ¿Te gustan las espinacas? Sí. Uy, a mí me flipan las espinacas. Hace que no como espinacas, ni me acuerdo. Nunca hemos comido espinacas tú y yo juntos, ¿no? ¿Espinacas? Espinacas. Espinacas. A mí la espinaca me encanta, tío. La enseñada de espinacas. Sí, pero yo digo espinacas. Un plato bueno de espinacas, a lo mejor con huevito. ¿Espinacas? O sea, es un buen plato de espinacas con un huevito. Bueno, ya le caigo más ahí. ¿Cómo mantiene el tinte del pelo, tío? ¿O no es tintado? Son canas. ¿Son canas? Sí. Claro. ¿Por aquí nada más? Claro. ¿Son canas? Hombre, le seguirán saliendo por todo el pelo, pero ahora mismo le ha salido ahí. Pero queda guapo rollo hostia. Queda guapísimo. Pero no es un tinte. Son canas. ¿Cuándo descubre que la gente se hace vieja? ¿Pero te hace viejo por el flequillo nomás? No. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? No, no. ¿Qué nos capacita a los cuatro? Dejame decirle eso. ¿La iglesia la habíais hecho vosotros? Sí. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué siempre ha sucedido? ¿Hemos confiado a los falsos personas? Eso nos ayudó a comenzar esto. ¿Sabes lo que es este gran piezo de arte de cuerpo es todo? Es nuestro testo de litmus para la lojalidad. ¡No ha dicho nada! ¡No ha dicho nada! ¡Verdad! 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 Pero, ¿entonces esta gente, no son malos o que coño es eso? Espérate, espérate. Seguro que hay gente que tiene también, uh, verás tú este, que toma decisiones súper crudas para mantenerse viva ¿Ha sido muy amable? Sí, sí Que va la puta pelea esta de niño chico aquí en medio No le invitaré a mi boda, pues no iba a ir, pues no te iba a invitar Tiene la obligación de decir la verdad, eh, es que es como una secta esto Sí, sí, rollo disciplina No sabía que era tuya Pero no había nadie, estúpido ¿A quién le pregunto, hermano? ¿A la ventanilla? Es que... Eso, eso no es todo Rufus dijo que Clementine se ríe su truco fuera de la calle, solo para la liberarla ¿Clementine? La chica que tuvimos problemas en el pasado ¿Qué pasa con tus amigos? La buena gente de Clementine ¿Qué pasa con tu problema con Clementine? Tienes mucha odio por una niña adolescente La echaron No hay muy grave Está protegiendo a nosotros, claro, claro Claro, claro Lo que hice en el exterior fue proteger a mi gente Eso es más lo que pueda decir para ti ¿Aavi? ¿Aavi? ¿Están matando a mi sobrina? Ay tu hermano, no te he dicho que lo dijera, ¿verdad? Vamos a calcular Oh, fula, que se varía Dios, ya estamos enemigados Envenenaron a la ciudad, envenenaron la ciudad Pero tú estabas ahí Se lía Uy, tu hermana, tu hermana Señores, ¿la hemos cagado? ¿Deberíamos reiniciar desde la temporada 1? Es más, ¿deberíamos reiniciar quizás desde el Heavy Rain de 2019? Puede que lo hayamos liado, ¿eh? Diciendo esto ¿No tendría que haber generado la pelea? Es que se me había olvidado que el hermano decía que se encargaba de él Pero me había dicho que lo he dicho dos veces ¿Lo dices en serio? Vale, él sigue queriendo ayudar A lo mejor el hermano se ha redimido un poco Y el avocalipsis lo ha hecho menos higipollas Ves, Marisa, ve como tú también estás dudando Ves, ves Es que le va a dar pena Y yo lo sé Y a mí también me va a dar pena, seguro Y todavía no sabe que me he liado con su mujer Pues para él cuando sepa eso ¿Qué hace esta con la bolsa de ganaración? Le va a dar provisiones ¿Te imaginas? Es tu sobrino, pues, tío No te hagan el peor para ella ¡Ah! ¡Hostia, vaya gancho! Ha tumbado un señor enorme, ¿eh? Ha tumbado un tío de 100 kilos de metro 95, ¿eh? Hay un settlement a pocos miles west de aquí No vuelves ¿Por qué buscan a Clem? ¡Pf! 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 O sea, nos hemos quedado solos Ni con Antimel haces esto, macho Estoy muy fuerte Yo de repente he pensado Bueno, más tranquilo tú, ¿eh? Bueno, al menos seguimos vivos Bueno Bueno, pero están los de arriba En la atalaya que disparan ellos Seguro que van a salvarles Tío, me encanta Jesus Quiero que participe más Pero no habla mucho, ¿no? Pero cada vez que habla me hace gracia Me parece que un personaje que habla mucho ¿Qué es esto? ¿Un mapa? Nos ha dado un mapa Tu hermano te está ayudando, ¿eh? Opa, que mate algo Vale, y van aquí Hombre, pues estaremos Esta es la ciudad Ahí no No está el bate, es verdad Ha desaparecido Bueno, solo hay que ir al norte Y para encontrar el norte Tenemos que encontrar la estrella norte Ah Bueno Vale ¿Esto qué queda? ¿A las tres por cojones? Y comida, ¿no? Recuerda eso Para el Day Z Que el cielo es correcto En el Day Z es real eso Te puedes guiar por las estrellas Y yo estoy guapo, tío Se juego en la molla Si estás perdido Miras al cielo Mira las estrellas Y te puede guiar por las estrellas Si estás perdido Mira el cielo Yo te ayudo Siempre estaré guiándote Suena como muy romántico, ¿no? Pues si miras el cielo O si por lo que sea el sol Sol sale por el este Y se muere por el oeste Y tú miras el sol ¿Tú te ubicas con eso? Yo super me pierdo muchísimo Yo cuando me he ido a andar por mi hija y tal Me he perdido Y me he dicho A ver, son Juan Alberto Él sigue bebiéndose ese yogur Eterno Queda un poquillo ¿Se suicida? ¿A quién medio? No puede rendirte No puede rendirte Uy, se va a fiar pecho Ahí está Súperalos Súperalos Dentro se ha quedado Kate con el balazo Eleanor Y ya está, ¿no? Gaby Gabe Y yo sé que está Alberto Juan Alberto Juan Y Clementine Que está por ahí fuera Nos la vamos a encontrar Y vamos a volver con ella Con un ejército de niño Y nos vamos a matar todos Un conejo Decepción absoluta En el capítulo 8 De las tofas Que no salga la escena Del conejo Que le atraviesa una flecha Eso no lo pusieron Cagadón Porque Eli Desde el principio En vez de cazar con arco Caza con un rifle Y han sacado La puta escena Donde sale el conejo Y le cae la flecha Y Eli coge el conejo La han quitado Cagadón Mierdón de serio ¡Eh! Está asagerado Guau Todo el mundo lo sabe Y esta información Va a salir por algún lado Claro En un cotilla, ¿eh? Tengo sentimiento Es familia Eso es todo No, no Tengo sentimiento por ella ¿Por qué estáis liado? A ver, familia Ponía cansada ¿Con quién mejor Que con familia Para liarte? Si hay confianza Estaba cansada Con alguien Pone casada, ¿no? Pues todo el mundo Ha puesto cansada Yo le he ido cansada Tengo sentimientos por ella Yo no le diría esto A este tío Guau, que cagada Más Yo no creo que lo veo mal No creo que debía No No, no No tengo que No tengo que abrirme Con este tío ¿Por qué no? Porque a lo mejor Se chiva Es que ¿De qué se va a chivar? Es un desastre Es un desastre Es un desastre Es que tengo 14 años Os liaste una vez Que pena Al final me fue a Jesús Oh, la cara Era fuerte Dos raros Al final me fue a Jesús Oh Porque es maravilloso Vaya Porque es eso Me gusta La primera vez Que no juego de este Un personaje Me roba el corazón O sea Me gusta, tío Me gusta tu personaje Como una serie Que te enamora De los personajes Pues este tío A mí me da Unas vibes De casamiento Y si es con el Javi Genial Es que Juan no Solo tiene que dejarse El pelo largo Ya está Y ponerse un gorro Me va a quedar penoso Y el gorro No me cabe Hombre, claro Y encima es el puto amo Es que... Sí, hombre Es mejor Y encima es el divertido Tiene sentido el humor A la Q A la Q Dale otra Claro Vamos a bajar Veis Vos muy buenos Banea los pies ¿Y los otros dos qué? Pues van a ir Con los otros Pero parece la acción Como muy forzada Como que no tiene mucho sentido ¿No? Porque van to lentos A él como que no tira Por la que no se lo ve Como muy poco natural Clementine Ha sido como súper Bueno, tío Que me hayan salido del corazón ¿Qué quieres? ¿Quieres que me bloquee aquí? No, yo no quiero que te bloquee Pero ha dado como susto Parece que te había dado un algo Yo he celebrado Ha sido una celebración rara Sí Me queréis dejar vivir Coño Marisa, veis La has celebrado Como un pájaro De la Angry Bee Ya está No pasa nada Me he rayado Un pájaro cuando lo tiras Joder, tío Ya no me puedo emocionar Sí, por supuesto Sí ¿Qué fue eso? Ja, ja Mira, eso lo aprendió De Lee Mira como le tiemblan los cocos ¿Lo viste? Sí, me encanta Es muy bonito eso Qué bonito todo ¿Qué has dicho? Qué muy bonito La imagen está bien hecha Cómo se mueven los cocos ¿Qué has dicho? Has dicho me pone ¿Qué dices? Has dicho me pone los cocos Bueno, Alberto ¿Qué me estás contando? Has dicho me pone los cocos Has dicho muy bonito He dicho muy bonito No, has dicho me pone eso Te lo juro por mi padre ¿Cómo voy a decir me pone eso? Te he dicho se mueven los cocos Y tú sí, sí, me pone Por eso te pago Soy de Mirón En ningún puto momento He dicho sí, sí, me pone ¿Y yo lo ha dicho o no lo ha dicho? ¿Cómo voy a decir? He dicho sí, sí, está guay Pásame, Klee, por favor ¿Cómo voy a decir Que me pone? Has dicho sí, sí, me pone los cocos Me pone eso Creo que estás delirando Puede ser, pero te juro Que he escuchado Me pone eso Pero, ¿cómo? Vamos a ver, Juan Alberto Te lo juro que lo he escuchado ¿Podéis sacar clip? ¿Nadie tiene el clip? Sí, puede que estemos delirando a los dos Yo los dos no, tú A ver ¿Tú? Sí, me pone eso Me pone eso No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Calla un segundo No, no, no He tenido que decir otra cosa Yo no he dicho eso A ver Me... Tú Muy bonito Muy bonito Ah, es muy bonito Es que lo has dicho con todo acento de... Lo que sé Es muy bonito Pero yo he escuchado también Me pone eso Lo dice con acento de Kiev Y claro Bueno, entero Me pone esto No he entendido Me pone eso Es que ha parecido dicho eso Porque por un momento Me he creído Y he escuchado Es como lo típico de ¿Qué dice este audio? Y hay gente que escucha una cosa Y hay gente que escucha otra Porque dependiendo De lo que tú quieras escuchar Aseguro que no me ponen los ojos Vale Atraparon a Kate y a Gabe No nos entendemos ni entre nosotros Por cierto, una pregunta ¿De dónde coño ha aparecido Clementine? De la absoluta manera Nada, ¿verdad? Claro, estaba ahí rezagado No hay que confiar Ya, ya Qué mayor estado Por favor, que no sea Alberto Juan Muriendo Hostia Alberto Juan Que pesa 40 kilos, niño Es que ese niño Debería andar con el tamaño que tiene, ¿no? Pero cómo va a andar el niño De la manita, ¿no? Pero tú estás viendo los pies de este niño Los cuerpos Pero aunque ande El niño no va a ir donde tú le digas El niño que espabile que ande Y que pille su ministro Que cace para la familia Tanto llorar No, yo es que no veo a la que va Mira, mira, mira Con toda tu cabeza, tío Toda tu carita A ver, el niño parece un chupo chupo, ¿eh? Un poquillo Pues eso ¿Ese quiere? Con tu rear, con tu rear, con tu rear No vale, no vale ¿Sabes que le canta la canción de la primera temporada? Mira qué chiquitito Dios, tienen todo tu ojo Que no es feo ¿Cómo va a ser feo? Vancomicin Ah, vale Esta es la medicina Digo, ¿qué idioma es ese? Vancomicin Vancomicin En plan, van viniendo la cosa Vancomicin Vancomicin, esto es Porque le he ido el prospecto El prospecto no Esto es esto, cógelo Ya está, ya está afuera, ¿no? Ah, pues también pide esto Ya que estamos Está todo tranquilita, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? La cara del niño Toda la cara de perro ¿Por qué le dice bobo, tío, al niño? ¿Por qué le insulta, tío? Es que le dice bobo todo el rato Venga, gilipollas Te parece muchísimo al padre, ¿eh? Venga, gilipollas Deja de llorar Resiste, bobo ¿Por qué conoces a ti? ¿Por qué conoces a ti? No necesita para sobrevivir Es la única cosa que puede salvarlo Excepto que no puede Estoy desgraciado, Clem He intentado todo Se va a matar, tío Tío, ¿el niño tiene otra profesión facial Que no sea esta? Porque, hombre, el niño está muy desanimado Porque su vida es una mierda Desde recién nacido ¿Es que te parece? ¿Qué? Esto va a ayudarle a lograr mejor Nada puede ayudar a tu hijo ahora ¿Por qué este niño tiene 12 años, tío? Están subiendo el tamaño Bueno, la inyección Me da pena todo Hay que curarlo No te muevas No Juan ¿Va a llorar? Como hijo de puta Un bebé Tengo que intentarlo ¿Qué dice, Baiti? Y yo con una cosa muy rápida Baiti, ¿tú vives en Fuengirola? No sé quién coño Ah, me lo dijo el Jordi Wilde Estábamos allí en el podcast, no sé qué Y me dijo Hace poco vino el Baiti y tal Baiti, ¿tú vives en Fuengirola? Claro, coño ¿Cómo que claro, coño? Yo no te he visto a ti en mi vida O sea, como si Fuengirola fuese chica ¿Pero tú vives en Fuengirola? Baiti ¿Tú vives en Fuengirola? No sé quién es Baiti Pero, hola Y yo, uno que hace unos vídeos Tos guapos de videojuegos Lo que pasa es que los videojuegos Te da igual Pero, bueno, a mí me encanta Claro, coño Pues yo me acabo de enterar O sea, yo sabía que tú eras de Málaga Pero que tú vives en Fuengirola O sea, que habré pasado a lo mejor Al lado de tu casa Bien vecino me da cuenta, ¿no? Por la cara Yo que estoy todo el día con el coche Paseándome por toda Fuengirola Empecé a merecer la pena ¿O qué? ¿Por qué te peleas con ellos? Porque tengo el coño gordísimo Es que Juan Perdón, perdón, perdón algo porque si no Así fue, mira Me trataba de su revivencia ¿Y qué ha pasado con este niño, tío? Él se queda ¿Qué? No lo abandonaré Ya me ha dejado llorar al niño, coño Pues ya no da igual Qué hijo de puta Por intentar salvar al niño, ¿sabes? Decirle adiós Juan 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 Por favor, Juan Por favor Adrián le daría a decirle adiós ¡Uy! ¡Uy! ¡Te quiero! Soy canegro de repente Sé fuerte Goofball Goofball le llama Goofball, ¿qué es? ¿Rollo mi cuchiturri cuti, no? En español Goofball Buena bola Goof Goofball Goof Goofball No le digas eso No le digas eso Que me muero A lo mejor el niño está vivo dentro A lo mejor ha sobrevivido Pero el niño tendrá ya sus 3-4 años, ¿no? ¿Eres elegido para qué? El que no murió Ay, qué pena Pero un abrazo por detrás, ¿no? Ahí está Qué bonito Mi pequeña goofball No Eso es lo que obtengo Por confiar a otras personas De nuevo Vaya mundo de mierda, ¿eh? Horrible O sea, es que, ¿qué haces? Te adaptas y vives con miedo toda tu puta vida ¿De qué coño te ríes? Qué lío Qué lío en el chat Mi pequeño gilipollas Mi pequeño mongolito ¡Uy! Y ahora yo bajo ¡Y ahora yo bajo y yo... ¡Pum! Ay, mi Jisoo ¿Por qué me miras cuando dices eso? ¿Por qué intentas que yo reaccione Antes que tú digas tú un montón de píxeles Mi querido Jisoo? ¡Ja, ja, ja! Te estoy viendo de reojos ¡Ja, ja, ja! Me mira en plan A ver qué dice A ver qué dice Oye, ¿por qué se está moviendo aquí el Richard Betacol? ¡Ja, ja, ja! A ver si levanta Levanta, coño Mi pequeño goofy ¿Qué hago que cojo por aquí? Escucha ¿Estás sordo? Joder, ¿dónde? ¿Dónde coño voy? ¡Ay, ay, ay! Me van a morder la mano ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué parece que corro como chiquito? ¿Por qué parece que me estoy cagando? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Al coche! ¡Ah, qué raro! ¡Hay un gato! ¡Hay un gato! ¡S***! ¡Hay un gato gaming! ¿Un gato? ¡Qué lio! ¡Pero por favor! ¡Oh, damn! ¡Aberio! ¡Venga! ¡Homerón! Pilla la manija esa Pilla la manibelita ¡Perfecto! Métese al gato ¡Se muere, Edu! ¡No! ¡No! ¡Pero mira con la calma que va! ¡Eso! ¡Venga cojones! ¡Venga cojones! ¡Eso es todo! ¡No se van a ir más alto! ¡Todos se van a entrar! ¡Y dentro no hay más muertos! ¡Chiquitos! ¡Me estás mirando! ¡No! ¡Son unos píxeles! ¡Muy agraven! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! se va a quedar con el pie tapado ¿no? madre mía tu hombre la puerta en realidad bueno es propiciar eso eso es un disparo David ¿qué? 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 me precede momento momento Clem ha estado a punto de matar no te pego un disparo de alerta de no hagas eso yo retrocedería yo también déjalo entrar nunca ¿para qué? a ver es verdad que nos ha ayudado bueno ha querido ayudarnos no es una emboscada puede ser espera ah porque David está afuera y si no entra se muere claro lo acaban de decir si no entra muere porque los zombies se lo van a comer oh está bien ¿en serio? ¿qué? cállate gilipollas no 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 Parece que estoy tratando de salvar mi propia piel. Clementine, por favor, estoy contando la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde está AJ ahora? No sé por qué. Pero él está en Richmond. Dr. Lingard tomó el chico. Él sabrá cómo encontrarlo. Entonces voy a volver. No nos vamos a ir a cualquier lugar hasta que los walkers se acercan. Había leído, vine aquí para amarlos. He venido folladosos. ¿No quieres que me quede? ¡Ah, bueno! Tranquilamente. ¡Ah, que ha sido trip! ¡Dóscara, oye! Esto va a acabar fatal. ¿Qué te pasa? Pues Jesus, ¿verdad? Jesus no ha matado un zombie de forma normal en su vida, ¿no? Es un puto máquina, tío. Espera una mitad de un segundo. ¿Dónde encontraste esto? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Propiedad del aeropuerto de Prescott. Me gustaría muchísimo saber más de Jesus. ¿Cuál será su historia? Es el otro cuero. A lo mejor sale en esta o en la última. Sí, en la última. Me gustaría ir a la locura, pero... Yo creo que estas vinieron de Prescott. Esa es el Phantom Punch. No entiendo cómo todo esto se ha llegado aquí. Como que no sabes. ¡Dónde está! No entiendo, ¿verdad? No entiendo esto. No entiendo, ¿verdad? No entiendo, ¿verdad? ¡Dónde está! No entiendo, no entiendo. ese es el bach bien hermano reaccionado pero que solo tengo un bate de beibo no y jesus tambien va a hacer alguna heroicidad jesus tambien una boltereta para atras si hombre un abc a 43 porque dices seqian porque esta calvo este claro calvo y barba seqian de toda vida seqian es mas guapo que este ser si la verdad que si a ver que este hombre tambien es mas mayor esta mas de trozadillo mira 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 con la de mr waderfu ay no dios los dientes hostia los mio dios mio de mi vida la factura del dentista los moderados coge el bate hermano coge el bate es que dios mio la empanadera que lleva la moto llega 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 osea esto no se lleva a mi el con david con david no y son malisimos mi hermano no estan malo mira que guapo marisa ve me sorprende eso eh mira esto va por culo claro cariño estan muerto esto es por mariana es por mariana ella era una pequeña pequeña chica solo en su propio negocio no no mas ojo de puta eh y con 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 como terminó sequian le puede meterse con tortilla jajajajaja no sequian no diga al niño raro que para destrozar la cabeza como una pelota u hombre que no y lo gozo y no se ha muerto si una polla vaya una polla te meten con un bate así en la siena además y si confiante no es necesario darle más a juan, juan ya que triptom no va a confiar en ti la última un poco creíble ¿qué le ha dicho? ¿qué le ha dicho? espero que eso te haya hecho sentir mejor no sé por qué este no lo doy tanto vale un gilipollas, saqueador John ¿quién es tío? ¿la chavala rapada? no lo sé, la vieja ah, la vieja la del mechón ¿no? ahora resulta que David es bueno tío te lo he dicho que te lo iba a poner como el duero al final dice que quiere que volvamos a la ciudad con él para que él nos ayude a destruirlo un poco desde dentro pero y si por el camino se escapa, nos la lía ¿sabes? somos muchos, está solo, yo no lo mataría, yo lo llevaría vamos a llevarlo, somos muchos vamos a llevarlo ¿la hemos cagado? no no sé, no lo sé no sé si la hemos cagado, pero puede que nos ayude en algo o sea que David no sabía que estaban saqueando todos los pueblos a escondidas de Richmond según él, ¿no? puede que está viendo un papelón el chaval, y así no se lo ofendió mis cosas favoritas son Clem y Jesus se ha capado ¿quién? a los otros, ¿no? están muertos están muertos están muertos están muertos sí perfecto ha sido para esto nomás populismo puro populismo puro populismo puro cuando maten a tu sobrino, a un familiar, entonces ella me habla una palanca ¿qué? ¿qué le pasa a los putos gráficos? ¿en serio? ¿en este puto momento que están brillando mi niño? ¿cómo voy a decir? ¿cómo voy a decir? oye, ¿qué está pasando? las piedras humanas no son una de tus prioridades señores, ¿se me está quemando la gráfica o qué está pasando? Jesus, soy muy poderoso espera ¿estaremos bien sin ti? ¿qué pasa? puedo hacerte cambiar tu opinión, por favor, que se quede ¿se me quema la gráfica o qué? ahí, esto está bien ¿estará bien por tu cuenta? no no, ¿por qué no le has dicho que no? pero quiero que se quite esto quiero que se quite esto, ¿no? le bajo los gráficos algo en plan no te vayas, Jesus pero hermano, ¿esto qué mierda es? gráficos procesados en medio, por ejemplo para que se ponga bien aplicar tío, ¿en el puto momento de Jesus? ahí está ¿qué cojones? ay, Jesus, adiós, Jesus me encantas no lo puedo creer tío, ¿qué mierda es esta? tío, ¿qué mierda es esta? vale, sí, tú tú dile que estás enamorada, pero Juan Alberto es que no me estoy entrando en la puta historia, ¿qué coño pasa? vale, un momento, te hago un resumen Jesus se ha ido porque no le gusta como que el otro le haya reventado la cabeza porque dice que te va a convertir un monstruo y que no va a sobrevivir con ellos y se pira este dice que el David dice que tiene a sus seres queridos allí en ritmo y que tiene que ir Klein dice que también tiene a sus seres queridos porque cree que Alberto Juan está allí y este quiere el trip quiere confesarle su amor a Eleonor y nosotros no vemos un carajo voy a reiniciar pero y si se borra? no, guarda esto cada dos minutos literalmente o sea que no te preocupes seguro Juan pero vamos a ver o reinicio o nos jugamos el resto del capítulo así es que no se ve nada no se entiende nada o sea a lo mejor le puede creo que se ha ido bueno, había también una opción de decirle a Jesus que si le podía hacer cambiar de opinión se ha bugueado el bate Juan ¿me estás escuchando? pero Marisa ahora mismo no te escucho a lo mejor has echado tú a Jesus yo no he echado a nadie espérate a ver si funciona vale, bien mira, podemos iniciarlo incluso perfecto vale pues ahora le vas a dar lo que yo te dije vale por favor, por favor, por si acaso Jesus se queda por favor que me importa mucho Marisa alertiza los ojos no se va a quedar por favor Juanito por favor se va ahí se va ahí se va ahí mira lo que es guapo jajaja venga déjalo que se quede no, no se va ahí se va ahí tóxico no se va a quedar calla que me entere calla que me entere me gustaría jugar Juan Alberto está jugando vaya en este momento quiere jugar todo precisamente me gustaría jugar me gustaría muchísimo jugar es súper divertido jugar chiquita chiquita ove este ta redon este ta redon es el ladón ahí es el ladón hay una La voy a llamar a otra oportunidad ¿Cuál es esta referencia? Leí la de Lee, ¿no? Ah, cuando Kenny mató a Carver con la palanca Mi gente tiene que saber lo que encontramos aquí, ¿vale? Se pira Personajazo, ¡personajazo! ¿Quieres seguir jugando? Sí Dios, tiene que aparecer después, por favor Y que aparezca la última temporada ¿Qué coño le ha pasado a todo, tío? Nosotros todos lo ha pasado a todo ¿Puedo ir a Lodeporkait? Lo haré por Kate, lo haré por Kate, lo haré por Kate Lo haré por Kate Estoy juzgando Y ahora voy a hacer una cursi Y te vas a comer tus palabras No puedes ser siempre tan duro Baila, baila Cuando haya una pelea, no me dejes el ratón Vale, pues todos morirán Ya empezamos ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? Joder Vaya tajo, ¿no? Estresado con él No esperas Vuelvo a subir los gráficos Pero cabrones, si se ve igual Vuelvo a subir los gráficos Como si hubiera cambiado mucho Sería hasta mejor Vamos a matarla No me esperen Deberíamos permanecer juntos Nos vemos allí ¿Qué hacemos? Ah, no sé ¿Qué es lo de los gráficos? No, no mires No mires No mires Marisabeth, te estoy diciendo que no mires ¿Por qué me sobreproteges así? Marisabeth, porque es un spoiler de la serie Coño Ah Ya está Me como el spoiler Es que es todo lo que merezco esta persona Y yo estoy haciendo un spoiler de la serie Le quería banear y que tú no lo leyeras Digo yo, vaya Está claro que David nos va a joder No confío en él De mi familia ¿No confío en él? No confío en él Vale ¿Quién decía que Clem sale poco, tío? En la temporada Y que es una mierda la temporada Pero si, está guapísima Sí, sí, en la boya A mí me gusta mucho David said to hang a ride up at that corner Seems clear so far Let's move Ah 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 Wow Estoy nerviosísima Juan, hazlo tú, por favor Le voy a meter un tiro a este en la cara Cuando tú quieres que el azul se quede, juega tú Cuando de repente y que hace cosa importante ¿O qué guay? Are you yellows, darling? Are you yellows? Soy celoso de Jesús Pues muy bien No me extraña Es broma, Juan, juega tú, por favor Estoy muy nerviosa No, 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 no Derecha a la derecha Hostias Sí, pero da igual Aunque el juego te lo hace por ti ¿Qué ha dicho? 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 Este hombre es un jugador de bala Estoy súper nerviosa Estoy súper nerviosa ¿Qué? ¿Por qué me das eso? Señores, lo que va a pasar Tu hermano ahora está como contigo y con tu gente Para ir a rescatar a su mujer y a su hijo Para ayudarte a sacarlos Tu hermano va a morir aquí Van a hacer lo típico de que va a morir el hermano Rescatando a la mujer Y... No El hermano se va a intentar ir sin ellos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lanzo una piedra? ¿Dónde la lanzo? Ahí arriba ¿Para qué coño hemos hecho esto? ¿Para distraerlos? ¿Vale? Yo creo que lo que va a pasar va a ser que Cuando estén todos reunidos David se va a querer ir con su familia Y le va a dejar solo A... Javier García Porque es un traidor Y un celoso de mierda con su hermano No nos cae bien ¿Qué? Me hace gracia esta chavada Es como un dibujito animado Le gusta un poquito Hace cosas como de... Nickelodeon ¿Sabes? Las expresiones Abre los ojos Los cierra Las cejas Dale, dale Vamos un poquito Nickelodeon ¿Tú? El otro Ahí está la otra Mira Anda Nickelodeon Disser, tío Nickelodeon Ni Neox Nickelodeon Cartoon Network Marisa Marisa Por favor Que es interesante Verás tú Marisa Que se ve el ratón En el juego Vale No lo saques Porque es que recaman Alegriado Y me cortó Directo No puedo No puedo No puedo No puedo Pronto lo veremos ¿No? Es que ella no quiere ir Ella no quiere Ella no quiere Ella no quiere Le da miedo Le da miedo No Es la que maneja los hilos aquí Sí También es verdad que meternos aquí Deberíamos irnos Deberíamos irnos Y ya está Hay que tener a Joan La lucha divina Tu seguridad es el único que importa Diría yo Por supuesto Tiene razón Joder Joder ¿Qué clase Fácilmente? Fácilmente Yo me iba Es una cosa que no te incumbe Se la acaba de irnos Ni los Eda Te juro que te compré una cámara Y te hace un IRL Pero vamos a ver aquí Vea Vámonos Y Clem Es verdad No está Clem Esta está chunga Se va a ir A por su padre Vale Vámonos Respeto Respeto Vámonos No Vale Vámonos Vale Vámonos Hay que irse Hay que irse Es que esta no es su madre Claro No es que Como no le va a hacer caso a la madre No es su madre Es su madrastra Por circunstancias de la vida Y a veces Al principio del juego La tía ha dicho Que él no paraba de decirle Tú no eres mi madre Tú no eres mi madre Están abandonando el niño Como que siempre vive El niño va a morirse El niño va a morirse Lo han abandonado Juan Que espabile Que espabile Hombre no Pero un puto niño Se puede equivocar Ese niño tiene ya 16 años Además no le han dicho Ni dónde está el puto padre Para que lo encuentre ¿Sabes? Porque lo llame Cero ayuda Me parece rarísimo Tío No me ha gustado nada Nuestro querido Javi Gana Bueno pues parece que no Confía en él ¿No? A lo mejor le sale bien A lo mejor le sale de puta madre El niño Encuentra al padre Los dos se cargan a todo el pueblo Y son los mejores Y los dos se vuelven estúpidos Juntos Hostia claro Si os ponéis a hablar Medio a la calle Gilipollas Ya nos íbamos No, no, no Para arriba anda a la iglesia la queramos aliar Raymond no es seguro aquí va a morir todo el mundo aquí va a morir todo el mundo esto es serio David ahora es solo tu mandas Max tu mandas Max porque Max hable y él se chive para eso lo hemos traído aquí vivo no va a hablar no va a hablar hijo de puta habla ha sido muy útil que viva si a que precio claro no va a hablar no va a hablar si hasta que Richmond llegue a la sustentabilidad estamos tan cerca tan cerca a nuestro sueño realmente queremos riescarlo por luchar entre nosotros entonces el niño se ha muerto o no parece que aparecen dos capítulos o sea que aparece el final y quedan dos capítulos lo acabo de leer y me he hecho un lío voy a saltar a mi mismo bando David ehh no puedo vivir así cállate cállate y ya está no está hablando contigo silencio siiii bueno no no vaya esta super bonita esta preocupada esta raya esta raya esa la he enfocado un par de veces si la enfocan bastante esa tia tiene que ser importante yo creo para esa vez para el Blade me lo tomo mas tranquilita dejanos ir dejanos ir claro pero si como la tica se acaba de ahí como la tica se acaba de ahí ahhh 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 tu hermano te vas a estar con tu puta madre dios de mi vida el culatazo que te acaban de pegar la nuca eh te levantas de eso hablando en arameo que hijo de puta que hijo de puta tío va a estar super interesante mañana en verdad estoy muy emocionada me esta gustando mucho va a estar super interesante tío si tío me esta gustando mucho quedan solo dos capítulos quedan dos nada mas quedan el 4 y el 5 a 2 de la mañana justo a perfecto no 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 lo vamos a señores si nos lo acabamos mira serian 2 horas por capítulo quedan 4 horas que vamos a acabar a 6 de la mañana no tiene sentido cortamos hoy The Walking Dead y mañana lo terminamos tío que era lo que habíamos quedado en jugar dos días jugamos hoy jugamos mañana y mañana hacemos el final de la temporada 3 y nos falta la última la temporada 4 que es la final cuando la comunidad se ve amenazada desde dentro Javier consigue establecer unas insólitas alianzas por la seguridad de sus seres queridos yo esta muy guapa esta temporada tío si a mi me esta gustando mucho es distinta tiene otro ritmo yo que se tío es muy familiar porque hay muchos personajes nuevos pero es verdad que todo ocurre en una familia y todo va con el hermano con tu cuñada con tu sobrino pero esta de puta madre pero aparece Clem aparecen personajes nuevos esta guapa esta guapa a ver a lo mejor el episodio 4 y 5 eso es una mierda pero lo dudo ¿no? que empiece bien y que acabe mal bueno puede ser esto va a estar guapísimo puede ser puede ser pero ello muy bien muy bien osea me esta molando mucho esta flojilla siguen pensando que es flojilla bueno no se yo no se por qué pero flojilla por qué que diferencia ha hecho con la 2 la 2 tiene un par de momentos guapísimos también pero en general tiene un ritmo muy parecido en algunas cosas y la 1 pues es muy similar empatizas con los personajes esta guapa esta guapa tío bueno bueno a ver quizá quizá si empatizas menos en general con los personajes porque tienes ya a Clem que es tu favorita tú a ti te gusta mucho por ejemplo como se llama esta tía tío ya se me ha olvidado Kate coño el zoom que tiene esto te gusta mucho Kate Juan que Kate a mi Kate no me gusta mucho me parece un personaje muy normal bueno y Gave Gave me la suda Trip me la suda Eleonor me la suda ¿quién te importa? a ver pero es que en la anterior temporada me importaban Clementine Kenny Lee y tampoco te creo que es mucha gente más ¿te gusta mucho el prota? el Javier no mucho no es tampoco una cosa hombre mira como protagonista Lee, Clementine, Javier Javier es el peor por supuestísimo es el que menos aporta sabes pero y yo muy bien a mi me está encantando y dicen que la 4 es la polla osea que la 4 o a 6 mejor que esto pues vale, perfecto osea por mi que es genial osea por mi genial es que teniendo a Lee es muy complicado que aparezcan yo espero que que Jesus siga por favor porque si sale también en la serie es que creo que es un personaje super interesante es buen personaje Javier si pero es verdad que de todos puede que sea el peor eso es verdad de los prota es que es como políticamente muy correcto ¿no? no tiene un pasado que digas como por ejemplo Lee ¿sabes? que Lee era como de repente es un es un su pasado está guay también lo que pasa que es verdad que en Lee te lo mostraba de una forma más personal Lee estaba en la cárcel sí Lee estaba en la cárcel tú no sabías que había hecho al principio desconfiabas de él era más interesante más místico claro era súper misterioso era más místico es verdad Javier es más era un jugador de béisbol que se lía con su cuñada ¿sabes? sí tampoco es que tenga una cosa profunda y misteriosa que más quiere no no la verdad es que está bastante bien pero un tío que jugaba al béisbol que era famoso y se lía con la cuñada o sea con eso tengo suficientes ingredientes para saber que esta es de las mejores temporadas no hace falta más eh señores nos vamos a sobarla mañana nos vemos con el final de The Walking Dead temporada 3 empezaremos pues yo que sé sobre la misma hora un pelín más tarde quizás y poquito más muchas gracias por estar como siempre gracias a todo el mundo por las suscripciones gracias por estar por aquí mañana nos vemos otra vez mañana echamos otro concursillo ¿otro más? antes del juego echamos uno rápido venga mañana echamos un concursillo y jugamos es que no no te voy a decir una cosa juegos son cuatro horas te lo voy a echar yo a ti no ¿por qué? porque lo he creado yo pero te sabes la ¿tú has visto alguna vez a Sobera sentado respondiendo preguntas? pues no pero esto acaso en la tele esto es tui y en tui que se hacen cosas no me... vale vale hazmelo tú a mi no me se las pregunto eh obviamente vale son mil y pico a que está guay se lo hago yo a él no tengo ni puta idea eh... así que nada señores guapísimo buenas noches es una cosa que quiero decir una cosa súper importante Adrián si estás ahí buenas noches buenas noches Adrián espero que estés bien el martes nos vemos Adrián el martes te desvaneo y el martes continúa tu... tu... increíble andanza por el chat no te he visto escribir ni una vez en mi puta vida señores hasta mañana buenas noches a todos y los mejores hasta mañana aaaay pizza pizza tengo hambre te imaginas no no tengo po me creería que tuviera hambre ¿no? tienes hambre episodio 4 señores let's go me viene bien me viene bien previously no you monsters el bebé sigue vivo o no? Que dice que sí, David Pero no sé si nos fiamos de él A mí me gustaría pensar que sí, sigue vivo el bebé Alberto Juan ¡Ay! Uf, a este le reventaba a muerte ¿Cómo lo disfruté, chaval? Yo no Le metí como 10 batazos en la cabeza Nos sirvió llevar a este tío a Richmond Para que se chivara Nos sirvió bastante, además, ¿eh? Y también menos mal que no dejamos Que a David se lo comieran los zombies Ahí está Porque habría estado feo, la verdad Pregunta esto, aunque sea spoiler ¿David habría muerto? Bueno, mejor no Si hubiéramos dejado a David No hubiésemos dejado que David entrara Habría muerto, no muere Veis que hay cosas que no quedan igual Entra de todo modo porque Jesús le abre Vale 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 Pero vaya que muy bien esta temporada, ¿eh? Muy disfrutable, tío Y Jesús ahí yo Se me está haciendo hasta corta Porque nos quedan dos puntos capítulos A ver, también, no queda nada Queda nada, queda nada Sí, sí, sí A mí se me está haciendo hasta corta ¿Es más corta que las anteriores? A ver, a lo mejor estos capítulos duran tres horas cada uno El Tivoli, tú Ah, esto va a ser un flashback del Javi Entrenando béisbol, ¿no? Sí, eso parece ¿Alguien de audio para tiempo así? Sí Es verdad que los gráficos no los puse ¿Qué? Los cambié el otro día Eh, pero bueno Es calidad del post-procesado este en alto No se va a notar absolutamente nada, señores A cambio, ¿no? ¿Y tú no qué soy yo? I've been wrestling with something Hey Hey, man You're Javier García, right? The ball player Can I get your autograph? Perdona, Lina Jeda ¿Te importa que él nos pare un segundo y yo? Eso sería tan increíble Pero que sea por un famo Seguramente Pero es que el hermano está El hermano está rayadísimo Pero coño, esta niña quiere una fotillo Mira, muy chiquitilla, pobrecilla Ya, pero el hermano Qué pena ¡Hija de puta! No te afirmo Te afirmo ¡Hala! Toma ¿Qué coño? Chúpame la polla, vaya Vea ¿Ves? Y ahora ya no se ha... Ha sincerado contigo O sea, viene una niña Pedirme una foto para revenderlo Y me lo dice así Porque además estoy baneado del béisbol Y no sé qué Y yo me toco más por culo Tío, y ella no te ha explicado nada Cuidado, Marisabel Bateala Bateala y falla Claro, aposta Para que tu hermano se sienta mejor ¿Y por qué no lo haces? Pero que yo no estoy restregando Es que el problema no lo tengo yo Lo tiene mi hermano Que yo juego mejor que él Tengo que jugar peor Porque si no se siente inseguro Tío Ya, pero... Bateala, niña No, lo siento Por favor, por fin Marisabel, relájate, David No, relájate no Porque soy súper agresivo Pero como que agresivo Este tío gilipollas Venga Yo le diría que se relaje Que no tiene sentido que esté así Como que lo siento Tú no puedes pedir perdón O sea, eres bueno jugando al béisbol Tu hermano es malo Se siente inseguro Tengo que pedir perdón No sé Vale, pero Es súper tóxico esto Un momento, pero yo creo que lo que estaba pasando Es que te estaba contando algo Y tú vas un poco a tu bola Pasando un poco de él Se siente mal Lo siento Oye, no quiero que te sientas mal ¿Qué te pasa? Tío, pues a lo mejor el relájate En plan, tío, relájate No, el relájate se va a enfadar Pero pedirlo Decir lo siento es tóxico ¿Y si no digo nada? Yo preferiría decirle algo, la verdad Eso no va a pasar ¿A qué se refiere? Eso no va a pasar Si que es chulesco de No, no Relájate que yo no Yo voy a jugar Esto sí que es restregarse Pero el que te acaba de decir exactamente No lo sé Eso no va a pasar ¿Y si no decimos nada? Masi está empatizando, es verdad Ayer le odiaba A ver, yo también es que Lo típico que te lo muestro Es que siempre empatizo Ya sabes que siempre empatizo Relájate, diría yo, tío Tío, pero relájate, David, es mucho A lo que tú quieras No contesto, espérate Me cago en la puta Bueno, está bien Lo siento, tío Marisabeth ¿Qué? ¿Qué? Batea, 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 ¿no? No Marisabeth, tú no seas así nunca en tu vida ¿Un momento? Sé que es un videojuego Pero tú no seas así Pero él no estaba bateando a posta Tú no tienes que ser menos Porque otra persona está insegura Un momento Eso es lo más tóxico de la historia Un momento Un momento Vamos a ver qué pasa Ni tu hermano Tu hermano tiene que aprender A que la vida no es Que él sea el mejor en todo Un momento Todo el rato Un momento Vamos a ver qué pasa, Juan Entiendo tú lo que dices No, no, no 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 Pero yo Mira, el hermano ha visto Que ha fallado a propósito Por él Y ha dicho Vale Pero es que el problema de esto Es que este tío Tiene una actitud de mierda Obvio ¿Sabes? No lo dudes nada No lo dudes nada O sea, esto no es Tú restregarle a nada Nada a nadie Sino que el único motivo Por el cual tú te dejas ganar Es porque tu hermano Es pasivo, agresivo contigo Te trata mal Te mira mal Te llama chulo Y te dice que te sientes muy bien Siendo bueno Este tío es un tóxico Lo sé Si fuese en plan Tío, me siento ¿Sabes? Joder, qué bueno eres No es lo mismo que te diga Joder, es que tú eres muy bueno Y yo soy muy malo Ahí la apoya Le dices Mira, no te preocupes Esto es mejor ¿Sabes? Pero esto es tóxico, tío Hay gente que no sabe gestionar Su mal genio Y que tampoco es mala Y que tiene que aprender ¿No? Tiene que trabajar Sí, obviamente O sea, no hay que decir Pues es por culo Voy a hacer que se sienta como el culo No, no, no En este momento concreto Viendo lo que hemos visto de este tío Sí Tú no puedes estar bailando en el agua A la gente constantemente Vale, pero esto es antes Esto es A ver Hostia Uf No, es que gestiona muy mal las emociones Obvio, obvio Y si encima tú le bailas el agua Y le dices Venga, yo también soy malo Pues este tío se vuelve loco ¿Has visto que se ha percatado Antes? En plan, ha puesto David se ha percatado De que tú estabas intentando Hacer que se sintiera un poco mejor Eso hace que Que empatice un poco más Y diga Marisabeth Que no tienen 11 años Que tienen 30 Que ya lo sé Claro, es que vamos a ver Si fuesen niños pequeños Yo me quedo más tranquila Pero que tienen pelo en los huevos Largo, duro, negro Y rizado Estoy jugando yo Es que gilipollas Eso va a doler el qué? De verdad Este tío se merece No sé ¿Ve? Eso es una cagada por tu parte Esto sí es fardar Necesariamente ¿Qué hago? Ala, venga Para adelante Tú es lo que harías Aquí había fallado yo ¿Qué? En el momento Es que aquí sí que estás Restregándolo mal ¿Sabes? Nada, es que estoy fallando A todos en el día No, no Pero es que dices Mira, mira esta superestrella Yo aquí fallaría Y aliviaría tensiones Pero antes Pero es que De forma natural Te sale ¿Sabes? Justo ahí sí Pero que es mi opinión Es mi opinión Vale, reinicia Empezamos de nuevo Reiniciamos de temporada 1 Este tío tiene muchas taras En la cabeza Está clarísimo Madura Vuelve, vuelve Le diría yo Vuelva También es que no vea ¿Qué está pasando? David No lo entiendo Te va a pegar No, tú solo piensas en ti No peleemos por esto O no podemos entenderlo también Es que se va al ejército Claro, es que está muy nervioso Que se va al ejército Qué pena, tío Tu familia te necesita Le diría yo Pero eso Vaya maltratador psicológico de manual Haciendo luz de gas Total, total O sea, es que no me jodo Este tipo de gente es horrible Tú le dirías a tu familia Te necesita Y fíjate como Este tipo de gente es horrible Y fíjate como tú Serías como Tú serías así en la vida real ¿El qué? O sea, yo te hago a ti esto De hacerte sentir mal En este momento concreto Y tú por contentarme a mí Te harías que La mala jugadora O sea, es muy tóxico Es diferente porque tú Eres mi novio Y si yo tengo un novio manipulador Me voy Claro Si eres mi hermano O mi hermana Eres una persona Que, hombre No tienes que comértela Con patada Por cojones, evidentemente Pero Hay que trabajar la relación Es diferente No es 30 años Ya, ya Sí, está claro Está claro, está claro Es que si tuvieran 7 y 8 añitos Pues mira, son niños, tío Cosas de niños Se irán arreglando Pero con esta puta edad Seguir con esa actitud De tipo niño chico, tío Lo he entendido mal O sea No es que vaya a volver al ejército Es que quiere volver al ejército Porque su vida apesta Y allí sí tenía Vale Pues entonces sí Tu familia te necesita Muchas gracias, corazón Ah, no Yo lo había entendido Es que en realidad Vej, ahora está vitimizando Tópe, que Hostia Buda, eh Hostia Buda No, no Madre mía Le voy a meter hasta boca por ti Cuenta conmigo, si, si Voy a ayudar en todos los sentidos Javi, I'm stuck Y ahora está bien Es que estos cambios de humor tan repentinos Vaya puto miedo de persona Nah, nah, nah Y ahora te coge del hombro Pero en 5 minutos te odia otra vez movie Soft Construye Ya работу eso es umo En 15km Si Suposo Ten Los Es tu error justo ahí. No puedes luchar a todos. Entiendes que Joan no está buscando la salvación, ella solo quiere orden. Cooperation es el nombre del juego. No hay un camino a través, pero tienes que dejar a Joan enforcer las leyes. Haz lo que ella te dice, ¿eh? Vas a seguir con lo que dice solo para mantener tu lugar. No es así. Joan tiene un trabajo difícil. Necesita toda nuestra ayuda para mantener este lugar seguro. Estos chicos quieren salir de aquí. Solo relajarte y confiar en el proceso. ¿Y cuánto tiempo vamos hasta aquí abajo, tío? Tío, yo no creo que tú tengas que aguantar a una persona tóxica aunque sea a tu familia. ¿Tú tienes? ¿Por qué? No, pero puedes intentar ayudarle de alguna manera a que cambie. Un momento, fue día de que... Ah, vale, porque estás diciendo que se iba ahí, ¿no? No, 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 por mucho que sea tu familia... Es que me da igual quién sea, familia, no familia... Tú no tienes que aguantar esas cosas, tío. Pero tienes que ayudarle a cambiar. Pero tú que vas a ayudarle a cambiar durante toda tu puta vida. La decisión de Joan no fue tan grande como la tuya, hermanito. Vale, un momento, ¿eh? Si no, no lo hagas. Vamos a ver. No te hagas la buena gente con este tío en exceso Porque es que no tiene sentido O sea, tú no puedes estar todo el rato bailando En el agua a tu hermano Cuando tu hermano no para de decir, de tratarte mal De decir gilipolleces, no, no Pero no te enfades, pero espérate Yo iba a darle a no seas cobarde, me has dado Juan Alberto Joder Y yo quería, te juro que quería darle a no seas cobarde Eres buena gente, estás sin querer Tío, qué asco Mira, está buena gente Joder, tío, que me da miedo, Marisa A la mínima que alguien muestra un tal Ya, uy, buena gente He dicho, está buena gente, quiero decir, está de buen rollo No sé que no es buena gente Pero el buen rollo de este tío es un hilo así de fino A la mínima Que todo no sea como él dice O que no vaya como él diga A tomar por culo el buen rollo A la mínima Pero la verdad es que últimamente se está comportando Pero es un buen rollo tan efímero Es un psicópata, sí, sí, claramente A ver, venga Aquí, ¿qué pongo? Preparémonos, sí Uy, uy, cómo he contestado ¿Qué van a hacer con nosotros, tío? Eso está bien No, si nos dejas ir Sí, tú estás hermano aquí Joana está distraída Joana está distraída Jesús se fue Jesús se fue No 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 Tu plan fracasará Quizá tú lo estés Bueno Pero no es lo que yo quería que dijera Es que hay veces que las opciones no corresponden con la frase Ojo Ahora es el momento de escapar, yo creo Vale, te quedas solo A explorar la habitación E intentar salir Vale Ponte a la vuelta más Y busca objetos Busca mierda No, WSD Acuérdate Ahí está Miran las taquillas Ahí está, mira Subirse ahí ¿Para qué? No sé Para mirar Pero ahí tampoco puede salir de ahí No está tan canijo, ¿no? Eh, se han soltado los tablones Ha dicho, ¿eh? Y ahora había que mirarlo abajo Pero los puedes arrancar Si están sueltos Ah Patea Está bien más fuerte ¿Cómo que? Ah, no Vale, pues abre la taquilla Vale Mira arriba Te puedes colar por ahí Pero si la cabeza no te cabe, ¿no? Aquí esto va a decir lo mismo, ¿no? No, va Llevo a estar yo ahí encerrado Estoy jodido, ¿eh? ¿Cómo salgo, tú? Puta don, la verdad Era lo mejor sale Pero claro A ti no te cabe Tampoco me caben los huevos ¿Los queréis ver? No tiempo para descansar Vale, precioso ¿Agarrar? Mirar, agarrar Espera Ha dicho uno que no Con el dedo Que el Iberro no huevo y el chobado así Muy, muy, muy rápido Y ahora la E Grande, más, Iberna Hazte un canal Hazte un canal Y ponte a currar por mí Que yo estoy hasta la polla Usar No, mira primero Que así sabemos Por qué lo vamos a usar Que bien, que agradable Vale Usalo a ver Ah, si lo uso No hay agua, o sea que Pero lo arranca y te lo llevas Eso servirá para algo Con el taburete te sube Es que no sé Te sube a... Puedes golpear con el taburete al banco Y cargártelo No, yo Ya juega mejor que tú Ya está Así de fácil ¿Y por ahí cómo va a salir, hijo mío? ¿Q? Vale Vale Vale, que sin hacer ruido Me gusta Ah, que por la cara Eso lo va a arrancar Marisabeth, a la C ¿Lo estoy dando? No puede, no puede Marisabeth, a la C Disertir Mira a mi gorda Joder, pues si la has escuchado tú La has escuchado el pueblo El poder del amor El poder de tu cuñada Vale a la basura, eh Un barrote Ahora va a pasar algo Va a pasar algo The Walking Dead Mi cuñada Mel 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 Mi cuñada Mel Mi cuñada Mel Mi cuñada Mel ¿Cómo nos vamos a morir ahora mismo, Juan Alberto? No, porque estás jugando tú Ya, por eso venga Y cuando vuelva tu hermano Pero que lo están interrogando Y tú no estés ahí Uh, Marichochola Que se valía Puta Marisabeth, tienes bastante hambre ¿A que sí? ¿A que lo sabes? Tu energía Tu Tú Se nota que tienes hambre Se nota En cuanto te comas el Keba Se va a multiplicar por dos Tu aportación al mundo ¿No? Tu habla Tu gesto Es que estoy jugando Estoy súper concentrada No, no, no Se nota que tienes hambre Vale, pero también estoy concentrada ¿Cuántas hambre tienes? ¿De el 1 al 10? Un 8, yo creo Un 8 y medio ¿Cómo está Gabe? El sobrino, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdas Ay, 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 ay Marisabeth, tú lo vas a hacer bien Vale, tú atenta Estoy súper nerviosa No te preocupes Lo vas a hacer bien Dale click a las cosas Vas a poner el card Tú quieres ir con esta Ahí a tope, ¿no? No lo sé, la verdad Hasta lo que quieras Un Keba y luego ya hablaré Primero Keba Luego interactúo más Y yo que estoy concentrada De verdad O sea, yo si fuera gamer Sería de las que no hablan Por la cara Yo solo hablaría En Jack Chatting Jugando estoy súper en silencio Y digo Me cago en la puta Y me cago otra vez Me cago en la nuca Me cago en la nuca de ese Hay como poca gente en la ciudad No hay poca vigilancia No le he dicho nada No le he dicho nada ¿Hay moros? ¿Hay moros? Le he dicho que no hay Que no hay moros En la costa Ah Vaya expresión, eh ¿De dónde viene la expresión? No hay moros en la costa Seguro que de alguna guerra antigua O algo así Contra los moros Estaban los moros Estaban los moros Le andose con una ¿No? No, no hay de verde Ah Ah Del film Un momento, un momento Que me acabo No sé si la acabo de cagar, eh He dicho que nos vamos los dos Bueno, Alberto No sé si la estoy liando, eh Por, por, no Concéntrate Que ya viene el que va Pero concéntrate Vaya peinadito que me llevan No, solamente te digo O sea No, a mí tampoco, hija Y yo ¿Hace cuánto Que yo no me pongo Unos pantalones piratas, tío? Es que ese tío Lleva unos pantalones piratas Estos que son cortitos Madre de mi vida Años Yo tengo Pero no estrechitos Sino anchitos Es que a las tías os quedan bien Anchitos y tal Pero un pantalón pirata Hoy en día Eso es como súper antiguo Eso se ha quedado en el 2003, ¿no? Ah, se vuelven a llevar ahora Pantalón El, amigos Pantalón Skidrow Pantalón Programas virtuales Punto net The Walking Dead Una frontera Estoy con los dedos opuestos aquí Estoy atresado No, ahora no pasa nada Me pesa mucho jugar Pero que estoy jugando Muy bien, muy bien Las barras de metal Están muy de moda ahora Los billos de las barras de metal Mira, parece cuando dijiste Maricona, ¿no? Dijiste aquí Que tenía que ser Ah, es verdad Si parece Qué bueno recuerdo, ¿no? Cuando dijo Maricona Ayer que dijo la N palabra Con una soltura increíble Pero solo hay que tener buena intención Con buena intención no pasa nada Vamos, Alberto Pues no voy a hablar nunca más Voy a estar todo el rato En silencio Jugando y liando la parda Así me gusta Como si yo voy a un estudio contigo Y le digo al técnico Chupame la polla Por el micrófono No se me oye ¿Te imaginas? Qué alcoras, ¿no? Qué chulas, ¿no? Mira, tienen hasta un Esto para jugar a patacoja ¿Cómo se llamará eso? Es que Latinoamérica es lo típico Que todo tiene nombre distinto ¿Cómo se llama la patacoja? ¿La patacoja? ¿Tú le llamas la patacoja a la rayuela? ¿La rayuela? ¿La patacoja? La rayuela Él se llamará en Ibiza ¿La rayuela? Eso es la patacoja, ¿no? La patacoja Y yo tú voy a la patacoja, ¿no? ¿Tú no juegas eso a la patacoja? Que juegas con los dos pies ¿Qué gracia tienes? Juan Alberto, claro que juega a la patacoja Pero es... Cojo, cojo, pim Pero se llama la rayuela Se llama la patacoja ¿Cómo se va a llamar la patacoja, Juan Alberto? Y yo, pues yo en mi colegio Le llamábamos la patacoja ¿Patacoja? Porque va con la patacoja Claro Pero no hace... Tiene mucho más sentido que la rayuela Claro Que parece un mesón de come carne Tú juegas... Por ejemplo, cuando juegas al puto Monopoly Le llamas... Monopoly ¿Cuándo lo jugabas? Le llamas... Te pago y me sacas de la cárcel ¿Avanzo a las casillas? Sí Le llamas al Monopoly Vamos a jugar al avanzo a las casillas No, lo llamo te pago y me sacas de la cárcel Le llamas al Monopoly Que me estás troleando El Monopoly se llama Monopoly Pero esto se llama la patacoja Porque va a la patacoja Esto se llama la rayuela En México la patacoja Bueno, es que tú te has criado en México, ¿verdad? Se me había olvidado Yo sí, los 10 primeros años de mi vida En Asturias se dice Cascallo El salto a panchito El salto a panchito En Cataluña se llama la charranca Sambori Merra, yo era solo el que me hago Es que me daño suena eso Capítulo 4, me dice A ver, más espeso que el agua Más espesa que el agua Mira como yo Más espesa que el agua ¿Qué sentido tiene esa frase a ti? Pues el agua a veces espesa Como han entrado ellos Súper tranquilitos Oh, quiere volver el tip Con la Eleanor Porque se lo dice así de alto Dios mío, que asusto Hablando de esto todo alto Oye, viejo Te odia, ¿eh? Te odia, ¿eh? Porque has abandonado a su padre Me alegro de verte Marisabel, por favor, te lo pido Que no fue mi decisión Que fue la suya Que se quería ir con su puto padre Porque le dice Siento haberte abandonado ¿No? Bueno, no sé Abandonado no he dejado En plan de Pero coño Que es que Me quiere ir con mi padre Con mi padre Con mi padre Y yo Chavales, una cosa ¿No queréis que juegue yo para ver qué pasa? ¿Eh? Todo el rato juzgando mis decisiones Cuando Juan juega A nadie le dicen a Juan No, que va ¿No? No, que va Cuando Juan juega es como Marisabel, pero sí Juan Alberto Has tomado la decisión correcta No, no, no Yo la cago el doble que tú Eso es verdad ¿Pero? ¿Eh? O sea ¿Me dejáis jugar mío? Tus fallos son Si me hubiera gente Y los míos es que se me muere todo el mundo Ah Entonces lo mío es peor Os agradezco a todos Que no me hayáis vendido En el concursillo El que va Lo primero ¿Ha tocado? Sí ¿Ha tocado? El que va ¿Ha llegado el que va? El que va Voy a ver si el que va Porque en teoría Faltaba más rato El que va O a lo mejor En correos Sí Pero que no es Que si es el que va ¿No? Sí Pero que aquí no me pone nada Vale, vale Me lo acaba de decir el señor Me dice Hola, soy el que va Hola, soy el que va Estoy gritando Perdón 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 Es que no sé Es que con estos cascos No sabe lo que aísla esto Y además Esto está lejos Tío Madre mía A ver si le llamo a amigo A ver si le llamo a amigo Vamos a ver si le llamo a amigo Juan ¿Qué? ¿Ya? ¿Ah, no ha subido bien? Eh, ahora mismo A ver si le llamo a amigo Hola Vamos a hacer Una smr Muchas gracias Buenas noches No lo ha dicho amigo Tío Toma No te ha dicho amigo, ¿no? No, no lo ha dicho amigo Joder Entonces va a estar malo Marisa, a veces lo que estás tú diciendo Es muy racista, ¿eh? Eso es tu broma Es vuestro puto humor Ya, pero Tú sabes que hay que jugar Hay que jugar con las cosas No, amigos No está bueno Pero ha sido súper majo Le he dicho Que te aproveche Buenas noches A ver Dios mío Pensaba que iba a perder la vida De esperar esto Angustiada ¿Me traes un platito, Juan Alberto? ¿Juanito? Ya estoy así, mira ¡Yay! 50.000 personas viendo esto Toma ¿Cuánta gente había allí viendo las series? Tío, que cuánta gente ve las series, ¿no? Ni lo sé Y tú sabes que no Pero me ha sorprendido, la verdad Muchísimas gracias a todo el mundo Gracias a todo el mundo Pero que me Y un besito muy fuerte Me raya mucho A Adrián Rafa Y Rafita Hugo Estamos con vosotros Y también con todos los que no os han suscrito Y no pueden escribir en el chat Estamos todos juntos aquí 50.000 personas viendo más y comerse un queba Es que esto es fascinante Vaya, yo Soy cinco Cinco personas Pues a cinco personas Un besito Para todas Juan Alberto Tú sabes que ahora vas a jugar hoy Yo he cogido un aperitivo Que hoy he entrenado como un campeón Muy bien, cariño Pues ahora juegas tú, ¿vale? Que yo me voy a comer mi queba Perfecto Perfecto Pero tiene que estar atenta, ¿eh? Claro A las cosas Claro Vámonos Vámonos Venga, vámonos ¿Dónde está mi ratón, coño? ¿Qué ha pasado? Se iban a liar, hemos interrumpido No Bueno, sí Nos iban a liar Eh, Joan nos ha encerrado Joan threw me and David in jail If you can believe it Great So you gave these people more reason to hate us What is going on here in Richmond? You know more about this place than the rest of us What do we do? Nos tenemos que ir, ¿no? It's dangerous for us here We've got to go Estos dos capítulos tienen pinta de que va a ser full acción, ¿eh? We're safer here Y full tiroteo A mí eso me gusta Porque soy básico He's still in their custody I want to go save my dad Right now He needs our help Averigüemos cómo Quiero ir a salvar a mi padre Ahora La green cola esa está increíble Sí, sí Yo la estoy comprando, tío Esta es la que tiene Stevia, ¿no? Eh... ¿Puedes apostar que lo haremos? No No vamos Averigüemos cómo Averigüemos cómo ¿Vas a dejar a tu hermana? Hombre, no le voy a decir no Obviamente yo al chaval no le voy a decir no No voy a por tu padre Pero tampoco se lo quiero asegurar al 100% ¿Sabe? Eh... Averigüemos cómo se hace, yo que sé Averigüemos cómo Averigüemos cómo Javi Make sure it's the way to go Good The last time you scrapped the plan And got yourself caught Vaya Fair enough So we gotta make sure we don't screw this up Have you guys even looked out the window? Go look for yourself Pero no hay infectados, ¿no? Hay en el trueno Abajo, abajo Quiero chupar el pen de mi padre Ahora Rápido ¿Qué han dicho? Hostia, PNGs avanzando hacia mi Javi Even if you did get your brother free You are not going to be able to go anywhere Es verdad Se aceptan las cosas afuera No están bien animados algunos, ¿no? No, no, no Yo me regalaría, ¿no? Hombre, te quedas donde te quedas Está odio No podemos hablar al salir Es todo súper raro, ¿no? Estas opciones Creo que es la traducción, ¿eh? Es que no entiendo nada No podemos hablar al salir Es que salgamos en silencio Entiendo y que no nos pillarán Tenemos que estar a salvo Es una frase como súper genérica De Vamos, tenemos que sobrevivir Obviamente no queremos morir Y David no necesita Estirar por tu hermano Hay que estar a salvo Voy a tirar por los de Nero Tío Pues, ¿y eso cómo se hace? Defendiendo Claro, Clementine donde estaba Yo no me acuerdo Clementine está afuera Clementine está afuera Sigue estando afuera, ¿no? No entra Mira, nueva familia, ¿eh? Cuidadito ¿Me volveré a liar con mi cuña? Yo creo que sí, ¿no? Solo te mataste De tu hermano Pero creo que me he maldado Con Eleanor Podemos hablar ¿Qué? Tío ¿Qué dice? Que si quiere quedar con Eleanor Ahí hablando de ¿Qué? No estoy entendiendo nada No, lo comprendo ¿Qué quiere follar o qué? ¿Tú me entiendes? Es que yo no he estado Es que he leído algo de Quackity Y que O uno que quiere que me líe con mi cuña Entonces he estado centrado en eso Y no... Sí, sí, lo ha rechazado Pero él dice que no quiere estar así Estando en esa situación con ella Entonces, ¿qué pretende hacer? Pues nada O sea, vamos a ver De verdad, va a haber como tensiones De Ay, ella a mí me gusta y ella no Y yo estamos en un puto apocalipsis No seas idiota No Hola Tío, no, tampoco Tío, tenemos una horda de 600 zombies fuera Hablamos después de esto, ¿no? Qué pena Míralo Súperalo Dale tiempo Dale tiempo Con todo lo que está pasando aquí Todos se sienten desplazados Tres que esperar a la hora correcta Tal vez Tal vez Ella va a venir Ajá Ajá Vale Nube Nube Ok Buena suerte Guau Hay muchísima cebolla ¿No te gusta la cebolla? Dame la a mí, dame la a mí No me vaya tirado, ¿eh? Un momento La cebolla me la como yo, tío Tanta cebolla y toda pelotona Me pone nerviosa Me pica Que sí me gusta, ¿eh? Pero no tanta, tanta A mí la cebolla me flipa, tío Sí, sí, yo la cebolla me la como crudo también, abocao No lo hacía mi padre y no me gusta nada Eso es verdad No ve, no ve, no ve No tengas piedad si es necesario Confía en la gente adecuada Mira, Juan Te lo has pago deshecho, coño Vale ¿Even your father qué? No lo he leído y no lo he escuchado Bueno, y sabes, estás atenta porque a veces yo tampoco estoy atento Y como tú no estés atento, yo tampoco estamos jodidos Joder, veo que estoy viando este queba Desecho, absolutamente No puedo comerme esto, ¿eh? Te voy a tener que traer papel, me parece a mí Sí ¡Pero páralo, hijo mío! Perdón, ¿eh? ¡Para páralo, hijo mío! Es que está el queba absolutamente abierto O sea, no está cerrado No es un durum Es como que está así Toma, porque te vas a poner Pringando, pringando, vaya ¿Cómo sabemos si podemos confiarlo? No podemos Pero eso no significa que podemos solo matarlo Ok No queremos hacer ningún ruido Y atraer ninguna atención No, no, dámelo, dámelo Póngelo, pónmelo aquí No, tío, no sé qué estamos diciendo Más bien, atenta Dice que vaya al soldado Y él distrae al soldado Y yo me cuelo Vale Me ha dicho que parece arriesgado Porque a lo mejor el soldado le pega un tiro al niño Por ser el hijo de David Va a confiar en él Te he dicho que he arriesgado Es que Oh, hey Con macarrones que me he comido Oye Porque he comido mucho Los macarrones son de mi madre, por favor ¿Quién le tiene más respeto a la comida de su madre que yo? De mi madre, me refiero Oh, wow ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha entrado? No lo sabemos Hostia, eso es la comer de Ellie Marisabeth, dame papel que tengo los dedos Me cago en la puta Marisabeth, dame papel Papel, papel, eso es agua Cojones No te motive esta, chavalito Tampoco sabes bien Tío Bien necesitado Es verdad que en esta temporada Hay mucho menos gameplay, ¿no? De tú andar, explorar ¿No? Es más cinemática Más quick time event Pero de tú andar por un escenario Pillar objetos y tal ¿Qué te pasa, Masi? No puedo comerme esto Sí, a los cerdos, a los guarros Pero que no se puede sostener Se cae por todos lados En plan, pesa un montón No está bien cerrado ¿Qué hago? Cubierto Tío, es que mira del kebab, ¿eh? Mira, voy a intentar cogerlo, ¿eh? Os enseño cómo lo estoy intentando coger En plan Es que se abre por todas partes Ah, sí, sí, abocado, abocado y ya está ¿En serio? Pero es que necesito usar todas las palmas de mi... Bueno, pues la usa, no pasa nada O sea, al final es una guarrada De todas formas O sea, quiero decir Pero tendría que estar como más cerrado, ¿no? No, claro, es que... No, no, claro Cuidado que no chorree, pero... Ahora hay que hacerlo por las manas Dale ¡Pum! Sin hacer ruido ¿Y tú estás viendo el eco? Bueno, el eco, la reverberación, ¿no? ¡Joder! Pero esto lo ha escuchado medio pueblo, ¿no? Sigilo, sigilo no es, desde luego Esta gente tiene mucha suerte Y hay muy poca vigilancia Para toda la ciudad que es esto, ¿eh? Total Uf, estoy agobiadísima con esto ¡Hostia lo que hay aquí, hermano! ¿Qué pasa? Hay una ametralladora ligera M249 Con un cargador de tambor Que tendrá 200 balas Y pillas un bate ¡Hijo de puta! Me ha puesto triste Ah, vale Me jodas, vale Que sea que haces el coaster, ¿no? Esa skin, ¿qué coño, eh? Pero llevados todas las armas, claro, claro Las repartimos por ahí Y se lia parda, ¿eh? Está bueno, por lo menos Pero está bueno No hemos terminado No te motive ¿Este quién es? Ah, la tía, la Calvano ¿Qué diablos estás haciendo aquí? La rapa ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy protegiendo a mi familia Estamos en la ciudad No importa lo que está pasando ahí Necesito ser que proteger a mi familia Javier, esa herda Es la menos de tus problemas Ahora mismo Fue una cosa maldita Fue una cosa maldita Fue una cosa maldita Me jodas a mí así ¿Por qué no me encontraste en el puerto? Tengo un plan David, está en problema ¿Por qué hay que detener a Joan? Vamos, la he convencido Muy bien ¿Qué te ocurre, Marisol, eh? Te da asco, no te gusta Tiene mucha cebolla No te gusta el kebab Bueno ¿Puedes probarlo y decirme qué sabe? Es que sabe No sé si sabe mucho a cebolla Hay alguna cosa que no me entusiasma a nada Esa es la salsa de yogur Que a mí me encanta normalmente la salsa de yogur Esto que mierda de qué va, eh ¿Qué tiene cilantro? Ah, que sabe algo... No entiendo a qué sabe Horrible ¿Qué tiene? Qué pena, qué pena No lo digas que... Imagínate que el chaval no te ha reconocido Pero vaya que más le dará, eh Si él no es el cocinero, coño Uf Es que sabe algo raro Tiene una salsa Voy a llorar ¿Qué coño sabe? Ay, sabe rarísimo, que sí Es que no sé qué sabe A ver, yo veo ahí Tomate Es la salsa Tiene como... ¿Qué salsa es? ¿Una salsa blanca? No es salsa de yogur, tío No es salsa de yogur Te juro que sabe como a cilantro, de verdad Que el cilantro, yo lo odio Sabe a alguna especie rara Eh No sabe a... A salsa de yogur Sabe a una... No sé a qué sabe No sé a qué sabe Y efectivamente No ha dicho amigo ¿No te lo quieres ni comer? Estoy sufriendo porque, a ver Odio mancharme mientras como Si tú no te lo vas a comer, me lo como yo, eh Y te haces los macarrones Que es calentable ¿Pero no decías que no te gustaba? Me da asco, pero no lo voy a tirar Me da asco, pero no lo voy a tirar O sea, me da asco, no me da asco O sea, no está bueno, pero tampoco está tan malo No, no, no No me lo comería Pues yo no me lo comería No me entusiasma nada Ni de coña te lo comería Me da... La salsa me... ¿Quieres coger los macarrones? Esto ha sido un fracaso Marisabe, lo que sea, pero ya que tú necesitas energía De hecho, me voy a comer las patatas Me voy a comer las patatas Y voy a beber agüillas Y ahora si no... Me como las... Me como las patatas Y voy a beber agüillas Como si estuviéramos en la guerra civil ¿Por qué pena? En plan, voy a racionar bien las provisiones ¿Comino? Que mañana tenemos que... ¿Comino? Marisabe, ¿le doy a eso o qué? Puede que se ponga un poco a comino Perdón, espérate Es que odio el comino ¿Pero quién le echa comino a un puto queba? ¿Yo qué sé? Es que yo odio el comino Y me está viniendo como ese... No sé a qué sabe el comino Te lo regalo Toma patata Gracias Perdóname Es que te lo digo porque si no acabamos a las 4 de la mañana Tú lo sabes Sí, 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 ya lo sé El comino lo odio Me parece que sabe a... Bueno, no Sabe y huele No, no huele a comino A algo muy podrido No huele a comino, no huele El comino no me gusta nada de nunca Pero no, no huele a comino Lo que pasa es que me ha dado como... ¡Coño! No está pasando nada, ¿no? No, pero si nos pillan estamos muertos Huele a sobaco, sí, exacto El comino huele fatal ¿Quién es este tío? ¿Qué hace? ¿Quién es ese? ¿Qué hace el niño? Está muerto ¿Y este personaje nuevo de repente? Esa le es el capo Ay, Dios mío, Juanito Está atento, ¿eh? Esa le es el capo con gorra ¿Qué dice? Esa le es el capo Eso puede parecer menos ¡Hala! Oye, oye, oye Pero el niño ¿Por qué coño ha salido? ¿Cómo no me estás sangrando? ¿Qué haces? Es que eres gilipollas Tío, acaban de traducir Que ese tío acaba de morir Y no es que Passed Out No es que ha muerto Es que se ha desmayado ¿Por qué pone a cabo de morir? Yo pensando ¿Ha muerto por darse con una taquilla, tío? ¿Que lo van a meter en una taquilla, de hecho? Se ha oído hasta el... ¿Sabes? ¿Está vivo? Sí, acaban de morir Metal Gear Solid 3 Remake para 2024 ¿Cómo eso sea mentira? ¿Cómo esto sea un tuit de Rockstar? ¿Y el corte ese que tenemos, qué? En teoría vas a curarte, ¿no? Hostia Hostia, chaval ¿Cómo está este, tú? ¡Clem! ¡Olé! ¡Clem! Le veo otro bocado a este Eh... Uy, pero ¿por qué? Bueno No quiero Está horrible Qué pena, tío De verdad, me da mucha pena El peor que va a que me comió en mi vida Con diferencias Pueden ser un poco peligroso ¿Un bocadilla, bicho? ¿Un bocadilla? Qué asco, tío Sí, es que no está bueno, la verdad Mira que yo me como cualquier mierda, eh Pero... Tío, me levanta ahí Es que Cardea ya solo la apocalipsia entero ¿Me da una ayuda al Rick Hachey? ¿Has hecho eso antes? Sí, lo ha hecho, ¿no? Sí, lo ha hecho, ¿no? Esto era la temporada 2, ¿no? ¿Puedo ver si puedo encontrar una nidla y treda para eso? ¿Cuando se tenía que coser? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡La nidla! ¡Hostia! Pero solo tiene... Bueno, tiene 13 años 12, 13 O sea, ¿tiene qué? ¿13 años? 12 12 Es normal, es normal Es normal, claro Es... Totalmente normal I mean, it's... Something... Female, women have It's, uh... ¿Qué es lo siguiente? It's not fun I know that But... Kate manages... You'll be fine, too Manages... No, es verdad Nadie se lo ha explicado nunca Entonces, para ella Como, ¿por qué coño estoy sangrando? I can take you back to Kate She can help you with, uh... Javi Worry about yourself right now We need to find a needle and thread to stitch you up first Oh, right Vale Vale, venga Bofetada Del tirón No veas Lingard Como se... Hostia Dios No siente nada el tío Tú imagínate cómo va decolocado Madre mía ¿Qué? ¿Y esta interacción a la que ha venido? Nada, nada Le meto una opción, no se despierta Sí, hablando Hablando se va a despertar Le meto una opción, no se ha despertado Se va a despertar Vale Vámonos, ¿no? Vamos a abrir por aquí A ver si hay algo Para despertarlo ¿Y para despertar lo que hago? ¿Le meto un navajazo? Coño, pero llévatela por si acaso, ¿no? ¿Cómo ves si es importante eso, hijo? Llévatela por si acaso Y la deja, tú Como ella hizo para Alberto Juan O sea, me da la opción de sí llevarme la codeína Pero no llevarme La penicilina ¿Qué vas a hacer? Te ha dicho, Clem, que mejor no te la lleves Porque a... Pero que mejor no me la lleves ¿Por qué? A ella se la liaron Cuando se la cogió a Alberto Juan Pero ¿y qué pasa si ya no vamos de aquí? Ya Que le den por culo, ¿no? Coño, tenemos que sobrevivir Quiero decir Clementine ha visto eso, ¿vale? Pero es que son medicinas, tío, al final A lo mejor alguien va a estar desde que te importa Y no le pueden curar porque te lo han llevado Vale Me sube la pirruina Eh, compresas Qué suerte ¿Había compresas o no? Sí, sí, te lo juro que había compresas ¿Y por qué te las da, Clem? ¿Eh? ¿Por qué son para mí? ¿Por qué no lo que se las voy a dar, Clem, coño? ¿Qué? ¿Tú compresas? ¿Cómo que qué? Vale, si se la he encontrado con presas Pues ahora se lo dio a la niña ¿No? Hablo con ella ¿Qué hace con la cara? ¿Pero por qué no se lo dice claramente, Arroyo? ¿Te lo pones en el chichi y ya está? ¿Por qué imagina? ¿Le da vergüenza? O sea, se lo imaginará No creo que... Haga falta el chichi y ya está ¿Un tutorial? Pero el chico es fuerte, ¿eh? Para estar en la boca a Liz y no la cortó, ¿eh? Ay, no recuerda... Ay, no recuerda... Pero en un momento tiene 13 años, ¿no? ¿Qué pasa? No sé, ¿por qué le dice? Bueno, esto significa que puede ser madre. Porque cuando termina la regla está preparada para ser madre. Sí. Biológicamente. Sí, pero... Pero no, obviamente no, psicológicamente no. Es que ha quedado como bueno, si quiere ser madre. No, te está explicando lo que significa en el cuerpo, ¿no? Ya, coño, pero te explica eso y no te explica una cosa súper básica de la regla, ¿no? Entonces es como una cosa rara. Pero vaya que sí. Que lo tiene que hacer. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hace? ¿Por qué habla? No vale. No corro. Y el niño, ¿dónde está? Aquí el niño ya tranquita, ¿o no? No sé. Uy, qué fufada. Estoy muy feliz de que te encontré. Clementine, sé que esto es difícil. ¿El labor del niño te imaginas? Estoy muy desgraciado por lo que ha sucedido con AJ. Realmente, estoy. Lo que ha sucedido no es fácil para nosotros. Tiene al niño metido en la bolsa. Estáis troleando, ¿no? Claro que estáis troleando, ¿no? La tirada. Tiene la tirada. Y muerto. Ojalá esté el niño en la bolsa y la haya tirado así, tío. ¡Hostia! Escúchame. ¡Energy bar! Tiene muchas cositas. Pero ¿por qué lo deja, coño? Te ha traído comida y cosas. Botella de agua. Bueno, está comprobando que es lo que hay, ¿no? No es que lo esté dejando como tal. Aquí hay un dibujo del niño. Esto es un dibujo del niño que se dibujó a sí mismo. Como podéis ver, es muy fiel. No, lo dibujó a ella. Gracias. Gracias, gracias. Sí, sí, tranquila. Gracias. Llora por lo mierda que el dibujo, que es feísimo. Voy a luchar por esto, ¿no? ¿Por qué no me está diciendo no, pero más o menos? No, no, sí, sí. Lo veré, lo que se estaba pensando. Tienen un rollo raro de secta y de no secta porque parece buena. No tenía a Lee, no tenía a Lee. ¡Habla de Lee, por favor! Han traducido a Lee de aquí como toma madre de mi vida que ha echado la adopción, chava. ¡Qué vergüenza! Todavía está contigo. ¡Tómate, tal! ¿Lo prometo? Yo qué sé. ¿Qué ha dicho? Lo prometes que vas a seguir teniendo esa luz, buscando a gente que te hace feliz. ¡Claro! Señores, que llevo muy mal lo de leeros a vosotros y ve esto, ¿sabes? Tengo que estar en una cosa nada más. Así que voy a estar en esto. Así acabó en Prescott, que fue donde la encontramos nosotros, ¿no? Bueno, la encontramos en medio de... Esta tía está haciendo buena gente conmigo, no le voy a rechazar a la madre. Ay, bueno. No lo leas. Vale. Juanito. Se va. Dime. ¿Qué? ¿Qué quiere de comer? No quiero de comer. Ah, no quiere de comer. ¿No? ¿Qué quiere? Por laverme la enmana Venga, por lavatela rápido Que vuelen a que va raro Y quita un poco mierda de en medio Y hace pipí Vale Habla Con tu amigo Hola, buenas noches Pero venga, Masi Vamos rápido Que es que si no A mí me da igual Pero es que si no acabamos tardísimo Bueno, yo mañana tengo que madrugar ¿Tú tienes que madrugar? Ya, coño, pero tampoco Te da igual A ver, no A mí no me gustaría acostarme tardisísimo Es un tomagotchi, tío ¿Por qué dices? Venga, Marisa, a ver, vamos Juan Alberto, te estoy recogiendo la basura Y la mierda, leche Sí, coño, yo tú Que no me gusta tener cosas de por medio Esto está ya acabado No, no, tú también ¿Qué pasó? ¿Fue ayer? No sé dónde fue, tío Estábamos comiendo Y estaba el típico plato Que no sé qué coño era Creo que era Ah, ensalada de tomate Y había quedado Y yo la salsita del tomate ¿Sabes? El liquidillo que te deja el tomate A mí me flipa Y estaba mojando el pan Con lo que te queda del tomate Y mientras estoy mojando el pan Llega el camarero Coge el plato Y se lo lleva Y yo quito el pan ¿Sabes? Y yo pensando Pero qué cojones ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes? Me quedé tan pillado Que ni dije nada Mientras estaba mojando Termino de mojar Y coge el plato Y se lo lleva Pero no tiene lógica Esto que acabas de hacer Estoy mojando O sea, me estás viendo Que estoy comiendo No me quite el plato todavía Coño Te lo juro, ¿eh? Me quedé acojonado Acojonante Pero tú estás bien Marco Estoy bien La verdad Y además Te recuerdo Que esto pasó contigo Eso fue el sábado En tu cumpleaños ¿Vale? Así que Nada, tío Tampoco voy a empezar A soltar mierda Sobre ti Porque creo que no procede Pero Bueno Digamos que el sitio Al que fuimos Pues bueno Tampoco fue para tanto En fin Carillo además Porque fue carillo Así que nada Si tienes algo que decir Al respeto lo dices Y si no Pues mejor te Te callas ¿No? Y ya está Menudo colocón Épico que ni se acuerda Felicitarle Que está aquí Felicitarle Felicitarle Bueno, a ver Cumplió año El Buafo Hace una semana ya El cumpleaños del Marco No me acuerdo Tú te piensas Que yo estoy pendiente a ti Y no es así Estoy superándolo Vale El cumpleaños del Marco Fue la semana pasada Así que lo podéis felicitar Ha cumplido 30 años Muy fuerte Muy fuerte Mi madre el otro día Me lo dijo Marco Me dice 30 años Ya le digo 30 años ya 30 años tiene Darío ya 30 años tiene Visto 33 tiene Evon 30 años cumple Guille 30 años cumple Janis 30 años cumple André 30 años tiene Rafa O sea Bueno, cumple Rafa también Yo me acuerdo tío Cuando veía Friends Yo siendo mucho más joven De los 30 Y empezaban a cumplir 30 Que estaban ellos Como redalladísimos ¿No? Y yo me acuerdo de verlo Y pensando Claro, es que Es que es un drama ¿No? 30 años Es que eres mayor ¿Sabes? Y ahora lo veo Y digo ¿Cómo no podía ver yo Que eran putos niños Tío, aprendiendo a vivir Con 30 años todavía Estás más perdido en la vida Y yo que sé A ver No es mentira No es mentira Para nada ¿No? ¿El qué? Que estás perdido en la vida Habrá gente con 30 años Que esté muy pabilada Pero yo creo que la mayoría La mayoría de la peña Con 30 años Sigue perdida Para muchas cosas Yo creo que estás perdido Siempre al final Pero bueno Sí, eso es verdad Sí, en muchas cosas Hemos madurado Pero en otras No hay mucha diferencia Con alguna parte de los 20 La verdad Con los 25 No hay diferencia Con los 20 Yo sí veo mucha diferencia En mi persona Por lo menos Pero por ejemplo Con los 25 No Y los 25 ¿Tú siempre lo consideras? 24 o 25 Veinteñero Y cuando ya estás en los 30 Parece como que eres muy diferente Pero eres exactamente lo mismo Sí Que me estás dando prisa, ¿no? Claro Marisa Ves que quiero decir Si no nos pasamos esto No me dejas que yo cuente Lo que pienso Sobre tener 30 años Sí, claro que te dejo Por favor Mira que bien huele mi manita Uy, es verdad Quejaba un tachazo Uy, Juan Alberto Yo que sé cuál tiene Te debo una Buen trabajo Te debo una Realmente digo La ha cosido la herida Y el tío no se ha quejado Estaba contándome una historia A lo mejor ha llorado Y ha pataleado Y nosotros no lo hemos visto ¿Estás viniendo? Yo todavía tengo que preguntar Lingard About AJ Oh, se despierta Se viene El niño sigue vivo Nos vamos a reencontrar Con el niño Y va a matar al niño Todo el mundo No, 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 fue mentira Ay, qué asco Me dan los ojos Oh Oh Dios No te importa No te importa ¿Por qué? Porque ella Morde con él Perdón No hace falta Que uses el sistema Bueno, va colocadísimo Me parece como que Él ha morido Y se va a transformar No, no, no Pero a verlo ¿Pero a verlo? Que David no puede Clementine puede juzgar eso Porque ella está con él Desde que nació De hecho O sea, le están diciendo A Clementine Que ellos le han cuidado Mejor que ella Al bebé Sí Venga ya, pesado Se ha ido aquí o algo O está muerto Me suena que está En un cementerio De bebé ¿Qué? Espérate Que se va a meter Otro chute Para poder ¿Qué quieres? I I just want to die I want you to inject this into me Uf No te rindas aún No te rindas aún Bueno, tienes que decir Dónde está el puto niño Desgraciado Claro, me dice Dónde está el niño Y luego te clavo eso Y ya está No te rindas aún Díselo Díselo No, si lo hace bueno David Y todo Este juego Te manipula emocionalmente A saco Sí ¿Eh? ¡Po! O sea que se lo va a poner Y entonces Tengo que decidir Es que esto es como la eutanasia ¿No? Sí Lo mata A ver un momento Páralo Yo lo mataba Dice que Que si Si no espera que lo mate No va a haber motivo Por el cual le va a O sea Que le va a decir Que no está el niño Me va a decir información Si yo le confirmo Que lo mato Porque él quiere morir Dice Que quiera morir Es una decisión Quiero decir Que está en sus cabales Para esto que me está diciendo Sí No En sus cabales no está Está drogadísimo Mírale los ojos Y lo que tiene aquí puesto En el brazo Para pincharse O sea ese tío está Muy colocado Ah pero no está Me tengo que fiar De lo que me está diciendo No está enfermo Me lo está diciendo En un momento de lucidez No Me lo está diciendo Muy drogado En ese caso A lo mejor Pues no debería hacerle caso Pero claro A mí este tío me la pela O sea quiero decir Es que no sé Espérate un momento ¿Qué decís vosotros? Mátalo para que te lo diga No le mates Drogalo más Uf Ella quiere saber Dónde está Jota Pero es que si lo más Es que si lo rechaza A lo mejor te lo dice También luego No Yo no lo mataría No lo mataría Pero no lo mataría Porque la gente Está haciendo spoiler Masi Seguro que mucha gente Está diciendo Que no lo mates Y que al final Se te lo dice No 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 Nadie está diciendo eso Yo no lo mataría Porque si no está En sus cabales No lo mataría O sea me estoy imaginando Algo con el hombre Diciéndote al día siguiente Gracias por no matarme Todavía hay esperanza Alguna cosa así ¿Sabes? No es un mal chaval Este O sea un mal chaval Es un drogata Porque vive en un puto mundo Apocalíptico Y el hombre está fatal ¿Y por qué? ¿No puedes engañarle? Es que no lo entiendo No puedes decirle Venga Le pones la jeringa Le dices Venga te mato Dime dónde está Y luego te la Ah no quiere Porque claro La jeringa no es instantánea Quiere que se la inyectes Y una vez él vea Que se la has inyectado Ahí Te lo contará Porque él sabe Que va a morir Pero claro Inyectarlo no es Spoon y matarlo Claro Se lo inyectas Y ya dirá Vale ahora hablo Claro Clem quiere que le mato Pero no puede mentir No puede decir Venga te mato Venga te Ah ha sido esto Vale pues no te pincho No él quiere que le pinches primero A ver Clem quiere que lo hagas Y te ha dicho Necesito saber dónde está A ver ya han metido Yo haciéndole Para empezar no sé Porque esta decisión No la toma Clementine Eso no lo entiendo ¿Vale? Porque en realidad Esto es cosa suya Y debería ser ella La que tome esta decisión Si tal Lo tengo que tomar yo Porque el protagonista De la temporada 3 Este tío Si es por Clementine Yo lo mataba Al chaval Lo mataba Que nos cuente lo que pasa Y lo tomó por culo ¿Te ha dicho que no lo mates ¿Creen? No nos hemos enterado ¿Le han dicho que no? No puedo perderlo todavía Ha dicho ella Venga no lo mates No lo mates Juan Ya está Clementine dice que no Ah No lo mates No lo mates Se va a matar él a sí mismo Yo creo que Clementine Vale Ya no le fue bien Ella déjala Ella déjala Ya no hay otra manera ¿Dónde está? Te saco Joder Cagada Joder Para que tú veas Para que tú veas Era el revés Era como pensábamos nosotros Hombre pues claro Joder pues si que muere rápido Qué rompida Qué rompida Eugenio Aguanta ahí ¿De qué? ¿Por qué le dice aguanta colega Si no lo conoces Si quiere Uy tan fada con él Reinicio desde el detruido 2018 Tío si se parece un poco a Neil Tenemos que esperar un poquillo más Más y a que se nos olvide bien el Detroit Y volverlo a jugar Vale yo si yo quiero Se parece a Neil un poco ¿no? ¿Por qué se parece a Neil? Por el gorro ¿Por el gorro? ¿No es por la boca? Y por la nariz también La Eva esta le metió un puñetazo a lo otro Que lo tiró al suelo de espalda Total La excepción C Commons Es muy contenta Cantemos Ne No La OY 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 Cómo OY 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 Estaba drogadísimo Estaba perdido Claro, por qué mierda Hombre, yo espero que Clementine no se lie con ese chaval Pero porque es hiperforzado, no han hablado ni nada Que son amigos, ¿cómo se van a liar? ¿Cómo que ha dicho Alia? ¿A quién pasa? ¿A todo el mundo se lia? Hombre, espero que no, la verdad Imagina porque sería lo más forzado de la historia Porque Clementine no quiere hacer caso a nadie Porque da miedo perdiendo, pero que vale Espero que como use el típico cliché Son de la misma edad, bueno No, no van a caer en esa mierda Deja de perder el tiempo ¿Cómo seguro por una vez, tío? Tanta mierda diplomática Coño, vamos a tanto Venga, no nos rindamos Todo el mundo súper teletubido al rato Hay que encontrar aliados Hay que formar un ejército Hay que formar un ejército Vale Final ecuatorial Jesús, Javi Me he apuñalado, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No No pasa nada ¿Qué haces? No, no hiciste eso Pero hay que cojones Que no lo haga otra vez Pero si se me matan O sea, este chaval quiere cagarla Y que no le echen la bronca Ni una vez Y que no le repita las cosas En plan No vuelva a hacer eso Hombre, ya está, ya está, ya está ¿Cómo que ya está? Escúchame, esto me da mucho coraje, tío Esto me da mucho coraje ¿Por qué? Porque hagas una cagada ¿No? Y es que me acuerdo de una persona Que conozco que O sea Paula era así cuando era chica Paula, esto no Ya, bueno, vale Pero es que todo No, no, ya está, ya está ¿Cómo que ya está? Espérate Esto no se hace así No, pero es que ya está, ya está, ya está Espera un momento Que, 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 que Espera un momento ¿Por qué? No entiendo La respuesta es verdadísima Ay, qué coraje de edad De verdad Los 13, 14 años Pueden ser la peor edad De la historia De la humanidad, tío Del crecimiento De un ser humano Los 14 años Tiene que ser Lo peor del día Merece la pena morir por ello Dice Yo no voy a morir Nadie va a morir ¿Puedo jugar? Eso es por eso Tenemos que tomar el tiempo Para hablarlo Así que todo Todo viene bien Te lo digo porque aquí va a aviación seguro No, todavía no Te salvé el ratón Por favor, te lo pido ¿Tu vida es preciosa? ¿Y por qué te has disparado a Conrad? ¿Eh? ¿Te salvé la vida? No, te salvé la vida No, te salvé la vida ¿Qué coño? ¿Cuándo le salvaste la vida a él? Pues te lo tenía agarrado ¿No? Ah, vale Es verdad Este tío tonto Bueno Bueno Los hubiese matado Bueno Bueno, es que si no No lo haría yo Ni el niño Ni nadie Parece que eres una persona muy peligrosa Para estar en el lado, avi Primero mataste a mi amigo Y luego me y mis amigos En la lista de Joan ¿Qué? Creo que necesitas darme un espacio, avi ¡F*** eso! No quiero verte otra vez ¿Vale? Tal vez me quedaría mejor con Joan Al menos sé que ella me va a disparar En la parte Te salvé la mierda Y te salvé ¿O no puedo ser un espantado? Guay ¿Vale? Perfecto No No Está bien, está bien Yo lo veo bien ¿Vale? Mejor ir a comprar ese truco Mejor ir a comprar Mejor ir a comprar Y luego te llamaré a la walkie Cuando vea las cosas que se empezaron En el cuadro ¿Cuándo le pones al pepo así enfadado? Después de ¡Masci! Y el pepo enfadado A ver, yo veo ¡Me coméis el toto! Yo lo veo bien la decisión Sí, sí Que me estáis regañando en plan ¡Masci! Escúchame Dejadme que estoy jugando un videojuego por segunda vez El de Troy y este Mentira Por segunda vez Tú jugabas más cosas Bueno Recurir Inchi A ver, este tampoco estoy jugando como tal Yo Si no me paso un videojuego de principio al final No es como si Eso sí que no lo has hecho nunca ¿Un videojuego? O sea, el de Troy Aquí se lía parda, eh Ah, los Ori Es verdad, el Ori Ya, pero eso es de la Nintendo Yo que estoy pensando No sé por qué estoy pensando En la play o en el ordenador Eres un puto pesado, niño Ven, ven 3.0 Madura Madura ya Madura Muy bien, Clem Es que encima Es que Se lo dicen a otro Y va directo Putos niñatos de mierda Los niños Mira No pongas ahí tontitos en esto A ver, normal que el niño Este detrás de Clem Porque Clem es la puta ama Habla, habla con él Habla con el gay Le mete un collejón Tienes que aprender a trabajar en equipo ¿Sí, tío? Pero es que Tú te comportas como un niño Porque lo eres, corazón mío Pero es que Él se comporta como tal Chief Si le das al chief Vamos rápido No, pero por Dios Cuidado, cuidado ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? Sí, que hay bichos ¿Qué quieres? Tío, y los infectados ¿No se pueden meter por ahí Por los huecos de las maderas? No, por qué Con batalón, ¿no? Mételo una puñada ¿No puedes? No No Vale Mira, ahí pasa algo En esa En esa cabina de allá arriba Mira la excavadora Que mire cojones ¿Qué hace yendo para allá a leche? Voy a ver Vale Habla con Clementine entonces, ¿no? No lo sé, Jesús Si sale la renovación, tío Pero muchas gracias No sé si sale Que no voy a soltar ninguna palabra Que estoy tranquila ¿Otra vez puedo hablar con él? ¿Estás bien? Sí, estoy Gracias Ok Vale Se le va a caer la compresa Se le habrá puesto, ¿no? No lo sé Pero tampoco le vamos a preguntar ¿No? Bueno, sí, en verdad Yo creo que por eso Lo ha preguntado Está bien Después Claro, le puedes preguntar Oye, ¿todo bien con eso? ¿Te lo has puesto? ¿Estás bien? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes incómoda? Ahí puede ver un... Ahí está Vamos a ir ¿Cuáles son para ti las mejores compresas? ¿Comresas? ¿Cuáles son las mejores? Eh... Me da absolutamente igual ¿Da igual? Odio las que tienen el olor antiolor Porque huele peor Porque huele ¿Cuáles son las chances? I'd say about 50-50 Para mí las mejores son las que tienen muchísimo... Grosor Ya, en verdad Va a sorbera y a todo Porque si me dura poquísimo Me da un coraje que no vea ¿Qué es eso? Dale para abajo Viene gente, eh Juan Alberto ¿Con qué calma vais, hijos de puta? ¿Madrugadores? Esos son los peores Las peor tribus urbanas que hiciste Los madrugadores No te pierdas ni de uno, vale ¿No es mejor una copa? Sí, es mejor una copa Lo que pasa es que las copas A mí se me desbordan Y a veces, uff Tengo que ponerme también compresa Aquí muere alguien Calla, Juanito Por favor, que me pongo nerviosa ¿Y sabe? Esos chillidos que penetran el alma Y me hacen sentir No entiendo esto ¿Qué te vas a hacer? Me hacen sentir mujer Dale a la Q, me dale a la D Que le estaba dando a la D por la puta cara Vale, le estaba dando a S Porque como ponía para abajo Bien No vea la fuerza, eh Para mover eso Que te calles ya De verdad He empezado, hijo Mantén, me alegre Toma por el culo ya Vaya, hombre Y sal Es que eres un puto pesado, coño Es pesadillo, es pesadillo, chaval Es neutral, ¿qué es? Punto muerto, si yo no quiero Sí, exactamente Pero tenemos tanto tiempo Como para estar aquí charlando Tranquilito Con los tíos al lado Ah, mira Están ahí las herramientas Por la puta madre Ábrelo A la E Pum, pum Y ahora pilla Para pelar los cables Juegito, juegito Ahí salen clic, 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 clic Nos ha asumbrado click Sí que lo ha dado bien Más, tú lo vas a homebound Estoy de acuerdo El corazón a mil, eh Bien Dios me he puesto nerviosísima Y luego lo mejor a E Vale Vale, cuidado con que cable Cable de encendido Cable de batería Cable de arranque, el de arranque Corta el de arranque Para abajo El de batería ¿Qué hace? Dale, dale Creía que había un orden o algo Dale para abajo Muy bien Y ahora Hostia Te imaginas que te mueres así, topenoso Dale el de encendido Dale el de encendido a mi Vale Ahí está, lo pelas Y ahora Perfecto Las luces no, las luces no Así se hace, lo voy a probar Examen final en Barcelona Con abierto en breve Te voy a dar Sí Hazlo tú Marisabeth He hecho que entre a la puta ciudad Marisabeth que tú eres capaz, coño No, no soy Que sí, como que no A lo mejor no eres capaz de decirme la capital de Marruecos No, pero de esto sí Rabat Te imaginas que digo casa blanca Muchas veces Perfecto, eso se ha arrancado Tú atento y lo haces bien, todo seguro Hasta han dejado a esa gente a su suerte Vaya putos Qué cabrones, tío A ver, así lo fueron Realmente Romántico, momento ¿No? Y los otros dos que no miren Te voy a enseñar ¿Qué? A jugar a no sé qué El Euchar Ese que juego es Hostia Eran buenos tiempos, ¿no? Sí, pero no está Mariana o Mariana o como se llamaron Anda, que no estaba claro que le iban a hacer, tío Eh, no me gusta No me gusta, no me gusta ¿A ti te gusta? A nada No Ah, que no le gusta a Clem No, así no, este juego es una mierda, hermano Esto está muy mal traducido, de verdad La última temporada O está bien traducido o le dan por culo, te lo digo O sea, hay que buscar una traducción Tiene sentido, coño O sea, a mí lo que no me gusta Lo que no me gusta es Gave Pa' que le ¿Te crees tú que a mí me va a gustar? Anda Que no se están enamorando Estamos tontos ¿Cómo se va a enamorar de ese pelapatata? ¿Pelapatatas? ¿Qué insulto es ese, tío? Pelapatatas Iba a decir Iba a decir Papanatas Y he dicho Pelapatatas Lo siento Enamorarse de la parte fácil Pido perdón ¿No? Oh Que no estás Que Clementine no se puede enamorar de un De un pelapatatas, por favor O de un pelagamba O sea, ¿esto qué? Que no se puede enamorar de ese tonto, tío Lo hiciste, lo hiciste Consuélala, ¿no? A la cuñanita hay que consolarla ¿No? Consuela a mi cuñada Y pasa esto Qué fuerte Hubo un momento en YouTube Donde el Y pasa esto Servía de algo Piénsalo, ¿eh? No ha quedado muy atrás eso ¿El qué? Cuando antes se titulaban los videos No sé qué Y pasa esto Era una forma de hacer clickbait Que funcionaba O sea, ¿en qué momento Eso llegó a funcionar En la sociedad en general? No lo entiendo No sé qué coño estaba Porque no estamos escuchando Que somos gilipollas Sí, yo estoy leyendo Pero es que al final No entiendo bien la respuesta ¿A qué estaba diciendo ella? Tenemos que dar ejemplos Soy así Di soy así Es que no sé Es que creo que son respuestas Que no pegan nada Con lo que ella está diciendo Di soy así ¿Le digo soy así? Sí Te va a enfadar, ¿verdad? Está bien La otra Buf Aquí hay tema Caliente Caliente Está el niño ahí A un metro Está el niño atrás Before whatever happens tomorrow Happens I need you to know That I love you Whatever this Thing Is between us ¡Buuu! I want to give it a chance Madre mía Yahoo O sea, esta quiere además quiere en serio, ¿eh? Royo Buah, está clarísimo Bueno, claro que no hay ni que pensarlo Pero que está David Mi cuñada con sexual Que moni, historia de amor Que están los niños Toma, hostia Que abierto boca ahí, ¿eh? No olvidará, normal Ni yo Con los niños detrás, hermano David va a matarlo ¿Tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo? Pregúntale, a ver si lo opina ¿Tenemos que hacerlo? Claro que sí ¿Pero cómo no van a decírselo? ¿Cómo te crees que va a acabar? ¿Nos va a matar? No David mata a esta tía ¿Va a intentar matarlo a él? Como tú le cuentes a David esto, ese tío que sí Está puto loco de la cabeza Se carga a alguien No, no Va a intentar matarlo A él, al hermano Porque siempre le ha tenido celo Y ahora que está... Y sin querer Ay, cuidado, pum Le pega un tiro a ella sin querer No, y entonces Alguien va a morir Hay que matarlo Espero que pueda soportarlo O sea, le tiene envidia desde pequeño No se llevan bien Y encima te lias con su esposa Se va a volver loco O sea, lo que digo Lo que digo, lo que hay en el campo ¡Puuh! ¡Hostia! ¿Mata? ¿Han ponido a mata? Vale, Isabel Van a colgar a tu hermano en la plaza Vale La cuñada ha mirado en plan ¿Tenemos que ir? No, es que ella Es que sería un maltratado De catálogo, vaya Porque para que ella No quiera ni salvarlo No quieres, no quiere ni ir a salvar a su hermano ¿Qué no quieres tener a David? Toma Son novios Son novios, eh ¿Y Gave la ha visto? Ah, no, la ha visto No, tío, de verdad Con los spoilers, tío ¿Qué? Mira lo que ha puesto un chaval, tío Pero no, no, me lo enseñan Al final se enfada un poco Pero se une y mira desde el armario Pero no lo digas, tío Joder Y yo en plan Pero me lo enseñan, hijo En plan Qué bien Ay, no No podemos distraernos No preocupa, Ava Focus, focus, focus ¿En serio? Dios Ella ve Ella quiere salvar Ah Qué guapa Va a estar en la cuarta temporada En verdad, eh ¿Mejor? Te imaginas que nos gusta más la tercera que la cuarta? Imposible Es que me estoy diciendo que la cuarta es El triple de buena que ahí está Por mí esta me está gustando Claro, y me imagino que a nosotros la cuarta Nos deje como más buenos No te imaginas Mira, mira que esta temporada está guapa Lo van a colgar ahí en medio de la plaza Jaja de puta Queridos NPCs sin alma ¿La has visto? ¿Qué? El público eran PNGs Inclinándose izquierda a derecha No, estaba mirando el chat justo cuando salió Hostia Mira, mira esto Este tío de aquí es una foto Y estos de aquí atrás Los de que están más en primer y segundo plano Sí, pero el resto son Mira, mira cómo se mueve No pierda la calma, yo creo ¿Una cecilla para infundir miedo? No pierda la calma Marisabeth, tienes que salvar a este tío O no, no lo sé Yo al menos intentaría salvarlo ¿No? Vete al infierno ¿Vete al infierno? ¿No? ¿O qué le va a decir? ¿Me encantaría? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Saca a su hermano de ahí? ¿Cómo lo hace? Obviamente ¿Pero cómo lo haces? ¿Yendo al escenario? A ver ¿Yendo al escenario? ¿Te tiene que subir a la tarima para eso? Yo le diría Vete al infierno A ella le mola que le insulten Si antes la insultó y se ha reído de ti Pero si lo decimos rollo ¿Es para distraerlo? Pues Dile me encantaría A este Como Claro, como que Le sigues el rollo No puedo creer Eleanor No lo puedo creer No lo puedo creer Eleanor No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo sé yo Si quiere convencer a la gente Tiene que hacerlo con palabra A la mínima Que la provoque liada Está a una patada De matar al tío Porque está en un tabulete ¿Pueden morirote? ¿Pueden morirote? ¿Qué? A la mínima No 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 Todo lo que he intentado Tuρα contra Ti ск Que vergüenza de verdad Vale pues atenta que tenemos que escuchar que dice en inglés ¿Qué? Si venga claro ¿Qué? ¿Qué? Salvaba Salvaba ¿Por qué? Yo que sé, ¿por qué? Pues no tiene ningún sentido esto Cualquiera de los dos, uno va a morir, salvaba entonces Pero Tripp es tu amigo en teoría ¿Tripp es el amigo de este tío? ¿Desde cuándo? Coño, lleva más tiempo contigo A ver, no la conoce la pena Y si no decides, ¿qué pasa? Matará a unos random, ¿no? ¿O qué? No digo nada, no digas nada ¿Te acuerdas la última vez que jugamos a este juego No dijimos nada y se murieron las dos? ¿O algún drama así pasó? No, no fue así, ¿no? Creo que no fue así, ¿no? Ah, no, elegimos a una Y se murió Y luego supimos que si no hubiéramos dicho nada Se habrían salvado las dos Porque una tenía Un destornillador ¿Te acuerdas? Que se iban como aplastando dos Pero eso no era este juego Eso era en el Ah, pero En el de Quarry, ¿no? En el de Little Hope No, no, no decimos nada No decimos nada Como no digan nada Y mueran los dos Es verdad, pero no leas el chat Vamos a dejarnos el chat en estos momentos Aquí no leas el chat No leas ¿Yo salvaba a Ava? Pero vamos a probar ¿Qué pasa si no dices nada? Vale, Isabel Es una cosa muy complicada No tienes por qué decidir Esta tía está loca Va a matar a alguien Cada vez en ti la responsabilidad ¿Le has dado a Ava? No, yo no le he dado nada ¿Por qué se ha puesto un androjo? No pasa nada ¿Ve? O sea, eso no pasa nada Ok Final, Bob Esponja Final, verdad, venuda Eh, mira ¡Mirad a mi cuerpo! Señores, ¿qué hacemos? Ava o Trip Es que los dos me la pelan No puede decir eso A mí los dos me caerían ¿Pero por qué hacen lo mismo? Pero si vamos a llegar a lo mismo, más así Pero a lo mejor llegamos a otro punto Qué va, nos va a llegar a lo mismo Por eso te obligan aún más, claro Más si yo voy a hacer esto Cualquier decisión es una mierda Cualquier decisión es una mierda, tío Vale, va a hacer lo contrario Con esto consigue que el otro Te odie Y encima mates a la que querías salvar Pero la gente Un momento Pero claro, pero ¿por qué chillas? O sea, lo iba a hacer, ¿no? Quiero decir Pero claro Está loca de la cabeza O sea, toda la gente se va a poner en contra De esta guarra No ¿Qué? Ponía patética ¡Ponía! ¡Patética, patética! ¡Patética, patética! No patético Con la traducción de mierda Que tiene este juego ¡Coño! Pone Eres patética Creía que era ella Ahora resulta que ha llamado patético al otro Me cago en mis muertos, tío Porque estaba a punto de venirse con nosotros ¿Quién coño ha traducido esta mierda, tío? ¡Guárra, te vas a comer tus mocos! Marisabeth, no te pases O sea, por ahí no ¡Penapatatas! Eres una estúpida Y te voy a pegar Y te vas a comer un moco Esa es Aurora Sí, es verdad Es súper Aurora Tú tienes un poco de Aurora dentro Y y un poco de Y un poco de Un poco de Un poco de Están muertísimas, ¿eh? Sí, sí. Dos opciones. La primera. Mira, disparar a Joan, liarla, alguien va a morir, aparte de Joan. Y la segunda, darnos la vuelta, todos nos piramos, nos vamos de Richmond y aquí se acaba. Nos vamos de Richmond y nos piramos. Porque nos echan con los zombies, ¿eh? Cuidadito. Tío, ya que estamos aquí... Yo la mataba. Yo mataba a esa zorra. Ya, pero esa zorra luego va a hacer que los soldados maten a tu sobrino, a Clementine no, pero a tu sobrino. O a Eleanor, o al Trip, pero bueno, sí. No, no, espera, espera. Yo me la jugaba, yo me la jugaba. ¿A qué, qué? O sea, a mí me parece una cosa muy sosa. El muero, venga, me voy, os dejo aquí. No, no, no. Disparada. No voy con un leito. Vale. ¡No! Claro, Marisabel, obviamente. Win, win. Muere Joan, me quedo con la cuñada. Cuidado. No, soy un superhéroe, ¿eh? Que lo salva, que lo salva, que lo salva, que lo salva. Ya está, sálvalo, sálvalo, sálvalo. No. Hostia, son heridos, ¿eh? No me jodas. Esa tiene una zorra, había que matarla, obviamente. Uf, ese hombre te odia, ¿eh? ¡Hijo de una mierda! ¡Vuelve aquí! Ok, necesito que cubriérame. Tenemos que hacer cosas correctas. Ok. Papá nos necesita, tenemos que salir. De ayudarle, ¿no? Es lo que ha dicho el padre. No estamos aquí por venganza. Un momento. Y si yo le mando ayuda... Bueno, mira... Es que dice, un momento, un momento. Un momento. Eh... Tenemos que ir a ayudarle. Mmm... Papá nos necesita. Y la respuesta es... No estamos aquí por venganza. ¿De qué coño estás hablando? ¿Qué dices? Pues que el otro va a vengarse de los demás. Va a cargarse al resto. Y él le dice, no, no vayas, ya está. Mira, a ver, dale a tu paga. Pero él tiene que cubrir, ¿no? O yo que sé. Se va a morir. Se va a morir. Uy, casi lo voy a hacer nada más salir, tú. Se va a morir. O no. Niquil. Oh, vamos. Tamparamos en guzpan. Es bueno. Vamos. Pobre. Quira. Te va a cubrir. ¡Vamos para ti! ¿Y para qué me llama? ¡Adiós! ¡Vale! Por lo menos de humo ¡Ah, no! Esto es la crímena, ¿no? ¡Gracias! ¡Qué bonito que pone ahí! ¿Tienes que darle los cuatro a ver o qué? No, he parado tú solo Hermano, pero esta gente es malísima, ¿no? O sea, los que nos intentan matar son unos inútiles de tres padres de cojones, ¿no? ¡Mira la! ¡Es Kate! ¡She's coming for us! ¡A que te atropella! ¡Ah! 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 ¡Hombre! ¡No! ¡Hombre no! ¡Hombre no! explote y se muere madre mía el puto final final torremolinos 100% final cala honda no se como la voy liada en un momento hemos acaba aqui? este capitulo nos falta otro capitulo que hijo de puta el mitro 4 se llama igual que el de antes que te parece? ah vale, el 5 es madre mía me sabe ya que empezaste esta ya esta irregular esta charla ya con los años va peorando como que con los años? la pastilla no me digas eso yo te meto con la misma edad que tu coño no, eres mas pequeño como que no? eres mas pequeño madre mía, al final va a estar guapo uff, me siento mal el keba capítulo 5 los dos cocleos Javier y los demás se ven obligados a hacer grandes sacrificios para salvaguardar lo poco que les queda, episodio 5 si no matas a Conrad en el segundo capitulo el seguirá contigo pudiendo morir en cada capitulo en base a tus decisiones jugando bien tus cartas puedes llegar hasta el final con el y no es coña eso esta guay eso esta guay con Conrad Conrad el que matamos de un tiro en el primer capitulo en el segundo le damos final eh? episodio 5 un momento que te pasa? la lentilla ahora vengo ah eh mas si me traes patatillas que he echado yo en el bol antes en el mismo bol he hecho unas patatillas en verdad para cuando la cuarta? eh? pues tío cuando podamos la verdad no se muy bien hemos tardado un montón en jugar esta es verdad hemos tardado dos meses pero a ver si podemos jugarlo en abril yo lo veo complicado por todas las mierdas que tenemos que hacer en mayo estaría bien tío que yo subiera a a Madrid un par de diguitas por ahí sabes? o tres diguitas y y las juguemos o cuatro diguitas pero mi prioridad ahora mismo bueno terminamos esto eh? tenemos el Resident Evil y tenemos el Project Zonboy entonces eso va a ser un poco eh? la prioridad ahora mismo y la cuarta temporada yo tengo muchas ganas y Masi yo creo que también osea que vamos a intentar hacerlo antes si tengo ganas vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo antes tío mañana bueno mañana no porque mañana no vamos a hacer directo y aparte que no nos pasamos eso en un día la cuarta temporada cuanto dura señores? lo podéis mirar rápidamente en el Howl on to Beat? cuanto dura la cuarta? que durará diez horas nueve horas diez horas por ahí y yo esas palizas me las puedo meter Masi no tío Masi no puede estar diez horas jugando a algo uno se aburre dos le da sueño como es normal que no, que no, que no disfruta preferimos hacer estas cosas en dos días sabes? y hacerlo bien ligerito yo me puedo meter diez horas y pasármelo pero ella ni ni disfrutaría ni nada y sería un poco mierda no, no, por supuestísimo que está bien así muchas gracias eh? a ver yo podría meterme esa paliza si estuviera muy enganchada y si no fuera algo ya yo creo que no ha hablado de antes y yo diez horas hablando y tal yo sé que voy a estar diez horas y a las tres primeras horas ya me ha agobiado hombre sabes? en plan de quedan muchas horas es que yo no estoy acostumbrada este no es mi entorno de trabajo en plan tú es que estás aquí pero que no tiene sentido que hagas eso no, no, no no tiene ningún sentido pero vamos que que por ejemplo ayer me podría haber jugado al bontero y estaba entregadísima no, no pensé que hoy nos parlo no, pero también nos da sueño coño sí, luego me habría dado sueño seguro y al final no disfruto igual capítulo final capítulo final mira la oportunidad que le das que le han dado yo creo que nos ha muerto eh yo creo que ha explotado el cambio en el camino estoy en todo el camino todo el camino oh my god ¿verdad? 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 mira lo que ha hecho yo tenía una conversación muy interesante con tu amigo Elinor la noche ¿no es cierto? Elinor lo hicimos pues para mayor impacto le podría evitar sacos y que se le vea la cabeza con la reventad horrible y que se joda fuerte vaya es Kate she's coming for us oh shit oh god o sea no ha muerto yo creo que sí no ha muerto que es más fuerte una explosión o león no ha muerto cuidado eh un peo de falete ¿un qué? un peo de falete no vaya ¡eh! está en tu casa un peo de falete un peo de falete un peo de falete un peo de falete victoria victoria mi puta madre reiniciamos Javier si porque este tío es una mierda que me gane de divida la dominó es un peo de falete mejor y me gane de un peón es un peón ¿qué es? es un peón ¿qué es? oscuro Se van a guardar la carta De que el hermano se coge De que tal día con su mujer para el final ¡Claro! ¡Qué estúpido es David! ¿Pap? ¿Qué es esto? ¡Hey! Man, yo estaba leyendo eso Es una enfermedad ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué diablos es esto? No, no, es tu negocio Se murió y ya está Tiene cáncer ¿Por qué no nos lo has dicho, coño? ¿Por qué no nos lo has dicho, coño? ¡Oh, vale! No es malo, ¿no? No tienes que preocuparte por pagarme esos 10 dólares ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! ¡Para que no sufráis! Pero vamos a ver, tío Tu padre tiene cáncer Y no te lo cuenta Y tú ponte que Por circunstancias de la vida Tú vives una vida muy normal A lo mejor le ven menos Te da igual Porque no estás pensando en la muerte Si a ti tu padre te dice que tiene un cáncer Y que se va a morir en dos meses No creo que estaría bien tener la información Para esos dos meses Aprovecharlo a tope, tío Y estar con él Y, ¿sabes? A mí me daría un coraje brutal Que no me digan nada Y de repente yo haya estado Un tiempo, pues bueno Tranquilo, tal Y resulta que he estado El último año Viéndolo poquísimo Por X cosas, tío Intentarías estar más Joder, o sea Yo qué sé Además tienes más tiempo también Para ir asimilándolo Pero de repente Hostia, ¿qué pasa? Pero lo estás haciendo por pena Pum, se muere No es por pena Es porque a veces no te das cuenta De lo que tienes Hasta que Eso, de repente Un día ya no está Estás pensando como hijo No como padre Pero es como quiere que piense Lo que pasa es que También Obviamente También entiendo que En situaciones como esta Por ejemplo Este hombre Si son americanos y tal Pero vaya, yo como padre Lo diría también Necesitan un seguro, ¿no? Para que le curen O para que le traten el cáncer Bueno, claro Esta gente Si no te muere de cáncer Entonces te muere porque No tiene dinero, o sea Pero si no puede tratarte el cáncer Y tal y hoy esperanza ¿Qué hace, Juan? Hombre, no se lo diré, ¿sabes? ¿Qué? Lo que quieras, papá No diré una palabra Oh, por supuesto Tengo que ser la persona Que le dice ¿Estoy la única persona Aquí con alguna sensación De responsabilidad? Te vas a necesitar La ayuda con esto, papá Te vas a llevar a la doctora Te vas a dar prescripciones Espera ¿Qué son tus opciones? Treatment Y cosas así Chemo Radiación Toda esa expensive mierda Entonces Si no se lo puede permitir Se tiene que morir igualmente Madre mía, Estados Unidos Podría haber pagado por eso Yo puedo pagarlo No sé si no nada Su emoción, eh David, para David Lo entiendo, hombre No es justo, pero A ver, hazlo fácil Sita Amor Ah A lo menos tampoco Siento muy bien este deputy No Poder No 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 Tienes que luchar también Yo en mi vida le tiene mi padre Venga así, ríndete Ok, ok Ok Ok, ahora me voy a pensar Gracias, padre Gracias, javi Ahora podemos jugar más. Voy a beber beber más. Entonces, ¿qué vas a hacer? De verdad, lo que sea que sea madre te va a la mierda. ¿Vas a pensar que te vas a mi desigualmente? Pero es bueno verla de David y David en el mismo lugar. Es que también este tío lo ve como es, a ver, escúchame, cero sensible con los hijos, ¿sabes? ¿Qué necesidad tienes decirle a tu hijo, no? Si yo entro en el bodo sería una tumba, y yo, escúchame. Ya que bonito, él está diciendo que tienen que estar unidos, como hermanos. Me lío con mi cuña. Nah, increíble el legado, la verdad. Claro que sí, papá. Menos mal que no ha levantado la cabeza a Beto. También te digo, ese tío es gilipollas, si tienes esa carta ahí, le tienes la cartera encima de la cocina. Y yo, escóndela bien, ¿sabes? Si no quiere que sea nadie se entere. Y yo, encima de la encimera de la cocina, que todo el mundo pasa por ahí. ¿Cómo te dejas eso en la cartera? Guardándolo en un tajón, yo que sé, en algún lado. Está viva, ¿eh? ¿Y yo qué pasa? ¿Y esa que ha salido antes? ¿Qué calibre tiene la pistola, tú? Esa tía es alguien. No sé. Sale mucho, le dedica muchos planos, no la matas, ha quitado fogo. Es muy misteriosa, ¿no? Dios mío. Ah. Es muy empatado, ¿qué le ha metido? Está viva. Está viva. ¿Quién es ahí? Ha salido del coche. Hay esperanza, ¿eh, señores? Para esa no, digo, para Kate. Ah, yo voy a encontrarla, ¿qué me quiero liar con ella? ¿Qué era mi novia? No la tuve. Kate. Esa no era Kate. No. David, wait. Esa no es Kate. Sí es, sí es, sí es. ¿Es Kate? No se ha perdido nada. No, no es ella, no es ella. Tenía trenza, tenía trenza, tenía trenza. Esta es Kate. ¿Se van a liar? ¿Delante? No, hombre, no, pero no se están de cara a cojones, por favor. Calma, calma. A lo disimula, coño. Yo había puesto Kate y que te había perdido. Y no se llamaba a hostia. Pues yo pensaba que se había notado, ¿eh? La verdad es que era lo más lógico. ¡Ole, Gabe! Uy, le he hecho a la primera, ¿eh? Mejor de rollo, anda, anda. Que a mí ese PLL no me gusta para Clem, coño. Es que es por la cara. Es simplemente porque tiene también 13 años, ya está. Total. Como tiene 13 años, por lo que hace. Buah, este capítulo va a estar guapo, en verdad, ¿eh? Yo, es que alguien va a morir por simplemente habernos liado. El hermano se le va a la olla, te intenta matar, tú lo matas sin querer. El niño dice que en verdad, que se muere el niño también. Hombre, esto está claro. Él va a morir. Él va a morir. Se ha hubiese muerto todo el padre. Solo a David, déjalo. Una puta polla Claro Anda, ahora es que se puede traer a su padre Este puto discurso, tío, populista De que nadie tiene que morir en este puto entorno de mierda A mi no me vale, tío Total Es un niño No se puede traer a su padre Vale Joder, estas decisiones las odio Me contame ir a choparla El niño donde vaya Clem está él, cada gustito vamos Tío, le estamos quitando el hijo y la mujer, o sea, vamos con todo Me falta, yo que sé, cogerle la llave al coche Hey, Clem's with them, it's fine It's not that, it's, let's just I'm all over the place, I need to focus on something, anything, just need to focus on whatever ¿Encuentra una forma de ayudar? ¿Encuentra una forma de ayudar? Claro Los que han causado todo Dios, qué horror, eh, lo que hemos guiado I'm glad that Mariana didn't live to see this To see what her father has become To see what I've done ¿Tú no has hecho una hija? ¿No? ¿No? ¿No eres ningún monstruo? ¿No eres ningún monstruo? Sí, sí, claro, en un momento estoy leyendo lo que dice Si no lo hubieran liado, esa gente no saldría en el juego Que no se queden tanto Si no lo hubieran liado, no saldría Claro, totalmente, tienen protagonismo Yo también soy responsable, los dos Porque dice que son todos por su actitud Ah, porque ha abierto ella sin querer Claro, por su culpa han entrado los zombies Vamos a ratificarlo todo Súper optimista falsa, vaya La niña esa va a apuñalada Desde las galeras ¿Qué coño son las galeras? Es Hola guys ¿Cómo te hace mi? Ya me hace un punto Y que ella se llamó ¿No? Es que fue una llamada Sí, no. Sí, estamos llamando a llamar Todos aquí, incluso tú, no había nada bueno dentro de ella, y tú lo sabías. Entonces, ¿por qué te contaste a Joan lo que estábamos haciendo? Yo estaba triageando una situación mala. Su médico no está funcionando. Y antes de que ustedes lo hicieron todo, sus paredes funcionan. No es solo sobre mí. Yo realmente puedo salvar vidas aquí. No solo los pones y esperamos lo mejor. Muy bien, te sientes realizado genial. Hombre, se te ha reventado ello, eh. Sí, que nadie dice lo contrario. Claro que sí, muy bueno. Sí, la perdonaré. Me la pela. Es con esta, con esta donde vamos al principio, ¿verdad? Claro. Me hubiera sido el que salvamos al principio. Ese es el que perdonamos en el primer capítulo. Pero si la han mordido, ¿qué hacen, tío? Tío, si a este tío lo matas, aquí en esta situación, ¿qué ocurre? Porque esto no ocurre, ¿verdad? ¡Bullshit! ¡Eso puede funcionar! ¡Lo he visto! ¿Quieres que los últimos momentos de su vida sean más dolorosos de lo que necesitan ser? Solo quiero intentar. No puedo perder a todos. No voy a ser llorado, tiene la cara rojísima. Que lo mate. No, ¿qué? Es que no estoy entendiendo. Me está pidiendo que me lo cargue, ¿no? No lo haré, de acuerdo. Necesitas un médico. O que intente ayudarle. ¿Qué coño necesitas un médico? Ah, cortarle el brazo. Eso ya sabe. Pero cortarle el brazo ya sabemos que no vale para nada. Con Lee ya comprobamos que no... Con Lee tardamos un montón. Tío, necesitas un médico que corte el brazo. No lo sirve, voy a cortar yo que no tengo ni puta idea, tío. Claro. Va a morir sí o sí. Total, y encima te va a comer a ti. Es un orden. Lo quiero ayudarte. Ok, Val. ¿Qué? We're all fucking dead because of you. Hey, easy. You blew a hole in our wall. Got my little girl killed. Got my whole fucking family killed. Richmond was fine until your stupid ass showed up. We're dead fucking meat, David. Might as well take out this asshole while I can. Fern. Shut up. Lo siento mucho. I didn't mean for this to happen. I'm so sorry about your daughter. You can apologize to her face just a second. Stand down. That's an order. Kate. No. No, hombre, no. Ver a tuve que se molía más ojo ella con el hermano. ¿Te imaginas que le he meto un tiro? Y así como su muerte, es mi culpa. Yo también he perdido a mi familia. Pero es que esto no resuelve nada. Ya está, ya está. Baja el arma, baja el arma 100%. ¡Hala, hala, David! ¿Hacía falta deslocarle el puto codo? Pero este tío... Se te fue la mano, se te fue la mano. Total. Vale, a ver, estamos de acuerdo ya que una puta vez en que este tío está puto mal de la cabeza, está loco y es un puto gilipollas o todavía no? Yo no he dicho en ningún momento que no lo sea. ¡Hostia puta! ¿Qué haces? Yo no he dicho en ningún momento que no lo sea, Juanita. Ya, pero es que a la mínima que te dice algo me dio tal... ¡Ay! ¿Qué? Hostia, tío, un hijo de puta. Es que me voy a día con su mujer a gusto. Está malito de la cabeza. Está teniendo un mal día. Él es un buen hombre. Ahora estás de broma, ¿no? No. Es broma, es broma. ¡Qué buena actriz soy! María Isabel... Escúchame. Que no serían de ti por favor. Decía el padre, que además es que me ha parecido una frase bastante épica, que no quería tener más hijos porque no quería más imbéciles impulsivos con buenas intenciones. Sinceramente, creo. Que David es un imbécil compulsivo con no muy buenas intenciones, pero con reuliches. Y el otro también, el Javier, es igual. Pero no es tan compulsivo. O sea, impulsivo. Impulsivo no, impulsivo. ¡Verás! ¡No! ¡Cómo la mate, me... ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? I'm sorry, that was an accident. You were going to kill her. She was going for her gun. Get her. Gabe, I'm... She can't even stand up. Inaceptable, vaya. Gabe, you're right. Gabe. I'm sorry. I didn't mean to do that to you. You know that. Me da pena, David, tío. Lo siento. Ha llegado el momento en el que yo siento pena por David. Creo. Tío, estoy rota. Estoy... Estoy... Estoy mal. Yo siento empatía por David. Creo que es súper violento, pero que él... En el fondo, no quiere ser así. Por eso siento... ¿Sabes? Es que... Menos mal que esto es un videojuego. Y ya está. Y se queda ahí. Pero... Es que espero que no sea así, de verdad. Porque entonces es súper fácil manipularte, Masi. ¿Sabes? Es muy fácil manipularte, tío. A la mínima, ¿qué tal? No pongo cara a pena. Digo que lo siento. ¿Qué tal? Ya está. Problema solucionado. ¿Hay alguien que piensa como yo? ¿O estoy loca? Seguro, hombre. Claro que sí, claro que sí. Es que sé... Sé que hay... Alguien tiene que pensar como yo, tío. Me da pena porque es como... Un gigante... Bobo, tío. Alguien tiene que haber. Pero que no quiere hacerle daño a la gente. Solo que se pone nervioso. No es capaz de controlar su ira. Sí, tiene bastante... Vaya, carne de maltratado. Una cosa no es controlar tu ira y chillarle a alguien cuando no le tienes que chillar. Y otra cosa es matar gente. ¿A quién ha matado? Bueno, acaba de matar a este tío. En contra de la voluntad de su esposa o su novia. Y acaba de partir el brazo de una chavala que ya se había rendido, que estaba soltando el arma. Le ha partido el brazo. Es fatal. Claramente es un... Es que eso no es... Ay, es que pobrecillo, se ha puesto nervioso. O sea, la yo... No, no, no. Es que es subnormal de la cabeza. Lo sé. O sea, no... Lo sé, pero... Pero no creo que sea malo, malo, malo. Es un puto bobo violento. Pero bueno, Isabel, si nos ponemos súper filosóficos, ¿qué es ser malo, malo, malo? Hitler. ¿Me entiendes? Hay que llegar a esos extremos. Que ya, que ya lo sé. Para ser malo hay que hacer un genocidio. Él quiere a su hijo, por ejemplo, mucho. Pero vamos que sí, que es igual, es la misma mierda de un maltratador. También puede querer mucho a su hijo, luego sea un pedazo de mierda, un trozo de carne con patas. Inservible, inútil, que estaría mejor muerto. Lo sé. Pero... Yo, a mí me manipula el juego. Me manipula el juego. Ya está. Es que tengo que expresarme. Lo que tuiteé ayer. A ver, te dice una cosa. No ha descuartizado los cuerpos y ni se los ha menendado. Esto no es así. Habla con propiedad. Lo llega a hacer y también le entiendes. No, no. Se va a volver malo todavía. Ahora que se ve solo. Te recuerdo que empieza esta temporada y a este tío le mete un puñetazo al hermano sin mediar palabra tampoco. Una persona conflictiva, obvio. Y un puto gilipollas, obvio. Pero no digo que... En el fondo creo que no tiene malas intenciones. Creo que no sabe controlarse y que es un gilipollas. Pero, Marisabe, yo creo que la vida es una mezcla de intenciones y hechos. Si solo te basas en las intenciones, está mal. Si te basas un poco en las intenciones y en los hechos, creo que puedes encontrar un equilibrio a la hora de juzgar a una persona. ¿Sabes? Por mucho que el tío tenga buenas intenciones, pero sus actos sean constantemente de hijo de la gran puta, las intenciones dan exactamente igual. Si el tío tiene buenas intenciones y de vez en cuando la caga, es normal, es un ser humano. Pero si sus intenciones son buenas, según tú, pero en los actos es el mayor cabrón que existe, yo las intenciones las aparto entonces. Si fuese más como el hermano, que también la caga, pero sus intenciones son buenas, pero no la caga a este nivel, no le parte el brazo a nadie cuando no se lo tiene que partir, no va por ahí pegando tiros, no va por ahí agrediendo a la familia, a lo mejor maltrata a la mujer. Hombre, pues yo qué sé. Vale, ahí podemos entender más a Javi, en plan, hostia, puta, la caga. Pero es que este tío, es que es el demonio, tío. Cierta coherencia, claro, entre intenciones y lo que estás haciendo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Damn daddy. Qué bien habla mi novio. Espérate, espérate. Vale. Creo que eres muy coherente con lo que dices, eres muy sensato, y vas a ser un gran padre para mis hijos. Juan, Juan, que me gusta mucho lo que has dicho, que me siento orgullosa, que me gusta tu manera de razonar, y lo has hecho genial, y tienes toda la razón del mundo. Es verdad, tienes razón, pasadísimo. Es verdad, te lo digo. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. No vale, que vienes al instante. Venga, vamos, Marisabeth. Tienes razón, tienes razón, pero es que es tonto, tío, no, no. Quédate con aquella que te llamó asado. Ese es el camino. Cuando ella te llamó asado, quedando ahí. ¿Que se suicida? No te hace que estén todo al borde. Al borde. Me da miedo a las alturas, yo lo sé. Y no se ha enterado todavía de que me lia con la mujer, si se entera se tira. Mira. Sí. No creo que pase nada, vaya. No, no, no. También te digo, podríamos hablar atrás. Guau. ¿Por qué estás mirando? ¿Ves esa línea de la línea? Perfecto lugar para la caja. Esa ruta, alrededor de 100 paces west de la línea. Sniper's wildest dreams come true. Yo soy un soldado, Javi. Yo veo esta tierra como un pintor sees a blank canvas, como tú usedes a ver un borde. Yo soy un soldado. No lo entiendo. Quieren que salga y se va a sacrificar por nosotros. Y mientras nosotros salimos de la ciudad, él va a matar a los zombies. Momento Metal Gear 3, ¿eh? Eres mi hermano, pues díselo por favor, por favor, por favor. Oye, empecemos a trabajar en eso. Lo que yo nunca intenté hacer fue hacer a mí cambiar. Solo porque no podía traer a mí para hacerlo primero. Perfecto Marisabeth, esto no es malo, esto es bueno de hecho. Este es el punto de inflexión en el que ya, vale, vamos a ello. Pero si por mucho que me diga esto, si dentro de 10 minutos le va a pegar o le va a romper el brazo a alguien otra vez, pues esto no vale para nada. Si esto vale para empezar a cambiar y que él proactivamente quiera cambiar, increíble y genial, tío. Muy bien. Momento, momento. Pero si fuera un psicópata no estaría teniendo esta reflexión porque sería un psicópata. O sí, porque los psicópatas no son para nada tontos y son muy manipuladores y eso lo puede estar diciendo para ganarse tu confianza y luego... No, eso no es así. Este hombre no quiere... No, no es así. Siempre hay una solución. No me voy a abrazar a mí. No, 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 no. Al final que haya elegido la otra, ha salvado esto A ver, no es más, he dicho públicamente que este tío se muera, ¿sabes? No, 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 has dicho lo contrario No, no Le puedo mentir y decir para tranquilizarlo que yo ya sabía que iba a hacer eso Pero claro, eso era un poco a farol, yo me callaría aquí Sí, yo también Nada que decir Es que no hay nada que decir Está entendido al final Claro Al final todo el mundo buena gente, ya verás Mira, guapasada Eres un buen hombre Va a morir No, 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 no Ya, por favor La seguridad es lo primero, pero vámonos de aquí, ¿no? No hay que irnos a la respuesta Es que no sé Pero... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Pero jugársela así, a santo de qué? Maricona moment Maricona moment ¿Pero qué haces, maricona? Pero que cualquiera salta medio regular y se muere alguien aquí, ¿eh? Pues nada, selección natural Isam, ha sido Isam Ojalá todo, en cuanto el niño brujo, hazle un toquecillo y que se caiga de cerca a ti Es que la... La cara que he puesto, ¿eh? Te va a caer, perdón Banearlo, permanentemente Permanente ¿Qué ha dicho? Ha dicho ¿Por qué te ha abrazado a ti ella? En plan, ¿qué crees que pasa? ¿Le gusta más? Pregúntale tú mismo ¿Estás viendo cosas? ¿Estás viendo cosas? Es que claro que hace por la mentira Yo no puedo Después de la conversación que acabamos de tener No le puedo decir a mi hermana A mi hermano Me estoy liando con tu novia No puedo Pregúntale tú mismo ¿Le gusta más? No le vas a decir Hombre, eso no ¿Pero estás viendo cosas quizás? Yo no, yo no De verdad Te estás confundiendo, claro Sí, sí No, no Es que no Es mentirle ¿Por qué? No, tío ¿Ya está? O sea, queda tranquilo Luego que nos pille metiéndonos bocas Pero ahí por lo menos ya Nos ha pillado con las manos en la masa Es que le ha mentido No sé por qué le mienten Es que yo no le habría mentido Yo le habría dicho que le preguntara a ella ¡Ale, ¿el capo? Ah, ¿pero eso estaba vivo todavía? Voy a para agua, ¿quieres agua? ¿Ya te ha bebiado el agua? Claro, que me he bebiado el agua Perfecto ¡Corre, Masi! ¡Corre, que está interesante! ¡Páralo! Te he parado, claro que lo he parado ¿Cómo lo voy a dejar puesto, coño? Me estáis viendo que corriera en plan ¡Corre, corre! ¡Que esta conversación es increíble! También te digo, los Quista y Bebel son todos niños chicos Y no hay ninguno medio complicado ni nada ¿De niños chicos? Sí, tío, es como... ¡Dad la E y a la Q! Son dos teclas ¿Sabes? Pues dame a mi Te estoy jugando Tío, escúchame Ahora quieres ser como tú Nooo Nooo No me veas como se va a morir, eh Mira, le va a dar un beso a los morros antes de morirse y todo Y el hermano lo intenta matar, bueno Apuesta del final La cuña se muere de... ¡Ah! La cuña se muere de raya y de liar con tu hermano O sea, estaba claro Es que te va a matar Sí, siempre te he tenido celos por ser mejor y porque tu padre, el padre le elegía a él por todo que ahora sí le ha robado a su familia Es que de verdad que va a ser un dramón esto de tres pares de cojones A mí me da mucha pena David porque es que me da mucha pena, yo lo siento Es que este tío debería, es que este tío desde un principio no se debería de liar con su cuña, eso va a empezar Pero pensaba que estaba muerto Hay muchas tías en el mundo Y en el mundo apocalíptico Sí, un montón de tías en el mundo apocalíptico Bueno, sí, cualquier asentamiento que vaya Hola, ¿qué tal? Me llamo Antonio ¿Cómo te llamas tú? Anda, claro Por eso, bueno, bueno En el mundo apocalíptico es súper fácil encontrar novia Como aquí hay 18.000 millones de personas más por todas las esquinas Por eso todo el mundo ha encontrado el amor de su vida No, pero coño ¿Y hazte una paja? No, una paja gratis ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Una paja, la crema ¿Qué? Tú tienes que estar siempre con la misma ¿Con qué? Sé lo que es eso tonto Con la misma Con la misma mano, no lo entiendo Con la misma mano de siempre No lo entiendo Con la misma mano de siempre Con la misma ¿Lo de la misma mano es la misma de la misma? Sí ¿Quién coño se ha inventado esa mierda? Yo Yo no he sabido nunca de qué venía lo de la misma mano Que no es sexual Y yo, no es sexual por parte de Kate Por la tuya en realidad Porque tú tienes que decirle en un momento del juego Venga, tú a mí también me gustas O sea, Kate está enamorada de ti Vale, pues tú intenta decirle Oye, mira, esto está mal No deberíamos ¿Sabes? Pero tú le sigues el rollo Vamos a ver, Juan Alberto Ya tenías una historia con ella antes Porque el hermano es bastante cuestionable Ella, le daba miedo a él Y ya tenían una historieta Parece que incluso antes de casarse Porque ya estaban diciendo que... Sí, 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 desde hace mucho antes ¿Qué pasa? Que llega el puto apocalipsis Todos nos vamos a morir El hermano parece que está muerto Y que nunca más lo vamos a ver Porque sería lo más lógico del planeta Y yo a mi hermano le amo y le adoro A pesar de que tampoco nos queríamos tanto Eso es verdad Pero si esto está pasando así En un puto mundo apocalipsis ¿Cómo va a...? Apocalipsis ¿Mundo apocalipsis? Parece el nombre de un servidor, eh Pero que al final es normal, tío Que... Yo qué sé, tío Que el amor surja ahí Y no puedes hacer nada para evitarlo Yo se lo entiendo No me parece tan dramático Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que el amor surge Y tú no puedes hacer nada para evitarlo Es una mentira Me refiero Si tu cuña se quiere liar contigo Ay, no lo puedo evitar Hombre, si te ha enamorado tú también Bueno, pues, escúchame Pero es que es tu cuña Juan Alberto O hablo las cosas por lo menos Escúchame pasar esto Ya, pero... Sí, no he podido hablar mucho Pero es que estas cosas son así Es complicado, es complicado Eso no se puede evitar Señores, yo claro que le di un beso Pero porque, coño Estamos aquí, marca sondeo Claro que le meto boca Yo hablo ya... Si hablás 100% en serio Pues obviamente es una liada Y encima Los niños también te están pillando cariño a ti O sea, este hombre se va a suicidar, tío Se va a matar, hermano Vamos a intentar que no sea así El sexo no es más que masturbarse con el cuerpo de alguien más No Y después de esta respuesta de Juan Continuamos Juan Alberto, mira Juan Alberto Juan Alberto ¿Vale? Dale a la A, a la A A, a la A A, para la izquierda, a la izquierda Toma Garra lobe doble Garra lobe doble Me rito rapidísimo Hostia, menos mal que la paz A ver, tampoco pasará, no puede morir, ¿no? Pues no sé, porque a lo mejor este se muere por mí ¿Hará alguna vez un juego que tenga en cuenta 600.000 variables, tío? Que te muere No, no, no ¿La ha podido darme ya? Hijo tu perrísima Hijo tu perrísima Se muere Espero que podamos llegar abajo ¿Qué? Guay, imagínate que el helicóptero ese estuviera bien para coerlo Hay un zombi ahí colgando del helicóptero Ah, claro, el piloto será Uy, que le va a empujar a ver ¿Te imaginas? ¿Qué, qué, qué interacción de la mierda ha sido esa? La ha dado como un brote psicótico, la ha cogido del brazo, la ha mirado y la ha soltado No, no estoy haciendo el mejor trabajo, pero no hay nadie te da un libro de ley para coerir a un niño Y si le preguntamos ¿Y si le preguntamos? ¿Esta chava la tiene 13 años? Era un malcriado, dice Joder, una mierda, ¿eh? ¿Qué, qué, qué está fuera de Richmond? Ah, que está muerto, de verdad No hay ningún tipo de duda ya Uf, uf Yo me callaba, todo es cosa tuya Que hable Clementine Este personaje está muy basado en Shane, yo creo, ¿no? ¿Quién? ¿En Shane? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La trama en general, sí Aunque sea el otro papel, ¿no? Sí, claro, pero es como el mismo tipo de personas, el tío con momentos de ir a esa era, no sabe controlarse Sí, bueno, igual que el prota es más Rick De héroe bueno, siempre justiciero Sí, 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 siempre queda bien con todo el mundo, ¿no? Claro Vale ¿Mira el helicóptero? Agarrar, ¿dónde va ello? Agárrala, agárrala, si es que es lo único que tiene ¿Y qué quiere ello? ¿A agarrar de qué? ¿A agarrar de qué? Imagina que ahora se ve y cuelga ahí ¿Qué va a saltar? Ah, vale Está basado en Shane Va a usar esto para cruzar, ¿eh? Eso está muy bien pensado ahí, mi vida Wow Eh, ella pesará menos, ¿no? Pues no sé, pero si ha... bueno Se ha pesado voluntario ¿Por qué eres fulipo y ella tiene que ir siempre el primero, tío? No, no, no lo tiene No, no, no lo tiene No te enfades con tu padre Como yo tengo que hacer algo, me muero ¿Qué? ¿Qué? Oye, pues está bastante incrustado el helicóptero, ¿eh? Pero, ¿qué cojones me estás contando? Yo creía que se subían encima Y andaban No, no, no No, 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 no No, 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 no Oye, no me parece ilógico Está muy incrustado el helicóptero No está, no está A punto de caerse Lo puede hacer, sí Digo que lo puede hacer No, yo no hago eso en la vida, vaya, tampoco No hago eso en la vida, pero si no soy capaz, a veces, ni de salir de mi coche, porque están muy bajitos Alguien se muere aquí, vaya Sí Mira, mira Con las manos, tú Es que me suda mucho la más Marga el camino Que se deje de rollo Sí, como se muere aquí David, me va a parecer bastante dramático No, sería muy penoso En todo caso, se muere Trip Trip pesa 200 kilos, verás Hijo de puta El Trip se muere aquí Sí, el Trip se muere aquí Bueno, bueno Y viene el... Ya, Trip se muere aquí Bueno, bueno Lo típico, justo ahora, ¿sabes? Trip se muere Trip, you don't have to Just go before I throw you across Se sacrifica, ¿no? Lo sabe Sí, sabe que no va a poder Por nada, uno menos ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto para arriba! ¡Juan Alberto para arriba! ¡Por qué no he llegado a tiempo! ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto, por favor! ¡Juan Alberto me va a poner por favor! ¡Juan Alberto está atento! ¡No sé qué... ¿Juan Alberto está atentado si estás jugando tú? Que bien ¿Esto tenia que pasar? ¡Trip! ¡Trip! ¿Esto tenia que pasar por mi en mi vida? ¿Esto tenia que pasar a hacer cariño? No aras que vamos allá ¡Ah bueno! Vamo a matar al T-T-T-Musik ¡Pero Marisabet te sorprende que haya muerto! Masi lo ha matado ¿Qué? O sea, si llega a darle al botón No se muere Mentira Yo creo que tenía que morir aquí o algo No se moría Al menos no es una decisión Es solo mi torpeza Que no moría igual pero si moría Hay que ver el poco duelo Total Como tenga que tener duelo Porque la persona que se muera El juego consiste en duelo Cállate 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 gilipollas Tienes cara de gilipollas Bueno, esa idea es buena Mira otra Ahora ni él que era el padre No, le contestaba más o menos bien Vale No Es lo que hizo con Lee Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Qué es lo que ha hecho? 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 No viene nadie conmigo Vale Ok Es verdad que no ha aparecido Mi Jesus No va a aparecer, si sabe yo la serie Se fue a la serie más y como Glenn Glenn de la serie sale en la temporada 1 No te acuerdas Me encanta Glenn, es mi personaje favorito Pero Jesus sale en la última No, en la serie sale En la última temporada Estoy comiendo mierda todo el día Vale ¿Y ahora qué? ¿Para delante, no? Llega el generador sin llamar la atención de los muertos ¿Sin llamar la atención de los muertos qué significa? O sea, no voy a llamar la atención porque huele a mierda, ¿no? Claro Pero no llama la atención, claro Ah, vale, tengo que ir esquivándolos entonces ¿Te acuerdas que en el otro juego lo que pasaba es que se ponía a llover? ¿Y si os iba? ¿Y si os iba el... Sí, sí, sí No voy a eso Vale, vale Hay que mirar la ruta de los zombies y esquivarlos, ¿no? Se ha echado sangre de zombies en el brazo herido ¿Qué ha pasado? No, porque lo tiene herendado Lo tiene herendado Vale, este tío está aquí en medio Tengo que esperar a que estos se muevan para pasar, ¿no? Ah, eso pasa en la serie Lo de que llueve Dios, estoy liando ya las historias, tío Hermano, que locura, ¿no? ¿Por dónde le tiro, coño? Por aquí Ya está, o sea, es que no sé Huele a puta mierda No debería... No, miren, más y por si hay spoilers Vale, espérate No puedo con esto, no tiene mandíbula, eh Me dan mucho ¿Y ahora para adelante? No, aquí me quedo quieto, ¿o qué? ¿Por qué si me quedo quieto este tío me va a matar? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia! Vale, ya la tiro para adelante ¡Bof! ¿Cómo me lo acabo de hacer? ¡Qué locura! ¿Cómo me lo acabo de hacer? Mucho Metal Gear Cuidado Me pasé el uno sin que me pillaran ni una sola vez, ¿acordáis? Vale ¿Es eso, no? No, perdón, perdón, perdón por decirlo, pero es que... No, perdón, no, me he tirado un pedo, sí Me he tirado dos, de hecho ¿No ibas a decir nada, tres pesos? No, me los tiro igualmente, ¿no? Que yo tengo que hacer un comunicado, un tuit antes de verme Me he tirado dos pedos, tío, en mi casa Pero no, por favor Dios De repente De repente Tanto se ha escuchado Jajajajaja Y yo lo escuché y es como Y iba, Ibai, ve como sin nada Claro, es que yo estoy acostumbrado a usar ese micro Y me pego unos pedos increíbles No me puedo creer que estoy haciendo como si no hubiera pasado nada Soy de Sevilla y me ha llegado el olor A ver No, no huele No huele Pero si tu peo huelen a horror Surprise or fart Peo consiguiente o O sea, de olor Vale, te hemos hecho morir más bien Este era el plan La verdad es que lo debo No, no es como si No, no, no yeras ¿En qué hecho? ¡Oh, ¿verdad? Eso es que me gustó De verdad ¿Y si lo hiciéramos aquí? Esto ya no es un zombi, ¿qué dices? Es una tontería Tío, que se vayan los dos, así Que se vayan los dos, de verdad Ya basta, tío, ya basta No paran de darle las brazos raros ¿A quién le gusta, eh? ¿A quién le gusta a Gabe y yo no me puedo pilar? ¿Debiste volver? Uff, ya, ¿qué? Todo estaba mal Ninguna opción me parece bien Tengo que entender, Gabe Tengo que volver Tengo que volver Tengo que ser capaz de vivir conmigo Si no puedo ayudar a la gente en Richmond ¿Por qué? No te voy a salir de todo Si lo hagamos Richmond es duraz No importa si hay 5 de nosotros ¿Por qué intentan usarlo o 500 ¿Verdad? Todos lo que胞 Tengo que ver un trato atleta cuando veo Ya Estamos moviendo ahora Todo el mundo entra Eso es un orden ¿Qué te lo espere? ¿Qué te va a pasar, David? ¿Qué te va a pasar para mostrarle que no te puedes hacer eso? Nosotros no somos tus soldados Toma Rájate de casa Be a deserter Yo estoy terminada con ti ¡Wow! Le ha venido perfecto esto a esta chavada, eh Le ha venido perfecto, tío, si lo piensas Ha estado buscando el momento ¡Vamos, Javi! ¡Qué fuerte, tío! No somos tus soldados, ¿no? Le come la boca Venga ya No, pero Pero así no, así no Pero, tío Pero, 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 pero ¿Pero por qué? ¿Para qué? O sea, no No, no, ¿para qué? Ha sido lo peor que podrían haber hecho Mi cuñada me la... Me la lía Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Puedes decir que estamos enamorados? La de Kate A todos los niveles Una cagada Pero porque tú no le dijiste antes que te lo diga ella Que me la suda Que no se puede hacer eso, coño Nada, ha sido una mierda Eh, estamos enamorados No hay otra Ella se merece algo mejor Es horrible Nos dejaste juntos Es una basura Pero, pero escúchame ¿Cómo que estamos enamorados? Esto que el capítulo 3 de Yo soy Bea Un momento Yo mejor me callo, ¿no? No, estamos enamorados ¿Estamos enamorados? Le voy a decir al tío Hombre, porque es para que sepa que no es una tontería pasajera Encima le voy a decir Estamos enamorados ¿Ya va a terminar de joderle? Sí No me parece bien Díselo Callao ¡Juan! Para Isabel, no No me parece bien Y no decir nada ¿Te parece correcto? ¿Qué? Mira la cara que tiene la tía Mira la carilla que está poniendo de pilla El amor siempre gana Tú verás como se muere alguno de los dos Hostia puta Uff, se está volviendo Ya está, ya Arte de villano Just like he was to you Just like I am to you Well, it's time for you to finally learn what blood really means Creo que deberías haber hecho un chavio enamorado Sí, seguro que él no se habría enfadado Pues habría sido mejor Seguro Sí No me habría pegado Por favor, déjame ahora elegir a mí ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¿Te quiero a quién? Al hermano Te quiero, al hermano, por favor Marisabeth, pero tú estás quizá frenica perdida Dale a te quiero Marisabeth Dale a te quiero Dale a te quiero Dale a te quiero Dile a tu hermano que le quieres Es tu hermano Pero Marisabeth Es tu hermano Acaba de ver cómo te lías con su mujer Me lío con su mujer Claro que te pega Me lío con su mujer Me pega Te quiero, tío Te quiero, brother Te quiero mucho Juan, por favor, no le pegue Por favor Tiene que encajarlo Marisabeth, yo ya me peleaba Ya tomo por culo, ¿no? ¿Y por qué coño te calla y no le dices que estás enamorado? Marisabeth, le cojo el cuello a la mujer Le meto, perdón, le meto toda la boca Me quiere pegar y le digo Pero yo te quiero a ti ¿Tú lo sabes? ¿No has dicho mi amor o una birra o qué? Y le mete boca al hermano Vamos Ponle te quiero, por favor Juan, Juan, por favor Antes no has respondido Y yo quería que te dijeras que estés enamorado Creo que habría sido comprensivo Creo que David habría sido comprensivo Un poquito aunque sea Vale, venga, vamos a decirle te quiero Que seguro que deja de pegarme Venga Venga, vamos Espera, espera Espera, espera Que va a parar Ahora para, ahora para Ahora para, ahora para Segundillo, ahora para Ahora para Segundillo Ahora va a parar, ¿eh? Jesus Christ, stop Va a parar, ¿eh? Ha reaccionado un poco Está cogiendo eso para arreglar el neumático Espérate que va a parar Te quiero, te quiero otra vez Sí, díselo otra vez Se me voy a decir todo el rato Necesitas que se ablande Por favor, díselo otra vez Ah, cuando se ablanda le meto boca a él Sí, venga Venga, te quiero Espérate que ahora para Va, acá vuelve a decírselo Vuelve a decírselo Espérate Es muy grave lo que le has hecho Falta uno más, uno más Uno más y para Cien por cien Sí Espérate, más Sí, un segundillo Espérate Espérate Ahora para ¿Vale? Muy bien Para cien por cien Te quiero, hermano Una puta roya Te quiero ¡No, hombre, ya! ¡Alberto! ¡Alberto, qué haces! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Debo seguirlo! Estábamos a punto de conseguirlo Hostia puta, María Isabel Te lo juro Que un día me gustaría Y contigo a los mundos de Yuppie A ver qué se siente ¿Hay 10 euros, dos copas allí? ¿O cómo funciona los mundos de Yuppie? Falta un tequilo, hermano, más Para que dejara de pegarte María Isabel, a los mundos de Yuppie Se entra por lista Un segundo faltaba Un segundo faltaba Para que dejara de pegarte ¿Se entra por lista? ¿Hay reservado los mundos de Yuppie? Perdona Al mundo del pesimismo ilustrado ¿Por dónde se entra? Al mundo en el que Oh, Dios mío Vamos a hacer unos cínicos de mierda Y no vamos a pensar Que la gente tiene emociones Y que reacciona mal a veces ¿Por dónde se entra Al mundo de Todo es una mierda Este mundo es súper deprimente Tienes que estar solo No puedes amar ¿Por dónde se entra Ese puta mierda de mundo? ¿Eh? No lo sé Porque yo ahí no estoy Joder, coño, ya ¿Por qué no lo has dado Te quiero, hermano? Estás loca De la puta cabeza María Isabel, tío Me está pegando Con una llave inglesa En la cara Me va a matar Y te voy a decir Te quiero Con la llave ¿Por qué te lo estaba diciendo, Juan? Piénsalo Porque es tu hermano Al final Es un puto gilipollas Pero no es un psicópata A no ser que Se convierta en un psicópata Porque todo le lleve a eso Por supuesto No digo que no puedas obviar a tu hermano Si ves un gilipollas Lo entiendo Pero en este caso concreto ¿Tú sabes que te me metió una puta paliza? Si te pegó por no llegar A ver a tu padre morirse María Isabel Ya me estaba pegando la paliza Ya me la estaba pegando Pero si tú Si tú no le pides perdón Que lo que estaba haciendo el personaje Era pedirle perdón No te habría metido El puto último puñetazo Con la llave inglesa Y te hubiera dicho Me cago en tu puta madre Pero si hubiera ido Qué barbaridad Y ahora mira lo que está pasando He aguantado cuatro puñetazos Tres golpes con una llave inglesa Yo creo que ya basta Tendré que luchar por mi vida también O me dejo matar por mi hermano ¿Puedes hacer una encuesta por favor? Para saber ¿Cómo te lo que estoy? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres una? Porque quiero saber qué piensa el chat No tiene ningún sentido Para mí no tiene ningún sentido Vale pues para mí tiene mucho sentido Yo sé que habrá personas Que piensen como yo Aunque sean pocas Por favor Puedes hacer una encuesta O sea A ti te empiezan a pegar puñetazos Y tú dices Tío lo siento Te quiero mucho Después de qué? Pum otro puñetazo Tío lo siento Te quiero mucho Pum otro puñetazo Lo siento Te quiero mucho ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿De qué? ¿Después de hacer qué? ¿Después de hacer qué? ¿De qué? Después de eso Lo mismo ¿Ah sí? ¿Ah sí qué? ¿Después de robarle la novia a tu hermano? Sí ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué de qué? ¿Qué de qué? Juan, ¿puedes hacer, por favor, una encuesta? ¿Pero para qué? Es que no se ven aquí las encuestas Si se está haciendo una encuesta, decidme que está saliendo Es que no se ve nunca en el chaterino, tío ¿Tú no puedes hacer encuestas? En el chaterino nunca se ven ¿Por qué? No sé, porque no se ven Pues esto es una basura de Twitch Está, está ya la encuesta, está la encuesta 50-50 Mentira, eso no es verdad Coño, la gente lo dice porque lo está viendo ¿Es 50-50 de verdad? Coño, si quieres, lo miramos rápidamente Mira, eso me meto yo aquí en Twitch Me meto yo aquí en el chat de Twitch, como tal Y aquí en Twitch ¿De qué parte estás? Oye, qué fuerte Ya vas ganando tú Oye, oye, ¿ves? No soy tan loca, guapito Un chaval, chaval En el mundo de los macho menta Tampoco hay tanta gente Es que esto no es ser un macho menta No Esto lo que es, no soy un pelerazo Que te están pegando una puta patita Quiero, soy lo mejor en mis niños Por vosotros tengo yo esperanza en el mundo Por vosotros Oh, por favor, de verdad Es que no vea, tío Esto es increíble Oh, me descojono, de verdad Mira lo que va a pasar Ahora se va a guiar parda Oh, me descojono, de verdad Oh, me descojono Oh, me descojono Oh, me descojono Oh, me descojono Se van Pero si había Un montón de zombies Que vaya moría Perfectamente comprensible Aquí lo que ha hecho el David Que se pide, obviamente Que va a hacer Se pide, le voy a chuparla Normal Dos tontos menos Ok I've been here before More than once It's not gonna end well for everyone You have to decide It's hard to be caught in the middle I know that Help Kate Ayuda Ayuda Kate a salvar Richmond O ve detrás de Gabe Y de David Ayuda a Kate ¿No? ¿Tú qué dirías? ¿Tú crees que podríamos salvar Richmond? En realidad es culpa tuya Todo lo que está pasando en Richmond Yo ayudaría a Kate A intentar salvar Richmond Ok Joder A ver A ver Ir a por Gabe y David Lo veo ya Una batalla perdida Yo ya Vamos a buscar por la esperanza Y una nueva familia Nada Team cuñada Let's go Run de la cuñada Cuñada de David Luego vamos a buscar a Gabe Si seguimos con vida A si es que se mía así ¿Qué pasa? Que me lo paso muy bien Leyendo el chat con estos juegos Tí ¿Qué pone ese que está haciendo el pecho? ¿Qué hace? ¿Se pone? ¿Es pepon mirador? ¡Ay, me encanta! ¡Es mi gordo! Mi gordo eres tú Mi primer gordo Mi gordo de los píxeles Es Jesus, si te pones a pensarlo Si tú te dejara el pelo largo Te parecerías un montón A Jesus Hostia, míralo Es que es un gladiador Te voy a tener dando un salida Oye, qué buena es a Kate, ¿no? Te imagino, todo celoso Está muy bien Es que me están pegando con una llave inglesa Me van a matar aquí Tenías perdido Dale, cuidado O sea, es literalmente Este vídeo ¿Qué es eso? Señores María Isabel es este vídeo de aquí Ibai, ¿por qué me pegas si yo te amo? ¿Qué es ese vídeo, tío? ¿Qué es ese vídeo? Por Dios ¿Qué? ¿Qué? Aquí Míralo, míralo Pero qué piso de hombre es esa La verdad es que es demasiado, ¿no? Incluso Como muy falso En este mundo parece el tío ahí Con la colita recogida Con la armadura puesta Y con una espada, tío Como una armadura y un caballo Claro, es que es demasiado Es demasiado fantasioso, ¿no? ¿Qué es este, primo? Ah, mira, hay más Míralo, míralo Bueno, tío Es que es muy heavy ¿Qué es eso? que acabo de darme la cara la arma, esa arma aquí hay que darle a la Q otra vez vale me encantan los equipos miren si me pueden apelar coño había que darle a los botones pelapatata y antes había una tía haciendo una ejecución pública y tú le amenazas diciendo te comes tus mocos es que eres un meme no sé si eres una persona o un post del red jajajaja jajajaja me vas a abrir jajajaja tomas por culo Si, como corres de repente. Y si, como corres de repente. Que tonto no está. Que tonto no está. No, como corres de repente. ¡Sale shit, different days! Qué mal corre Javi eh Corre muy mal Ay, Dios mío ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¡Es David! ¡No! Pues sí Cuñada Run 100% Ya estaría, cuñada Ending Sin problema y sin rayada ya ¿Y Gabe? Pobre David, tío, me ha dado pena a ti Esto por no decirle te quiero Es un personaje súper desgraciado Eh, David, fuera coña, es un personajazo eh Puede que el mejor de esta temporada El más interesante por lo menos El que más te hace pensar, el que menos indiferente te deja ¿No? David es ese personaje que te hace darle vuelta a las cosas Te fías de él, no te fías Intentas empatizar con él, pero no puede ¿Sabes? Es el más interesante de toda la temporada Porque no le he dicho que le quiera antes de que se muera Pero me parece que es un desgraciado Es un personaje Que tiene siempre muy, muy mala suerte Por favor, no No me jodas No, no No No, no Stop him, Javi That's when we crashed God damn David David You fought for me, Javi Until they... But I couldn't There were so many I fucked up After everything you taught me Oh It really hurts No te puedo perder también Easy, buddy ¿Qué? No te preocupes ni siquiera No te preocupes ni siquiera No te preocupes No te preocupes No, Gabe No No Mi pobre Clem, tío, ese de verdad ¿Premio doble? ¿Qué? De verdad, eh Lumi Mi favorito, ven Gabe No Tengo mi carta ¿Qué? Mi guardia Grab Los T.J.J. Euchre ¿Ok? ¿Qué? 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 No me ha quedado claro eso, eh Sí, está vivo Pero no sabemos dónde ¿Qué? 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 ¿Quién le come la boca? Súper forzado No No Tío, Clementine no pega nada con este chaval No, pero a Clem no le gusta No le da pena 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 Pero a Gabe sí le gusta No le da pena Es muy difícil enamorarse de Clem No le da pena ¿Me lo da pena? ¿Quién le da pena? ¿Quién le da pena? Dale la pistola por favor Dale la pistola por favor Dale la pistola para que lo mato yo y ya está Se va a matar él Coño pues lo mato yo ¿No? Pero él quiere hacerlo Él ha dicho no quiero que lo hagas por mí Quiero hacerlo yo El niño por fin está madurando Quiere hacerlo él Yo qué sé, no me parece... No sé Vale, ok, porque se mate Ok, ok Ok, ok Aquí vas Mata lo que cuesta pa' la racha Mira, mira No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Juan No, no Es que en los momentos más dramáticos es cuando más helipollas se dicen Sí Sí Ok Bye Bye Javi Bye, buddy I love you I love you too I'll say hi Mariana Juan, en verdad te tienes un tortazo Mira, mira Juan, mira Saludar a Mariana de tu parte Ok Ay Ay Ay, parece que estoy loco Hostia Oh Tres días más tarde Marisa, ves que mira las helipollas que están poniendo ahora tío No puedo Esto es el efecto Sí, es el efecto biblioteca de Mierda, ahora tengo que estar inmerso en el juego Y no podemos decir cuñada sin hijo, looteado Looteado tío Y yo cero empatía con el pobre Gabe Al final ha sido bastante menos inútil Kevin ¿Eh? Y el puto niño ha madurado Buah hermano Justo madura y se muere pero... Vaya la ending que se viene, me flipa esto eh Tío, si hubiéramos ido detrás habían sobrevivido ¿Estamos en una iglesia? No hombre, aquí no Esta es la casa del señor ¿Eh? Dime Si hubiéramos ido detrás habrían sobrevivido Seguramente No, no lo sé No tengo ni idea ¿Tú qué crees? Es que no lo sé No creo, sí No creo Yo quiero cuñadita, cuñadita No has dicho nada Mara la cuñadita ahí Bueno Alberto, no has dicho nada Es que no lo sé Marisabel O sea, literalmente has dicho de todos lados Tienes que hacer Señores, ¿sobrevivían o no? Decidlo vosotros Ellos se salvan y moría Kate No me lo puedo creer Moría Kate Hombre, este es el good ending Este es el good ending Vale, vale En el otro final moría esta Y me quedaba con el Davey y con el niño gilipolla Bueno No, pues a mí me caían bien los dos al final Dame la pena A mí me ha dado mucha pena Gay, pobre gay Eh, no era tan guapo el niño Es más guapo ahí la foto Esa foto... Escúchame Mira todos los muertos ¿Por qué ponen una foto de la guarra esa? Eso digo yo, tío Quita la foto de... Ponen una foto de Hitler ahí también, ¿sabes? Un te quiero más y se habrían sobrevivido Es que Juan Alberto Tío, un te quiero a cambio al final Pues sí No 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 Vale, es oficialmente ex cuñada Ahora no pasa nada Se va Se va Como que se va una polla Estás enfadada con tío, te imaginas Te imaginas Se pira Que al final hubo una paja en la cama y me acuerdo Baja el tío Normalmente el silencio me asusta Cuñada de un casa libre En un viejo vano en las calles con no los guardios No 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 Es muy pronto Vamos a viajar Vamos a viajar Vamos a ver el mundo Vamos a ver el mundo Vamos a marinado Me siempre he querido ir a Tokio y verlo Ponerlo. Y también me gusta... Juan Alberto. Vamos, Marina, dos. ¿Qué pasa? Mañana te puede morir, hijo mío. Bueno, pues entonces con más razón vamos a tener un hijo. Pero que estás enamorado. Se va a poner a muy embarazada, va a París, no vea el drama. Nueve meses con eso ahí, por favor. Venga, que tengas una familia. Si antes hay que follar y a ti eso te gusta, ¿verdad? Pues venga, dale. Pero a mí me gusta de normal. ¿Eh? De normal. ¿Eh? Follar normal en plan de sin, ¿sabes? Con protección y eso. Lo que no vea, si no. Es demasiado pronto, yo creo. ¿Le has dado? ¿Juan Alberto? Al final vas a hacer que no estés ni juntos. Es que eres humildo. Pero esto no es nada malo, ¿no? Tío, que podrían haber empezado a ser felicitados. Un segundillo, un segundillo, un segundillo. Un puto segundillo ahora mismo. Se muere mi sobrino. Se muere mi hermano. Se muere el otro, el de la moto. Y esta tía me dice a los tres días. A tener un hijo ya. Y yo le digo, todavía no, ¿no? ¿Y eso está mal? Que de más gracia, ¿verdad? Se va ahí con Jisoo. Se va ahí con Jisoo. Bueno. ¡Como te descuide el Jisoo! Te la quita, vamos. Corto, directo. Puey, está empanado ahora. Ahora, no quiere tener hijos, no quiere nada. Pero tú sabes, bueno, el trabajo que es eso luego. Eso tarda mucho en fecundarse, ¿sabes? Y además que en tres días te puede morir, coño. Anda, que no veas. Pues me fue a Jisoo. Ahí está. En el caballo, ¿no? Bueno, en el buchetre. Me gusta, Jisoo. Me fue a Jisoo. Pues ojalá. Dios, le gusta de verdad. Quédate. Quédate. Hay espacio. Oh. Estoy seguro que hay. Pero tenemos otras personas dependiendo de nosotros, Javi. Just la forma como es. Estaba preocupado por ti, Javi. Por quien eres dentro. Te ayudaste a salvar a estas personas, pero eso va un largo camino para mí. Las posibilidades segundas están en corto de consumo estos días. Eso es lo que este lugar puede ser, si te lo dejes. Confío en mí, pero la vida dentro de las paredes es un poco diferente que la vida en la calle. No tomes cortes como Joan. Tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo correcto. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change. And I think you should. For the better. God knows this town could use it. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Se convierte en el líder, ¿no es esto? Que personaje hace O sea, este es el final Pedro Sánchez Tiene que encontrar a Alberto Juan Si esta vivo, no creo que este vivo o no Mira Mira Lo que yo dije Porque la de la de la de la de la J.A.J. Hazlo por ella por arriba En la última temporada tú eres Clementine, ¿no? En la última sí que controlas a Clementine otra vez, ¿no? Tengo que encontrar a AJ Javi, he esperado tanto tiempo, pero ¿podrías hacerme un último favor antes de irme? Ooooooh Musiquita de la primera Esto es lo que le decía a Elie que hiciera, que se cortara el pelo Que rara está así, ¿no? Yo puedo olvidarse de ti, dile eso, que es la mejor Clem Pero, ¿y qué edad tiene Javi? Tres años Javi 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 tiene 25 Alberto Juan, coño ¿Qué edad tendrá Alberto Juan? Quiero decir ¿Dónde se ha podido ir el niño con tres años? ¿Quién se la ha llevado? Así es Javi Es verdad que tú eres pelo de abuela, ¿no? Jajajaja Me dio un poquito la verdad Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Está vivo gracias a ti Jajaja 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 Bueno, tú sobreviviste. Tengo que. Pero te amabas. ¿Cómo sobreviviste eso? ¿Cómo? Eso es lo que es bueno en un corazón rompido. Cuando te miras todo rompido y rompido en la pared, te descubras las piezas que necesitas versus las que te gustas. Si estás listo para seguir adelante, eso es. Si. Tío, cortecito Modric, ¿eh? Oh, me encanta, guapísima. Hostia, vaya mierda, la ha dejado feísima. ¿Qué dije? Estamos modernas. ¿Qué estás hablando, loco? Parece de física o química la chaval ahora, tío. Me gustaba más con la fronquilla, la verdad. ¡Cortecito de cojones! ¡Qué malo que la ha hecho en el pelo, hermano! ¡La ha destrozado! ¡Que está más mayor! ¡Que me gusta! ¡La ha destrozado! ¡Que no! ¡Que está más mayor! ¡Que está mejor! ¡Que está muy bien! Córtame las puntas solo, por favor. Y le haces eso, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! ¡Si Lee estuviera vivo, lo matan! ¡Pues yo no lo debo dar! ¡Menuda cagada! ¡Menudo cagadón! ¡Que no, que está muy bien! ¡Que no lo debo dar! ¡Pues yo no lo debo dar! ¡Eso es con ti, Clementine! ¡Pues yo no lo debo darme! ¡Cortecito de cojones! ¡Cortecito Silito! ¡Cortecito Silito! ¡Sí, de verdad! ¡Pues yo no lo debo darme! ¡Moledita de castaña! Si Lizur ha abierto la puerta esa Con una manzana Enchufa Enchufa no va a tener un camión Así Con la chupa está mejor Está guapa Está mayor Mira la vez que es más bonita ella Joder vaya corte de mierda Que locura Madre mía Mira eso Mira eso por favor Cuñadita ending Y acaba así Es verdad que Final Flojillo eh De epicidad Tu experiencia con David fue disfuncionar Aceptaste la ayuda de David Después de haberte dado golpeado la noche En que tu padre murió Intentaste irte de Richmond sin David Te distanciaste de David cuando más lo necesitaba Que pena de mi David tío Tu experiencia con Kate fue cariñosa Besaste a Kate de la chazarrería Apoyaste el plan de Kate para escapar Le dijiste a Kate que deseaste tener un futuro con ella Rechazaste el día de Kate y crear una familia Es que ella la rechazaba ¿Has visto? Perfect ending es esto para mi Nada está fatal Mi experiencia con Kate fue seguridad ante todo Enfadaste a Gabe al no quedarte la cara Te dijiste la verdad a Gabe sobre eso en todo el barrio Ayudaste a que Gabe salvara a Richmond Le diste tu pistola a Gabe A quien habrías mordido Para que pudiera evitar convertirse Se murió Tri Le dijiste a Tri prometiéndole que no Crearías problemas tan frescos Luego fuiste a la chatarrería sin decirle a la Tri Para llegar antes Y te salvó la vida en el paso del nivel A pesar de que no habías elegido que se salvara Muy buena persona Tri Eleanor está viva Aceptaste la oferta de Eleanor De escapar a caballo para ir a la chatarrería Eleanor descubrió su plan de incitar a una rebelión contra Joan Y al final no perdonaste a Eleanor Por su traición ¿Qué haces? Bájale la música De tu Clementine aceptó la oferta de Ava De conocer y unirse en una frontera Conveciste a Ava para que te ayudara Cuando la atrapó robando pistolas en la almería Elegiste que Ava siguiera Es que esto me sudo la polla la verdad Crecente ignoró el consejo Que sí, que ya sé lo que he hecho, coño Como me has sido, lo has matado Jesús Ava Al conocerlo confiaste en Jesús Y no le ataste las manos Luego prometiste a Jesús Que siempre haría lo correcto Para que Richmond sobreviviera Y por último prometiste a Jesús Que no, 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 lo mismo Joan se ha muerto y Clint Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se sabe ¿Qué ha pasado? Se acaba de buguear esto Clint expulsó de Richmond Rechazaste el trato de irte de Richmond De forma pacífica Y el paradero de Clint es desconocido Aparecerá en la última temporada seguro Y ya está Oh, por favor ¡Ah, qué guay! ¡Ah, qué guay! I'm gonna find you, AJ Muy guapa esta temporada Me ha gustado Muy guapa Me ha gustado mucho Muy guapa, tío Para nada es mala Ni es aburrida Ni se hace pesada De hecho a mí se me ha hecho hasta corta Se me ha hecho corta a mí también Se me ha hecho hasta corta La verdad A mí esta temporada me ha encantado Me ha gustado mucho Vamos que... No más que la 2 y que la 1 Lógicamente porque la 1 y la 2 Son muy, muy top Son muy top Pero esta es muy buena también, tío Yo estoy de acuerdo Y entiendo que sea la que menos gusta Porque al final es un poco Que, bueno Es que Clem no es la pelota Pero está ahí O sea, está todo el rato Y ahora seguir con Clem Claro, teniendo... O sea, no es la protagonista Porque no la controla Pero Clementine está todo el rato ahí Es lo que tú dices The final season Esto dura 4 minutos Yo no voy a poner un vídeo De 4 minutos, ¿no? Señora, ¿queréis que veamos el tráiler? De la última temporada Lo que pasa es que son 2 minutos y medio Y a lo mejor es demasiado Oh, Dios, que sean tan largos Pero... Por eso Bueno, aquí podéis ver una imagen Si queréis Yo he visto la miniatura ya O sea, que... Esto ya es mujer, bien Sí Ya sabemos que ha encontrado No, 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 por favor No, no, no Y los gráficos han cambiado Escúchame La actriz ha cambiado ¿Qué dice? La voz O sea, no es La actriz ha cambiado La actriz de voz, ¿no? Es la misma Hostia, pues no vea, tú No pongan nada, por favor O sea, yo no quiero Ya sabemos que encuentra a Alberto Juan Vale, vale, ya está No vemos No vemos traer que si no, no... Eso sí es bastante spoiler Sí, sí, nos spoileamos Nos spoileamos A ver, yo daba por sentado Que encontraba a Alberto Juan, ¿sabes? Tampoco lo veía tan raro, ¿no? Digo yo Qué bueno, tío Que me eché a reír y me he pegado Y qué bien me lo paso con estos juegos, ¿eh? Y contigo, o sea, contigo Por supuesto, me refiero A ver, te lo pasas súper bien con los juegos No, no, no Y conmigo No, no, primero contigo Y luego con los juegos Hombre, conmigo te ríes Como nunca te ha río con un videojuego La verdad Nunca me río tanto como contigo Bueno, con el Marco Con el Marco me río más, la verdad Y con André, vaya Y con André y con el Guille Y con el Guille, nada Y con el Guille también Que tontería que dice en el cuarto Te falta para llegar a ese nivel Pero estás ahí, estás ahí De risa me refiero Al resto lo superas en todo Pero decir tontería Está poco a poco Qué bien, ¿no? Qué suerte tengo Señores Nos piramos ¿Vale? Mañana no nos vemos Que mañana estaremos por ahí Así que nosotros nos vemos el viernes Con Resident Evil 4 A ver si metiéndole caña En mi juego fab Por... El Resident Evil 4 Fuera, coña Creo que te gustaría A ver si metiéndole caña El viernes Podemos Por lo menos estar muy cerca del final Y no lo terminamos El domingo, por ejemplo Antes de entrar a la serie Del Project Zonboy Le echamos las dos ahorita Y no lo terminamos O algo así, ¿vale? Así que mi intención es esta semana Terminar Resident Evil 4 también Y empezamos con el Project Zonboy Así que nada Eh... Nos vamos Buenas noches mis niños Me lo he pasado muy bien Eh... A mí me encanta de verdad Ojalá hubiera juegos así para siempre, tío Bueno, nos queda la última temporada Es que me flipa, tío Y después de esto en realidad Es que hemos jugado todo tú y yo, eh Heavy Rain Nos lo hemos pasado El Detroit Nos hemos pasado Bueno, el Fahrenheit no El Fahrenheit está guapo Eh... Los de Dark Pictures Anthology Todos Eh... The Walking Dead También Eh... Hay que jugar otra vez a Detroit ¿Qué más, tío? Yo quiero volver a jugar a Detroit No me acuerdo de nada El Detroit hay que hacerse otra vez Y me gustó muchísimo Life is Strange No lo aguantamos Beyond Two Souls Nos lo hemos pasado también El Beyond Two Souls El de Quarry también The Wolf Among Us Nos lo pasamos fuera de cámara Hace cuatro años En 2019 ¿Te acuerdas? En el piso Sí Zulo ese de Madrid Me encantó jugar en ese piso De tantas cosas Jugamos también al del Firewatch El Firewatch Ese me lo quiero pasar en directo El Firewatch es la pobre Pues yo quiero jugar otra vez Pero el Firewatch no es de decisiones ¿Te acuerdas? La más una historia ¿Te acuerdas? La del guardabosque Me gustó mucho Ese juego es una locura Rerunde de Quarry ¿Te imaginas? Estoy súper O sea Tengo unas ganas De jugar última temporada Me gustan mucho estos juegos Tío Es que me gustan mucho Es la polla la verdad Es que Uff Yo diría que es tu género favorito ¿El qué? Este Hombre Porque los otros géneros No me gustan No Habrá géneros que te gusten Pero en los juegos No, pero digo Que los juegos que a ti más te gustan Son estos Los de decisiones Los de decisiones Son los Sí, sí, por supuesto Por eso O sea Pero ¿por qué? Porque me recuerda a una película Y una serie Welcome to the game Es buenísimo Welcome to the game ¿Qué coño es esto, tío? Welcome to the game En Steam Uy, qué susto Tiene pinta de dar miedo Eso es de miedo, Juan Yo qué sé Ha dicho esta gente No, no, no Horror Creepy No, no, no A ver, coño Pero esto es un juego de Unity, cabrones Quiero decir Edit takes two Ya, pero eso me lo pasé con Andrés Pero esto de qué va ¿De puzzle? ¿Cómo empiezas a jugar un juego tan rápido, hijo mío? A ver, el tráiler me parece un ñordazo, eh El tráiler no me ha dicho nada Un juego de puzzle Y parece por el rollo Saw, parece, ¿no? Sí, me ha dado mal rollo Yo creo Pues nada Señores Que nos piramos Nosotros nos vemos el viernes Y además así Pues cuando encarte otra vez Ya te digo Podemos hablar de que yo me vaya para Madrid Y juguemos la última temporada Vale ¿Vale? Sí Tengo muchas ganas Me gusta mucho Así que eso Buenas noches, mis niños Buenas noches Nos vemos pasado mañana Aquí Seis los mejores Ahí está Como siempre Muchas gracias, de verdad Un besillo Espero que lo hayáis pasado guay Y que hayáis disfrutado Nos vemos en la última temporada de The Walking Dead Buenas noches Que descanséis Í PES Í PES Gracias.